Música En este grandioso instante Y a mi comandante Chávez por sacar por adelante Rescansando la riquera De mi patria tan gigante Aquí tenemos presente un trabajo interesante Nuestra planta de llenado, gracias a mi comandante Y al señor Douglas Machado por su trabajo brillante Amigo Julio Villegas, tú siempre perseverante Y los demás dirigentes por su enseñanza radiante Yo sé que va a estar orgulloso, mi paisano Hugo Chávez Por este inmenso trabajo que todos vamos a darle Demostrándole lealtad con conducta irreprochable Poniendo de nuestro esfuerzo y sacar hacia adelante Nuestra planta de llenado y a cada pueblo llevarle El gas hasta sus hogares porque es muy indispensable No permitamos que vuelvan esa punta de maleantes Vamos a sacar un nido, Venezuela hacia adelante Porque ya el imperialismo ya casi quería adueñarse Sacamos a ese móvil, ese monstruo sobornable No permitan con patiosas que vuelvan a estos lugares Hasta la victoria siempre con mi comandante y jefe Hugo Rafael Chávez Villa No permitan con patiosas que vuelvan a estos lugares No permitan con patiosas que vuelvan a estos lugares No permitan con patiosas que vuelvan a estos lugares No permitan con patiosas que vuelvan a estos lugares No permitan con patiosas que vuelvan a estos lugares No permitan con patiosas que vuelvan a estos lugares No permitan con patiosas que vuelvan a estos lugares Un aplauso bien grande para mi comandante jefe que se oiga Santa Rosa de Balina apoyando la posición revolucionaria Un aplauso para el conjunto Un aplauso bien grande para mi comandante jefe que se oiga Yo llamo a la reflexión a esos partidos ambulantes que han estado difamándonos Y hablando mis disparates derrotemos el imperio poniendo de nuestra parte Le voy a contar un poco de un hombre que fue brillante Don Daniel Silva Pacheco, honesto si fue bastante Un gran luchador social, su pueblo sacó adelante Evitando que murieran de crueles enfermedades Solo quieres el recuerdo de este hombre inalcanzable Por eso es que nuestra planta lleva su nombre imborrable Un gran revolucionario como lo eres Hugo Chávez Yo te apoyo compatriota y vamos hacia adelante Nosotros te picharemos la pelota de falsante Para que saque de jarrón lo que han querido robarle Las riquezas de mi pueblo y al extranjero llevarse Ya me despido de ustedes y gracias por escucharme Bolívar libertador, tu espada siempre adelante Con este grito guerrero, de todo quiero escucharle Patria, socialismo, muerte, venceremos, comandante Gracias Ya lo nuestro Diga el golpe 6 por derecho José Francisco Perosa De Lorza, vamos a darle un aplauso a este Lorzano A ver ¿Qué pasó con el sonido aquí? De Lorza De Lorza es el cajón de Arauca, por ello No, 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 no No, 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 no De los guerreros Con el lado de Arpista Maestro Arpista Johnny Aquino De donde Johnny? De Marín Guardalito, de Periquera Con el 4, Olivero Roja De donde Olivero? Guardalito también De Periquera Y en esta gente de por aquí mismo, el cajón de Apure, el bajista Sandy Bolaño, de Barina, de esta sabana balinés, y Richard Guerrero, el maraquero alegre, de aplauso para el maraquero. Y aquí está José Francisco Peroza, el orzano. Unos lo llaman maizanta, y otros el americano. Americanos lo mientan porque fue hermoso el catire, entre vallo y alazano. Salió de la Chiricoa, con cuarenta de a caballo, rumbeando hacia Menoneño va, Pedro Pérez Delgado. Unos lo llaman maizanta, y otros el americano. No hay quien le pique adelante, no hay quien le aguante la carga, no hay guerrillero en los llanos que le eche la concha al agua. Catire con dientes de oro, y con espuelas de plata, bueno de cola y de soga, bueno de tierra y de agua. Escapulario cosido con una virgen pintada, el huehuama con borlita, flequillo en las alpargatas, y al hombro una manta azul con la vuelta colorada. Y ahora les contaré, ¿por qué lo llaman maizanta? ¿Por qué lo llaman maizanta, Perosa? Porque cuando pelea, Pedro Pérez Delgado, en el momento de trabar la pelea, y antes de que salga de la funda el machete, arma los aires con su grito de guerra. Y así en la carga, va gritando el guerrillero, maizanta virgen del socorro de Valencia, madre santa dice la gente, pero maizanta dice maizanta, y las maneras de los hombres, los hombres deben respetarlas. Y a Pedro Pérez Delgado, no tiene madre, ni patria, ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria, los cruzan madres con sed, los surca una patria tostada, pero tiene el paraulato metido entre las patatas, y junta madre con virgen, y junta virgen con patria, y cuando va la pelea pone a las tres en el anca, patria, madre, socialismo, o muerte. Varina, Varina, la gana de Varina. ¡Gracias! Gracias muchachos, buenos días, buenos días, buenos días, sabana, sabana, sabana tierra, que bella está la sabana, estamos en el corazón de la sabana de Varina, en el cajón del Boconó y del Masparro, por aquí el río Boconó, por aquí el Masparro, saludos al pueblo de Santa Rosa, Santa Rosa de Varina, Santa Rosa que te recuerdo tanto, Santa Rosa que te quiero tanto, Santa Rosa, mi jaguar, Dolores, Libertad, Puerto Nutria, Ciudad Nutria, sabaneta, sabaneta, Santa Rita, la raya por aquí mismo, Veguitas Boconóito, por aquí nací, por aquí crecí, y esta sabana la llevo en el corazón, a toda Venezuela un abrazo, domingo 31 de agosto, se va al mes de agosto, 2008, planta comunitaria de llenado de gas, la revolución gasífera. Bueno, hemos iniciado el programa con una verdadera, un verdadero huracán musical, con este conjunto de los muchachos, y la voz de José Francisco Perozo, cantando precisamente la revolución del gas, la revolución del gas. Saludamos a todos los invitados especiales, aquí estamos en el kilómetro 55, troncal 2, carretera Sabaneta-Ciudad Nutria. Hemos cruzado la sabana, y estamos inaugurando hoy, esta planta comunitaria de llenado de cilindros de gas, licuado de petróleo. Vamos a saludar pues, al gobernador del estado Varina, Hugo de los Reyes Chávez. Y a su esposa, la primera dama, mi madre y mi padre, ya la bendición. Sabana, cuidado, tengan cuidado muchachos, que sopla, dura la brisa, ¿por qué no me mueven un poquito esto? Sopla, dura la brisa, por aquí no les dije pues, que empezamos con un huracán. Un huracán, palabra cierta diría por ahí alguien. El brujo Colacho, que sería Colacho, chico. El brujo Colacho. Vamos a saludar también al próximo gobernador de Varina, Adán Coromoto Chávez Frías. Por ahí alguien. Y yo voy a comenzar por decirles algo. También tenemos invitados, está la embajadora de la República Argentina, está por aquí en la sabana. ¿Cómo estás? Alicia Castro. Alicia Castro se vino a caballo porque ella es de La Pampa. De La Pampa, está también nuestro embajador venezolano en Argentina, Arevalo Méndez. Maracucho. Bueno, no Maracucho, Cabinero más bien, ¿no? Perdón, de Machique. Pero Arevalo, allá está el caballo donde vino la embajadora argentina. Ahí está. Lo vio, embajadora. Ella es de La Pampa, mujer de a caballo y de batalla. Y Arevalo Méndez, nuestro embajador en Buenos Aires, conoció esta tierra hace muchos años. Estuvo bailando joropo en Santa Rita, en un tierrero aquí mismo. Santa Rita de Varina. Cuando ascendimos a Capitán, nos vinimos a parrandear por aquí varios días, con su inseparable compañera de toda la vida, de que eran novios. No está Chabela, se quedó en Buenos Aires. Chabelita, desde aquí, un beso a mi querida Chabela. Es como una hermana, Chabela. Bueno, saludo también por aquí a otra embajadora. No sé si vino a caballo. A lo mejor vino fue en Metrocable, la embajadora Marían Feldman, de Austria. Hola, Marían. Bienvenida, Marían, a esta tierra y todo su equipo. Gracias, Marían. Ellas son embajadoras de esos países hermanos que están aquí ayudándonos. Ayudándonos y, bueno, activando programas de intercambio, de cooperación. También está un grupo de empresarios austríacos, argentinos y de otros países. Ya más tarde vamos a hablar un poco con ellos y de ellos y de qué están haciendo aquí. ¿No? Allá hay unos empresarios austríacos que están rojitos del sol por allí. Eso es bueno para la salud. Este calor es bueno para la salud. Le da el calor caribeño, llanero. Bueno, por ahí está también mi hija María. ¿Dónde estará María? A María le están haciendo una campaña que sí es mi sucesora. Que si yo la estoy preparando. Entonces déjenme quieta a María. Déjenme quieta a María. No se metan con María. María es mi corazón. Uno de mis corazones, pues. María. María es barinesa. María es de aquí de Barina. Ella nació en Barina. Nació en Barina un 12 de marzo de 1900, no digo. En 1900 no digo. 12 de marzo era día de la bandera. Y yo le iba a poner María Bandera. Pelearon conmigo mi mamá, la madre de María, Nancy. ¿Cómo se te ocurre? Peleamos. Yo me fui a la casa un rato, una tarde, una noche. Yo estaba empeñado en ponerle a la muchacha María Bandera. ¿Verdad que era lindo nombre, María? Te hubiera gustado. Y después entonces hicimos un acuerdo, María Gabriela. ¿María qué? María Gabriela, mi muchacha. Bueno. Ahora, yo saludaba a Adán, el próximo gobernador de Barina. Ahora fíjense. Fíjense ustedes de qué se trata. Barineses y barinesas, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el fondo de esta batalla? Venezolanas y venezolanas y venezolanos, ¿de qué se trata? Es muy importante que todos reconozcamos, miremos el fondo de esta batalla. No es Adán por Adán, o no es Diosdado por Diosdado, o no es Aguilarte por Aguilarte. Saludamos desde aquí a Apure, la tierra grande de Apure, aquí mismo, y al gobernador Aguilarte Gámez, candidato a la reelección, tengo fe en que en todos estos llanos, todos estos llanos, Alicia, fueron nido adeco. Aquí sí es verdad que había una dictadura, yo la vi y la vivimos, pues. Eran unas macoyas corruptas, ¿eh? Arbitrarias, represivas, que utilizaban a la fuerza armada, a la policía, ¿para qué? Para arremeter contra los pobres, contra los campesinos. Todos protegían a los latifundistas, a los mafiosos, todo estaba comprado por la dictadura aquella con careta democrática, los jueces, todos arremetían con medidas contra el pueblo, contra los pobres, pues. Es la lucha de clases, es la lucha de clases, la misma que plantea Carlos Marx, es la lucha de clases. Es que no se logró el proyecto de Bolívar, es mucho antes que Carlos Marx decía, en un discurso de tantos, memorables, y Bolívar escribía casi todo, ¿eh? Para dejar huellas seguramente, escribía, 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 dictaba, 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 firmaba y firmaba y firmaba. Él decía, por allá, por 1815, dijo, de ahora en adelante, habrá en Venezuela una sola clase de hombres y mujeres, agregamos hoy, ¿verdad?, por los tiempos de revolución y de igualdad de género que estamos viviendo. Una sola clase de hombres y mujeres, una sola clase, todos seremos ciudadanos. Pensamiento revolucionario de Bolívar, igualitario, eso no se pudo cumplir, y aquí estamos en la misma lucha. Ahora, ¿de qué se trata este proceso rumbo al 23 de noviembre? Ayer, por cierto, yo estaba firmando documentos, porque salimos de aquí, directo a Sudáfrica, vamos a Pretoria, a una visita de Estado, a encontrarnos con el presidente de esa inmensa república surafricana, el buen amigo Beki, en Beki, Tavon Beki, y el pueblo de Sudáfrica. Estamos preparándonos para la cumbre en Venezuela, a finales de año, entre los países africanos y los países suramericanos. Esa va a ser una cumbre muy importante, hay que ir preparándose para esa cumbre, África y América del Sur, acercándonos, uniéndonos, interactuando juntos para, bueno, cooperar. Es la cooperación sur-sur, la integración. Bueno, entonces estaba yo revisando papeles, firmando cuentas, la ministra Yubiri, hablé con ella un rato, le firmé, ayer aprobé 800 millones de bolívares fuertes, es decir, cerca de 400 millones de dólares para terminar el año en un conjunto gigantesco de proyectos de saneamiento. Esto, solo le pedí a Yubiri, Andrés, que hagamos un esfuerzo adicional en la política comunicacional para que el país sepa, vea. Mira, el saneamiento del guaire, eso avanza. Por debajo de la ciudad de Caracas, me explicaba ella, mire, presidente, me mandó unos videos. Por debajo de la avenida Bolívar se está trabajando. Obra, saneamiento del guaire. Por arriba, por las quebradas, estamos haciendo presas de esas de, ¿cómo se llama? No como filtro, pues, arriba, en los cerros, recolección de agua, para evitar que le caigan sucias al río, pues. Hasta el acueducto La Guajira, Arevalo, tú que eres por allá medio guajiro, el acueducto Huinca. Por primera vez vamos a llevar agua potable a nuestros hermanos guajiros. Y está casi listo el acueducto, cientos de kilómetros. Dentro de poco inauguraremos el gran acueducto bolivariano de Occidente. Doscientos, algo así como doscientos kilómetros en Falcón, para llevar agua a todos los pueblos del estado Falcón, incluyendo Paraguaná, pueblos que nunca tuvieron agua potable. Está casi lista la presa del Guapo, aquí en el estado Miranda, que se nos fue con la tragedia de Vargas, aquella arremetida de la naturaleza. Esa presa se fue, yo recuerdo el desastre que hubo allí. Bueno, en fin, desde pequeñas obras, tuberías, plantas de tratamiento de agua potable, por aquí vamos a hacer un acueducto, de allá arriba, de la montaña, de allá del embalse del Boconó y Masparro. Tenemos que hacer un acueducto que pase por todos estos pueblos, un gran acueducto. Eso está en los planes. Bueno, ayer aprobé... ¿Ese es el acueducto de aquí? ¿Qué imagen estás lanzando tú ahí, que estoy viendo unos acueductos ahí? Cualquiera, bueno. Está bien, vamos a darle un aplauso a los muchachos, a los presidentes, miren. Los tenemos listos. Eso parece que no es de gas, no es de agua. Ese es el gasoducto. Bueno, ese es el gas, no el agua. Pero bueno, entonces ayer aprobé 800, casi 400 millones de dólares para terminar este año, ese conjunto de obras. Algunas siguen para el año que viene. Bueno, y aprobé un conjunto de medidas. Y entonces estaba viendo televisión un programa de Nolia, Alberto Nolia, Papeles de Mandinga. ¡Ah! Ahí está la verdad. Ahí está la verdad. La verdad verdadera. La verdad verdadera. Que se los dije yo cuando vine aquí a Barinas hace ya mes y tanto. Y yo que ya he recorrido varias trochas. Y varios caminos. Y he sentido las puñaladas de la traición. Lo que llamamos por aquí, por el monte, las puñaladas traperas. ¿Verdad? Traperas. Y lo vuelvo a decir, ahí están. Ahí están las grabaciones que ayer transmitió Nolia. El traidor mayor. El traidor de todos los traidores. Aquel al que yo dije una vez, ingenuo yo, engañado yo, muchacho yo. Por eso usted tiene razón, mi general. Una vez mi general Pérez Arcai, me dijo, antes de yo ser presidente, o en esos días me dijo, Hugo, Hugo, tienes que ponerte viejo antes de tiempo. Te tocó ponerte viejo antes de tiempo. Porque ser viejo ayuda. Bueno, razón, ese sabio dicho popular, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Eh? Entonces, bueno. Ah, yo engañado. No, que un supuesto padre. Bueno, ya definitivamente aquí está mi padre, Hugo de los Reyes. Y mi padre, verdadero padre político, está allá en La Habana. Fidel, hola Fidel. Hola Fidel, padre. Ese sí es mi padre. Mi padre político. Y no solo mío. Yo creo que es el padre de todos los revolucionarios y las revoluciones de este continente. ¿Ve? Pasó el ciclón por La Habana. Bueno, tocó La Habana, pasó por la Isla de la Juventud. Pasó y golpeó muy duro Cuba. Tengo el último informe ahí. Y, afortunadamente, nos dicen que no hay víctimas mortales. Pues Cuba ha desarrollado un buen sistema de defensa y de protección a su población. Extraordinario sistema. No solo sacan la gente, se llevan las gallinas también. Y la vaca y se llevan los chivos. En Haití Dominicana golpeó duro y hubo varias decenas de muertos. Nuestro sentimiento a esos pueblos hermanos. Bueno, estamos listos. Estamos enviando hoy ya agua, alimentos para Haití. Sobre todo Haití Dominicana. Y si Cuba necesitara algo, le dije al ministro, llamen a La Habana a ver si hace falta algo que podamos ayudar. Hay que estar atentos siempre a estos ciclones que van y vienen en esta época. Y todas las tragedias que se cierren sobre nuestros pueblos. Además de la miseria, el hambre, el imperialismo. Pues vienen además los huracanes. Y ojalá, ojalá se apague ese huracán antes que llegue de nuevo a New Orleans. O Nueva Orleans. He visto anoche imágenes, estaban evacuando miles de gente. Ojalá que ese gobierno atienda de verdad a esa gente y no los dejen abandonados como los dejaron hace varios años. ¿Cuánto fue lo de Catarina? Hace unos dos años, tres años. El desastre aquel terrible al pueblo de los Estados Unidos. Nosotros queremos al pueblo de los Estados Unidos, como a cualquier otro pueblo. Cualquier otro pueblo, ese es un pueblo. Esos son seres humanos. No, no, no somos enemigos de los Estados Unidos. No, solo estamos enfrentados al gobierno imperialista que está allí. En los Estados Unidos. Pero algún día en ese país tendrá un gobierno digno, democrático, honesto, pacifista, humanitario y humanista. Algún día, Dios mío, ojalá que el próximo gobierno, sea quien fuera el presidente ya, indique un giro, un cambio en esa dirección. Que se olviden de dominar al mundo porque no lo van a lograr. Ya no lo van a lograr. Bastante daño le han hecho al mundo. Desde las cúpulas imperiales norteamericanas. Con esa pretensión de dominación y de hegemonía universal. Bueno, pero, bueno, entre ese mirar imágenes, firmar papeles, hablé con la presidenta Cristina ayer por la tarde un rato. Ando un poco afectada de una tos. Le dije, no hables tanto. Ella habla... Lula dijo hace poco allá en una reunión, ya consiguió Chávez quien hablara más que él. En una reunión. Bueno, cuídate Cristina, no hables tanto, descansa hoy domingo. Bueno, hablamos un rato, evaluándole, informé, embajadora de la reunión, y a ella estaba informada, por supuesto. Yo le dije algunos detalles de la conversación con el secretario Chávez, con la embajadora, con los empresarios, los seis acuerdos que firmamos. Ella me dijo que había estado en el INTI hace poco, en la sede del INTI. Ella fue a visitar y fue a inspeccionar, entre otras cosas, inspeccionó las máquinas que están haciendo allá para traerlas aquí a Venezuela y comenzar a construir, como desde hoy lanzamos, el arranque de las primeras plantas socialistas que vienen de Argentina. La revolución industrial. No nos queda sino agradecer, pues, a la presidenta, al pueblo argentino, a los científicos, a los empresarios argentinos, a la embajadora. Pero yo estaba en eso cuando de repente veo a Alberto Nollia. Y como Alberto Nollia siempre anda diciendo cosas interesantes y a veces muy graciosas, yo trato de no perderme esos programas, como el de los Robertos. Los Robertos es el mejor relax que yo pueda tener los domingos, hoy por la tarde, los Robertos, a reírme, a carcajada de los Robertos. Bueno, bueno, no de ellos, del programa, ¿no? De las cosas interesantes y juiciosas que plantean. Ahora, entonces veo a Nollia y le pongo yo, agarro el control y a veces le quito, ¿cómo se llama? El silenciador, el mute, mute, mute. Entonces, pero veo y estoy firmando y viendo, ah, puse a PAC. ¡Qué maravilla! El traidor mayor con el traidorcito de aquí. Conversando, coordinando. ¿Cómo es que lo llama Nollia? Lo llamó Nollia. Judas, Judas César. Judas César. No seas vagabundo, Judas César. No seas vagabundo. ¿Eh? Tú llegaste, alcalde, sobre estos hombros que están aquí, ¿verdad? Aquí. Sobre estos hombros, aquí. Sobre estos hombros. Y... Y bastante conversamos de tus reuniones, de tus conexiones extrañas, de tus inconsecuencias. Tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Eh? Pero no, ahí está la demostración. Si alguien quería la guinda, ¿cómo es que llaman la guinda, no? Ahí está. Dándole parte, como cuando se da parte, ¿no? Informándole, pues, al jefe, al capo mayor. Al capo mayor. Yo estoy seguro que el digno pueblo de Barina, le va a dar una lección al capo mayor y al capito de aquí. ¿Eh? Y al capito de aquí. Y a toda la tramoya que anda detrás, tratando de adueñarse de nuevo de estas regiones, de estos llanos, de estas riquezas. Ahora, una concreción, aquí está esta planta de llenado, que hemos venido a inaugurar hoy, dentro de la línea estratégica de la revolución gasífera socialista. Estos pueblos estuvieron condenados al más grande atraso durante todo el siglo XX. Yo, pues ya lo dije, crecí por aquí. Y todos estos pueblos estaban como congelados. Congelados. Nada, ni una obra. Nada, nada, nada nuevo. El latifundio y los ricachones, los de siempre. Y el pueblo en la miseria. Los campesinos abandonados, desnutridos los niños, sin escuelas adecuadas, sin atención médica, sin agua potable. Sin servicios, suficientes para el desarrollo. Ahora, una planta como esta, era impensable. ¿Por qué? No, porque no pudieran hacerla. A lo mejor la harían, o la hubieran hecho solo para privatizarla. ¿Eh? Privatizarla, porque ese es el plan capitalista. Nosotros no. Esta planta es propiedad social. Es una planta, bueno, mediana, para la distribución del gas licuado de petróleo. El gas, bueno, que se consume en las residencias. El gas domiciliario. Ahora, ¿qué pasa? Esa planta es propiedad del Estado, propiedad social, a través de PDVSA Gas. Pero esos camiones que ustedes están viendo ahí, esos activos que ustedes están viendo ahí, y el gas que, bueno, que ya está llegando aquí, gas licuado de petróleo, repito, eso es de la comunidad. Es del pueblo de Santa Rosa, es del pueblo y de las comunidades vecinas, es de los consejos comunales. Es de los consejos comunales. Sin intermediarios de ningún tipo, que lo que hacen es encarecer todo para ellos ganarse la gran tajada. No, PDVSA trae el gas aquí, vienen los consejos comunales, van a administrar todo el sistema de distribución, los camiones y demás sistemas de distribución, las bombonas. Estamos trayendo unas bombonas nuevas que son de plástico. ¿Dónde están las bombonas? A ver. Ahí están las bombonas. Las bombonas de plástico, ¿ves? Estas bombonas de plástico, que las estamos importando, Rafael, ¿de dónde es? ¿Ah? De Noruega, Noruega. De Noruega, pero nosotros las vamos a fabricar aquí. Sí, estamos firmando para montar una planta en Venezuela, de Noruega y de Portugal. Estamos trayendo 600 mil en total. Estamos trayendo 600 mil. ¿Cuál es la diferencia con la bombona tradicional? Es básicamente, presidente, un tema del peso, el mejor manejo. ¿Y la seguridad igual? Las mismas. Ya le hicimos las pruebas en el ministerio, todas las pruebas destructivas que se hacen y son, bueno, resisten, superan incluso los estándares que tenemos aquí. Muy liviana. Sí. Por favor, pásenla para allá y que la gente vaya, pásenla, que el público vaya tocando, la vaya viendo, la vaya, eh, vean ustedes que es liviana. La bombona, ah, ya tenemos una. Allá tienen ustedes alguna. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces se trata de eso. Se trata de eso. De seguir marchando por estos caminos de la propiedad social, de seguir marchando por el camino del desarrollo económico, de la independencia nacional, de seguir marchando por el camino de la transferencia de poder a las comunidades. Quiero saludar a los consejos comunales de Santa Rosa y los pueblos circunvecinos. Los consejos comunales. Bueno, se trata de eso, pues. Como dice alguna publicidad por allí que está rodando, eh, bueno, como es que dice, no recuerdo exactamente el... Se trata de cuidar, ¿no? Búsqueme por ahí la, la, eh, Andrés, la... la publicidad que está en marcha por ahí. Se trata de cuidar lo que, lo que, lo que tenemos, lo que hemos logrado. Pero, de eso se trata. De eso se trata. ¿Ve? De eso se trata. De seguir por este camino. ¿Cuál es el plan que tiene la, la oposición? Ah, bueno, ya ustedes lo han visto. Andan como desesperados y que recogiendo firmas para llevar... Vaya, vaya, qué ridiculez, ¿no? Esto, esto es una ridiculez. ¿Qué andan recogiendo firmas? Para ir a la OEA. ¿A qué? Tratando, pidiendo, le van a pedir a la OEA, ¿será que ordene, será que la suspensión o la eliminación de las leyes habilitantes? Bueno, lo que me provoca es solicitar otra habilitante más. Para clavales. Para clavales 26 más habilitantes. Para que no sean ridículos, vale. Porque son ridículos, es una ridiculez. La OEA no tiene nada que ver con esto. Ah, pero eso refleja la mentalidad pitiyanqui. ¿No? La mentalidad apátrida de estos líderes de oposición que tiene que ver la OEA con esto. Con una ley que un país se dicta de manera soberana. Además, hay que decir, todas las leyes habilitantes son para beneficio del pueblo. Todas. Todas. Todas las leyes. Bueno. Ahora, ellos hablan contra las habilitantes, pero no dicen qué es lo que les... No, es la tiranía. Tú le vas y le preguntas a Cuña, a uno de ellos por ahí, bueno, vale, pero ¿cuál es tu oposición? ¿Cuál es tu razonamiento? ¡Tiranía! Como una señora ayer en la... En la... Yo no sé qué fue eso, una reunión que hicieron por allá en Caracas para coger firma ellos. Que iban a hacer una marcha y parece que no pudieron salir ni en una marcha. Entonces una señora, bueno, ahí la vimos en el Canal 8 también. Totalmente desquiciada. Desquiciada, ¿no? Lo que da es tristeza, porque es una venezolana. Ahora, ¿quiénes son los culpables? Ustedes, oligarcas. Ustedes que envenenan la mente de esa gente, los han envenenado de odio, de locura. Pero tú le preguntas, señora, señor, ¿cuál es su oposición a las habilitantes? ¿A cuál habilitante? ¡A todas! ¿Pero por qué? ¡Tiranía! Pero diga, ¿dónde está la tiranía? ¿Ve? Ahora, eso tiene que ser parte, bueno, del esfuerzo, señor Adán, candidato, próximo gobernador, pedagógico, el Partido Socialista Unido. ¿Ve? El Partido Socialista Unido debe cargar... Yo mandé a preparar este pequeño documento que... voy a ver si lo... le hago algunos agregados, como un decálogo de las habilitantes, de estas 26 habilitantes. Bueno, para que todos los patrulleros, ¿cómo están los patrulleros? Las patrulleras, los batallones socialistas, para que aprovechemos, como ellos están haciendo tanta publicidad a las habilitantes, las hicieron famosas, pues. Aprovechemos eso. Aprovechemos eso. Por ahí hay una encuesta que me entregaron hace dos días, Andrés Izarra, el ministro Izarra, que salió del dengue, ¿eh? Y salió más enérgico, porque montaron esto en 24 horas. Vamos a darle un aplauso a Andrés Izarra, al equipo de... de Aló Presidente. ¿Verdad? A Felicia. Bueno, el decálogo de las habilitantes. Una encuesta donde se le pregunta a la gente en la calle y solo 40% está enterado de lo que son las habilitantes, ¿eh? Aprovechemos que la oposición está dándoles mucha publicidad para que la gente se entere de la verdad. Eso es positivo para el país. Hay que dejarlos a ellos con su locura. Que salgan recogiendo firmas, entonces la gente se motiva. Oye, ¿qué será esto? Habilitantes, ¿qué? ¿Ve? Apromontémonos sobre eso y hagamos la campaña que tenemos que hacer. Por ejemplo, a los pequeños y medianos empresarios, que en Venezuela son cientos de miles. Sí, la ley, esta ley de crédito para el sector agrario, por ejemplo. Una ley de crédito para el sector agrario. La otra, ley de la paralización y desarrollo de la pequeña y mediana industria. Pequeña y mediana industria. Esto es privada. No es pequeña y mediana industria pública. Es privada. Y el sector agrario, los pequeños y medianos propietarios. Los felicito a los productores de maíz, tremenda siembra y cómo va la cosecha. De pronto comienza la cosecha. Toda esta sabana está llena de maíz, de arroz, de caña, de azúcar. Y vamos a seguir levantando la producción nacional. ¿Quién se opone a esto? Ah, bueno, estos locos. ¿Locos? ¿Se oponen a esto? ¿Se le puede exonerar de impuestos a los pequeños y medianos propietarios según lo que la ley prevé? Habría que preguntarle a los pequeños y medianos propietarios, ¿no? Si ellos piden que se elimine esta disposición de que se le suspendan o temporalmente o permanentemente los impuestos, el pago de impuestos. nos estamos comprometiendo a internacionalizar estas empresas pequeñas y medianas, a llevarlas al mundo, a llevarlas a Argentina, así como aquí vienen las empresas argentinas. Nosotros queremos también que un grupo de empresarios venezolanos, pequeños y medianos sobre todo, nos acompañen por ejemplo a Sudáfrica o a Argentina o a Brasil o a Centroamérica queremos potenciar la pequeña y mediana industria nacional. ¿Quién se puede oponer a eso? A los líderes de la oposición alocada, que no encuentran de qué palo ahorcarse como el, ¿cómo se llama? El capito de aquí. Capo y capito. ¿No? Se amplía hasta 20 años de plazo para pagar los créditos agrarios. Aquí están los productores del campo. Una de las más grandes limitaciones para los productores agrícolas son precisamente o es, ha sido el sistema, el sistema bancario capitalista que no le prestaba a los pequeños y medianos productores o quería prestarles para que pagaran en un año, en dos años, casi que cosechando pagando con unos intereses altísimos que pagaban con la cosecha y todavía quedaban endeudados. Estamos liberándolos. ¿Qué pequeño y mediano productor pudiera oponerse a esto? Nadie, a menos que alguien que esté loco. como una señora enloquecida que salió hace poco por ahí cuando nosotros publicamos aquello regulando el incremento del cobro de la matrícula en los colegios privados y salió una señora enloquecida diciendo ¡me están atropellando! ¡que me cobren más! ¡que me cobren! Dios mío Ahora, afortunadamente los venezolanos y venezolanas que están en ese nivel de locura cada día son menos cada día son menos y ojalá no le deseamos a nadie ese nivel de angustia ese nivel de locura porque se lo proyectan a los hijos yo me imagino bueno esas familias ¿cómo vivirán? Dios mío ¿en qué estado vivirán? ¿eh? esta señora que salió ayer haciendo señas y muecas y pegando gritos tendrá marido tendrá hijo tiene cara de abuela ya tendrá nieto oye pobrecito ese marido oye pobre ¿cómo es que el chiste aquel? me da pena con ese señor bueno pero en verdad ahora nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo de informar de informar que todo el mundo esté bien informado y cada quien tome sus decisiones la vivienda ¿eh? ¿quién puede oponerse a la ley de la vivienda? que ahora estamos obligando a los bancos a darle hasta el 100% del costo de la vivienda bueno sobre todo la clase media bueno yo hasta ahí lo dejo está a la orden mi decálogo decálogo habilitante pues para candidatos no cobro Adán no cobro no cobro nada soy asesor un poco pero no cobro candidatos ministras ministros ¿eh? allá los presidentes del canal 8 radio nacional los medios comunitarios decálogo habilitante pues y entonces aprovechemos la campaña furiosa que esta gente está haciendo contra las habilitantes para montarnos sobre ello ¿eh? y hacer como cuando los buenos coleadores ¿verdad? que aprovechan la fuerza del toro se va corriendo mientras más rápido corre el toro yo me acuerdo cuando coleaba mi mamá se ríe yo coleaba las chivas de ahí de de los sequeras y del tío Juan y del tío Juan Serrano aquí debe haber algún coleador el general ¿cómo se llama? padrino padrino no es coleador no bueno aquí hay coleadores mi papá era coleador no 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 tampoco bueno el coleador aprovecha la fuerza del toro ¿verdad? coleó a mi mamá esa la coleó el coleador aprovecha la fuerza del toro y ra o Adán que se están llamando el karateka por ahí ya Adán que era karateka aprovecha la fuerza del contrario aprovechemos esas esas campañas que ellos lanzan bueno e informemos al país bueno volvamos volvamos a lo nuestro la revolución gasífera socialista esto forma parte de un conjunto ¿verdad? de un conjunto de programas de proyectos aquí tengo la carpeta que me envió el ministro Rafael Ramírez quiero felicitar al ministro Ramírez por todo el esfuerzo y todos los logros los logros en el impulso de la revolución aludo también al ministro William Contreras industria ligera y comercio y todo el equipo del ministerio Nuris Orihuela de ciencia y tecnología ¿qué proyecto tienes tú por aquí? ¿el satélite? porque se alcanza para todo esto estoy en todos los proyectos presidente así es que se habla ¿eh? cualquiera cree que ciencia y tecnología es por allá unos locos Ciro Peraloca haciendo como experimentos y no sé qué más ¿tú te acuerdas de Ciro Peraloca? ajá no ciencia y tecnología están en todas partes debe estar en todas partes el modelo científico tecnológico lo mismo que la educación superior ahí está Luis Acuña el ministro de educación superior Titina Suárez la ministra de turismo los empresarios noruegos argentinos también está el presidente Subinca Coronel Zambrano Mata el presidente del Instituto de Tecnología Industrial de Argentina Enrique Martínez está por allá Enrique Wenceslao Madail presidente PDVSA Gas Comunal está Wenceslao está Wenceslao Jorge Paredes presidente de Inbeval Industria Venezolana Endógena de Válvula Eulogio del Pino presidente de la CBP Luis Pulido Francisco Jiménez gerente de división centro-sureste exploración de PDVSA Consejos comunales de Santa Rosa Herbie Rodríguez José Maita Rosa Maita ¿dónde está Rosa Maita? ¿está Rosa Maita por ahí? Rosa párate Rosa a ver Rosa Maita ¿cómo estás Rosa? ¿tú eres Rosa Maita? a ver dale micrófono a Rosa ¿sabes qué nos dice? de Santa Rosa Rosa ¿cómo estás Rosa? bien ¿tú eres de aquí de Santa Rosa? sí nací de Santa Rosa de aquí es mi maestro Silva desde aquí mucho recuerdo a la familia Silva y a mi maestro Jacinto Rosa ¿qué fue? dime ¿qué hablo yo? lo que tú quieras chica lo que tú quieras te pregunto ¿qué te parece esta cosa aquí de gajo? bueno me parece muy bonito ¿verdad? porque tengo hasta un hijo trabajando aquí ¿tú hijo trabaja aquí? sí y también yo quisiera que concho que nos mandara viviendas para el barrio nosotros barrio Colombia arreglar las calles barrio Colombia yo trabajo también en una escuela nosotros no tenemos sueldo trabajamos desde las 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde ¿y qué escuela es esa que ustedes no tienen sueldo? Nicolás Antonio Pulido pero cobramos muy poquito cobramos el día nada más Nicolás Antonio Pulido es aquí en Santa Rosa sí y esa escuela está escrita ¿dónde? aquí está la directora de la escuela también que es ella Lenny Camacho ahí está la directora vamos a ver Lenny Camacho Lenny Camacho ¿qué me dice Lenny Camacho? ahí está Lenny ¿tú eres directora de esa escuela? sí ¿y cómo es que ellos no cobran chicas? no, sí cobramos pero cobramos muy poquito ellos no tenemos sueldo fijo cobran muy poquito lo que no tenemos es sueldo fijo nosotros cobramos 25 mil bolíras el día pero el día que no trabajamos no tenemos sueldo ¿qué dices tú la directora ¿cómo se llama? ajá a ver buenas tardes buenas tardes mi jefe presidente ¿cómo estás tú? bienvenido a Santa Rosa muchas gracias primero que nada quiero decir algo que era uno de mis sueños presidente lo amo toda mi familia lo amamos con todo mi corazón bueno yo también te amo antes de dar y a toda tu familia y a todo este pueblo bonito presidente antes de darle la respuesta mi gran sueño es darle un abrazo grande antes de irme de este mundo ese ha sido mi gran sueño presidente bueno eso es muy fácil ahora el más grande sueño que tú deberías tener quizá no sería ese no el más grande sueño que compartimos tú y yo yo entiendo lo que tú me quieres decir y todos lo entendemos y yo te voy a dar un abrazo ahorita pero 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 fíjate que eso es facilito no ahora el más grande sueño es bueno tener una patria una patria verdadera patria el más grande sueño aquel que Bolívar nos dejó pendiente darle a todo a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible no el sueño tuyo como directora de un colegio bueno que esa escuela tenga todo lo que necesite para sus alumnos sus alumnas sus maestros maestras trabajadores trabajadoras como como Rosa ve ahora te iba a preguntar algo como es que es tu nombre Lenny Camacho Lenny tú eres de aquí si yo soy de Santa Rosa de Santa Rosa y tú eres gradual a donde Lupén Universidad Pedagógica Experimental ¿hace cuánto te graduaste? en el 99 ¿y tienes cuánto tiempo de directora aquí? de directora encargada tengo un año y como subdirectora duré tres años interina ok y esa escuela es estadal o es nacional? es nacional presidente nacional tengo 13 madres elaboradoras colaboradoras que trabajan en el PAN ellas sí ellas ganan por día presidente y sí yo tengo entendido que de la zona nos bajaron lineamientos de que esos recursos ellas les van a dar fija para mejorarle María es madre colaboradora madre colaboradora ok correcto entonces ya estamos ubicando el problema en su justa dimensión ¿ve? a ellas le van a dar fija este presidente sí pero resulta que resulta que eh deja ver cómo lo enfoco el ministro de educación no está aquí Héctor Navarro pero ese es un problema que nosotros heredamos de programas viejos y otros que también son nuevos ¿ve? son colaboradoras hacen la comida ¿verdad? sí preparan los alimentos preparan los alimentos claro el nombre lo dice el programa comenzó con madres voluntarias colaboradoras porque nosotros hemos pedido a las comunidades bueno que todos todos tenemos que colaborar el tema de las escuelas bolivarianas donde los niños ahora desayunan almuerzan y meriendan y meriendan requiere participación de todos ¿verdad? ahora eh progresivamente las madres colaboradoras que comenzaron colaborando colaborando es decir es decir haciendo la comida pues sin cobrar nada luego fue creciendo el programa fue creciendo el programa las escuelas bolivarianas y entonces se decidió darles una asignación que no un sueldo una asignación en reconocimiento a su trabajo cuando pudimos tener recursos suficientes para cancelarles esa asignación ahora bueno vamos a estudiar ese tema esto ya va presidente vamos a estudiar ese tema perdón Navarro no está aquí Rodríguez Ministro Rodríguez está por ahí el Ministro Rodríguez que tome nota por favor para pedir un informe perdóname al Ministro Navarro cuando retorne que anda por Europa un estudio completo del tema de la Adán viene de ser Ministro de Educación ¿ve? son temas que están allí que están allí yo sé que todas quieren un sueldo y un contrato ¿verdad? pero eso hay que estudiarlo en base a las disponibilidades disponibilidades y hay que estudiar bueno caso por caso porque de repente hay alguna una señora que viene a ayudar al desayuno y se va y se va a trabajar o se va a trabajar a su casa esto comenzó como un programa voluntario de cooperación de las madres porque tienen a sus hijos allí de todos modos por supuesto es justicia hacer un reconocimiento al trabajo y a la cooperación bueno dime Lenny como bolivariana tienes un año presidente ¿cuántos niños hay allí? 639 alumnos ¿tienen su comedor? tiene comedor pero claro le hace falta ampliación y utensilio ¿tienen cocina? sí tenemos cocina cocina tienen comedor ¿verdad? ahora fíjense una cosa gracias Lenny gracias Rosa gracias presidente mire lo que les voy a decir no yo te voy a dar un abrazo ahora al terminar el programa si usted viene por ahí te doy un abrazo los muchachos se encargan los ayudantes y tal les voy a decir algo fíjense ustedes esto hacia donde yo me imagino que nosotros debemos marchar continuar marchando Rafael tú que eres ministro Adán que eres bueno candidato ibas a ser gobernador los alcaldes alcaldesas que están por allí también candidatos alcaldes vamos a ver si tengo los nombres por aquí eh alcaldes los candidatos el a ver Aníbal del municipio Alberto Arbelo Torrealba Aníbal Chávez candidato a la reelección ahí está Joel Meneses Joel Meneses del municipio Roja de aquí mismo de Santa Rosa Joel Meneses Ajá Arizmendi Berbesí de Andrés Eloy Blanco Arizmendi Salvador Guerrero de Antonio José de Sucre va por la reelección Abundio Abundio Sánchez del municipio Barina Abundio Ana Lucía Escalona del municipio Bolívar Ana Lucía María Fernández María Fernández de Cruz Paredes va por la reelección ¿no? José Yuseín Silva de Pedraza Wilfredo Guevara de Sosa usted es Puerto Nutria ¿no? Mayualida Santana de Zamora municipio Zamora bueno con los candidatos ahora fíjense ustedes ¿hacia dónde debemos ir marchando para solucionar problemas como este de de la compañera Rosa Maita que es madre colaboradora bueno ese ese problema y el problema de un ingreso justo para ella y para otras personas debe ir siendo abordado en conjunto no sólo el gobierno nacional debe encargarse de esto ahora le voy a poner un ejemplo un ejemplo en base a esta planta que estamos inaugurando hoy ¿no? la planta de gas domiciliario gas licuado de petróleo en el capitalismo en el capitalismo yo sé que aquí hay un poco de calor pero tratemos de concentrar y ustedes que están en su casa ustedes que están en la playa con el ¿cómo se llama? el aparato ese que uno oye caminando el el etcétera el aparato ese pues tienen el aparato puesto ajá oyendo radio en el carro etcétera fíjense una diferencia que hay que mirar hay que reconocerla y y y como el que talla la piedra una piedra esta piedra bueno este es un rectángulo rectángulo no un paralelepípedo ¿no? ¿si? ¿te acuerdas? musa el viejo musa bueno pero esta piedra un artista puede decirnos ya yo tengo aquí una obra de arte voy a empezar a hacer un rostro aquí de una mujer hermosa está en potencia aquí ¿si? ahora hay que imaginarse un futuro a partir de un presente o como el arquitecto que va va esbozando que se yo una obra un puente sobre el Boconó o una vivienda o esta planta los ingenieros que la diseñaron o un general que se imagina una batalla futura y la va planificando se la va es una obra de arte pues ¿si? una creación igual pasa con el sistema económico y social hay que crearlo como dice Mariátegui no es el socialismo calco ni copia debe ser una creación heroica con ese espíritu siempre por delante uno tiene que andar buscando oportunidades buscando tratando de ver más allá de lo visible donde están las semillas donde está la potencia o el potencial para crear lo nuevo bien en el capitalismo si esta planta fuera de los capos capitalistas que quieren volver a gobernar Varina o gobernar a Venezuela bueno PDVSA trae el gas ¿verdad? después de haber hecho un gran esfuerzo porque el gas nos sacamos ¿de dónde? de allá bajo la tierra ustedes deben saber santarroseños y santarroseñas varineses y varinesas que Venezuela tiene una de las más grandes reservas de gas del mundo es la primera de este continente actualmente estamos en el octavo lugar del mundo pero con lo que estamos haciendo vamos para el tercero cuarto lugar cuarto lugar después de Rusia Rusia es inalcanzable tiene unas reservas muy grandes después viene Irán después viene Qatar y después vamos a venir nosotros cuando lleguemos a 300 trillones trillones de pies cúbicos pies cúbicos de gas bajo la tierra una riqueza gigantesca ahora bueno ese gas PDVSA lo saca que por cierto hay que decir que las transnacionales capitalistas lo quemaron durante 100 años eso fue un crimen deberíamos cobrarle esa gente Rafael deberíamos hacer un juicio como van a quemar el gas de nosotros lo quemaron vale imagínate Alicia el gas que hace falta en el cono sur aquí lo quemaron 100 años quemando gas un crimen es como que tú mates una vaca y te lleves solo el lomito el gas aquí no no quemenlo eso no sirve por llevarse el petróleo por no invertir en tecnología que si había ya desde comienzos de siglo para bueno hoy la revolución industrial desde cuando se hizo las máquinas de vapor y todo eso es mucho más fácil capturar el gas que procesar el petróleo pero no ellos quemaban el gas ahora en el capitalismo supongamos que PDVSA PDVSA bueno saca el gas lo procesa le saca los líquidos ¿verdad? una parte se va para la petroquímica otra parte se va para las termoeléctricas otra para el desarrollo industrial como la al siderúrgica allá asidor pues eso requiere mucho gas para convertir el hierro en acero esa colada que vimos allá con Rafael Correa una cosa maravillosa que yo nunca había visto así tan cerca ¿eh? a no sé cuántos grados de temperatura que llega eso 1500 grados de temperatura yo le metí el dedo ahí a ver que le quemó un poquito la uña aquí bueno eso es como la quinta paila mamada así debe ser el infierno si los trabajadores llaman a eso la puerta al infierno es el corazón de la siderúrgica pero es una cosa hermosa tienen el video ahí a ver pero cuando llega el candelorio que aparece el diablo que el diablo casi se asoma bueno ustedes lo buscan después mira déjame seguir explicando mi cosa no me encalambuque fíjate entonces en el capitalismo viene un capitalista dueño de la planta PDVSA le trae el gas bien barato después de haber hecho todo el esfuerzo de extraerlo sacarle los líquidos y tal distribuirlo limpiarlo etc y vienen los camiones y llevan aquí viene el capitalista tiene los camiones aquellos del capitalista y el va a vender en Santa Rosa el gas la bombona el se trae las bombonas las llena aquí el va contrata un grupo de personas para que manejen los camiones para que llenen las bombas las bombonas y va a vender el gas bien caro lo más caro que él pueda si se lo dejaran libre ah bueno mejor todavía para él precio libre mercado libre o libre mercado quien se queda con la gran ganancia el capitalista intermediario en este caso estamos creando un modelo nuevo démonos cuenta de lo que estamos haciendo hoy aquí no es cualquier cosa PDVSA trae el gas licuado de petróleo el gas pasa a ser recibido llenado en las bombonas que las traemos también distribuido en los camiones a las casas a los barrios a los pueblos vecinos ahí mismo a Dolores allá a Puerto Nutria porque esto tiene radio de acción hasta donde Rafael cual es el radio de acción de esta planta la cobertura tenemos acá unos centros de distribución unos 100 kilómetros de un radio de acción 50 mil familias y aquí tenemos y aquí tenemos tres rutas para cubrir Barranca San Hipólito Colonia de Mijagual Masparrito Aroquita Boconoíto otra ruta Dolores El Polvero Agualaga Montaña Machado Las Cocuizas La Luz El Tambor Santa Rosa y una tercera ruta Las Casitas Los Canales Cañaberales Chaparrito Puerto Nutria y Brusual así como esta hasta el apure va a llegar hasta Brusual bueno eh es un gran radio de acción imagínense ustedes los consejos comunales de aquí van a ser los responsables de recibir el gas bueno manejar este centro con PDVSA Gas ¿verdad? que va a tener aquí sus técnicos la responsable de la planta pero son ustedes los que van después a llevarse el gas hasta Brusual no es un capitalista ahora esa actividad va a generar una ganancia esa ganancia Enrique Martínez esa ganancia estábamos discutiendo esto allá arriba en la montaña esta mañana le pasé por ahí en el helicóptero y le di vuelta a Ciudad Caribe va a Bella Ciudad Caribe allá entre Caracas y el mar fíjate esa ganancia ahora no va a ser de una persona o un grupito de personas los capitalistas dueños no esto es propiedad comunal la ganancia de esa actividad las utilidades porque ustedes van a recibir el gas a un precio y lo van a vender a un precio un poquito más alto pero regulado no libre ¿eh? esa ganancia en vez de ir a una cuenta en un banco en Barina o en Caracas para ir acumulando capital en los bolsillos de una persona o tres personas ahora no esa ganancia es social y entonces ustedes tendrán la responsabilidad de ir acumulando un fondo hacer un fondo con la contraloría social para obras sociales a lo mejor para la escuela mira que a la escuela le falta esto ampliar el comedor bueno vamos a asignar un recurso el alcalde que tiene responsabilidad primaria y no puede este delegarla pues también debe apoyar el gobernador el presidente también a través de los ministros depende de la magnitud de la obra pero ese fondo bueno yo no tengo cifras de cuánto será eso al año no ustedes han sacado una cuenta Rafael cuánto en un año acumulará de ganancia social esta actividad de propiedad comunal por ejemplo no no se la tengo ahorita presidente pero un aproximado fíjense nosotros estamos manejando un margen de 0,367 bolívares fuertes por litro y esta planta va a manejar un mil doscientos ochenta cilindros días cada uno de diez litros diez kilogramos de manera tal que va a generar una actividad que tiene que cubrir los costos la ganancia ahorita no se la tengo en algún momento le hacemos una estimación pero presidente aquí nosotros vamos a garantizar que los consejos comunales lleven la bombona al precio regulado porque lo que está pasando ahorita es que esta misma bombona que está manejada por los privados se está vendiendo al pueblo al público a precios que han llegado incluso a diez mil a diez bolívares fuertes por bombona que tiene un precio regulado de tres mil setecientos es decir hay una especulación tremenda en este tema ya le vamos a sacar una estimación de esos números pero la idea es que sean empresas comunales las que distribuyen el gas desde esta planta hacia toda la colectividad correcto entonces fíjense que vamos a tener varios impactos positivos varios impactos primero se va a acabar la especulación se va a acabar esos vendedores ambulantes de bombonas que a veces incluso yo recuerdo en el Orsa cuando compraba allá vivíamos en una casita pues mi esposa entonces Nancy la madre de los tres niños mayores los muchachos y a veces uno compraba una bombona y estaba por la mitad se acababa a los pocos días porque ese es un líquido ese es un líquido es como el mismo líquido que usan los yesqueros ¿no? es el mismo líquido que usan los yesqueros entonces a veces uno compraba una bombona ay ¿qué hacían los especuladores intermediarios? dígame en invierno no que el camino está muy malo la carretera está muy mala entonces le clavaban el triple a la bombona y a uno lo asaltaban no tenía más alternativa o compraba la bombona ese precio o tenían que ir a buscar leña para cocinar con leña dígame en invierno como se cocina con leña es bien difícil ¿ve? la explotación del hombre por el hombre estamos liberando a todos estos pueblos de la explotación capitalista en el gas con la instalación de esta planta se acabó la explotación porque yo estoy seguro que los consejos comunales pues serán los primeros celadores para que esto se cumpla los precios regulados pero que dará una ganancia ah ese es otro impacto positivo esa ganancia no es de una persona ni de un grupito tiene que ir a un fondo ¿ve? claro de ahí se pagarán los salarios ¿verdad? de los trabajadores los conductores seguridad social pero debe quedar un fondo ahora Adán Adán usted es el candidato tú eres el próximo gobernador bueno junto con el gobernador el equipo de gobierno actual vayan vayan peinando el terreno para atender todo eso que María nos estaba comentando María o Rosa perdón Rosa Maita vivienda por ejemplo vivienda ustedes saben hay que informarle Adán al pueblo de los planes tú estás bien enterado porque vienes de ser ministro estuviste junto conmigo todos estos años dejaste el terruño ahora vuelves al terruño pero vuelves a gobernar para tu pueblo para profundizar aquí la revolución bolivariana entregar y echar el resto echar el resto allí en Puerto Nutria estamos ya no tengo el informe del grado de avance yo siempre quiero que las cosas sean muy rápidas como Rafael Correa no soy el único no soy el único ahí vamos a construir una planta de petrocaza ¿verdad? ahí en Puerto Nutria ¿cómo irá eso? ¿quién me dice? bueno estamos hemos avanzado más en Apure que se ha hecho el movimiento de tierra y las plantas las máquinas se contrataron en Europa que es donde están viniendo las plantas las máquinas para traer esa es la de San Fernando pero hay una prevista para Puerto Nutria otra planta otra planta de petrocaza bueno esa es una vía para incrementar la solución a los problemas de vivienda de agua energía eléctrica gas servicios salud educación es parte bueno de la nueva etapa en la que va entrando la revolución la misión 13 de abril la misión 13 de abril es el desarrollo integral del país entonces se trata de diagnosticar calle por calle ustedes candidatos alcaldes alcaldes y ir al detalle bueno a hacer lo que aún no se ha hecho a corregir lo que hubiera que corregir y a seguir avanzando estos pueblos estaban congelados pues aquí no había agua no había gas no había energía eléctrica suficiente me dice quien fue que me dijo Rosa mi hija mayor que hace poco vino por Varina y me llamó y me dijo papá aquí se ha ido la luz ya no se cuantos días cuantas veces en un día que es lo que pasa aquí en Varina porque se va tanto la luz la energía eléctrica yo le explicaba a Rosa bueno lo de la orivante Caparo un proyecto que estuvo detenido 20 años comenzamos hace ya 4 o 5 años atrás pero es una obra de una gran envergadura cuando nosotros terminemos la orivante Caparo que es el sistema hidroeléctrico uno de los más grandes de occidente y un conjunto de nuevas obras eléctricas todos esos problemas se van a acabar yo le decía a Rosa Rosa date cuenta como Varina ha crecido viviendas nuevas urbanizaciones centros comerciales gigantescos que antes no había nuevas escuelas y cada vivienda que tú construyes bueno tiene que meterle por lo menos 8 bombillos 5 bombillos un ventilador si no tienes área de condición todo eso es energía mucha gente no se da cuenta de esos detalles por eso es que un país para poder crecer tiene que aplicar un proyecto integral de desarrollo eso nunca lo va a hacer el sector privado nunca lo va a hacer es el estado el que le corresponde la infraestructura para el crecimiento el gas energía eléctrica agua potable las carreteras ferrocarriles ya tienes la cuenta ahí ya sacó Ulogio la cuenta Ulogio es rápido en la matemática Ulogio del Pino a ver Adrúbal no vino estamos en Barinas Adrúbal nació aquí en Santa Rita y se creó vendiendo topocho por todo esto mire presidente la distribución va a tener un ingreso pongan cuidado tomen nota a ver los consejos comunales oído al tambor distribución va a tener un ingreso al año estimado de 3.296 millones de bolívares de los viejos serían 3.296.000 bolívares fuertes 3.296.000 bolívares fuertes serían los ingresos si a ello hay que hay que sacar bueno los costos y se estima una utilidad del 15% ahí se estima entonces que sean 500 millones bolívares por año de ganancia si 500 millones de bolívares ajá vamos a ver el alcalde de aquí de de Santa Rosa ¿cómo está compadre? ¿cómo está el equipo de golf de ustedes? bueno puro viejito ya no ¿cómo está Chelín? bueno aquí está presidente está acompañándonos hemos hecho una partida un día de esto puro viejo pero ahí bateamos todavía no todavía mira compadre ¿cómo es que te llamas tú? Orlando Gómez Orlando Orlando dime una cosa pongan cuidado aquí matemáticas saludo a Orlando muchos recuerdos a todo este pueblo sí ¿cómo es que no presidente? pueblo que uno quisiera visitarlo más a menudo sabemos del amor por su tierra profundo a flor de piel y profundo mira hermano ¿cuál es el presupuesto de la alcaldía de la inversión? ajá y eso es para cubrir todos los gastos de personal en cuanto a inversión ahora se refiere apenas nosotros recibimos no llegan los 4 millardos por FIDE y LAE o sea los recursos que recibe la alcaldía para obras de inversión es muy poco sin embargo pues con el apoyo del gobierno regional y con lo que nosotros las obras que ejecutamos pues damos respuesta vamos a poner que sean 4 4 mil millones serían 4 millones de bolívares fuertes ahora fíjense ustedes 4 millones de bolívares fuertes presupuesto para inversión nos explica el alcalde FIDE y LAE FIDE y LAE FIDE y LAE correcto gracias hermano puedes sentarte agradezco la información ahora fíjense ustedes miren por eso es que les voy a decir algo les voy a decir algo en el marco institucional que hoy tenemos que todavía tenemos ¿no? es sumamente difícil por no decir imposible para un alcalde solucionar los problemas de un municipio incluso para un gobernador yo estoy consciente de eso y por eso es que tenemos que transformar el modelo transformar el sistema de gobierno por una nueva democracia democracia política económica social y en esa dirección vamos ahora bueno la nueva geometría del poder propuesta que está allí está allí para seguirla debatiendo seguirla debatiendo yo siempre decía desde que estudiaba algo la ciencia política oye como era un alcalde cuando yo estaba en el Orsa no había alcalde era presidente del consejo municipal pero después como era un alcalde para atender con que recursos que infinidad de problemas ahora cuatro millones de bolívares luego Rafael me dice el ministro sacando la cuenta de esta planta nada más verdad que pudiera haber una ganancia aproximada para los distribuidores es decir el consejo comunal el poder comunal de cuánto me dijiste Rafael revisemos la cifra de 500 millones en bolívares fuertes háblame bolívares fuertes si son 500 500 mil bolívares fuertes 500 mil o sea 0,5 millones si 0,5 millones de bolívares fuertes es decir no una cantidad que equivale a que porcentaje de lo que el alcalde nos estaba diciendo él hablaba de 4 millones 25% sería 1 ¿no? ya esto es un 12,5% del presupuesto de obras de Fides y LAE de la alcaldía lo que quedaría como ganancia que pudiera ser mayor ¿no? como ganancia de esta planta ahora suponte que esta es una unidad de producción de distribución comunal eso le queda a la comunidad suponte que además de esta nosotros instalemos en este municipio en esta región en esta en esta franja que va entre el Boconó y el Mazparro tienen un mapa por aquí está el mapa vamos a recordar donde estamos este mapa es como muy aquí está el de Varina bueno con el de Venezuela tenemos esta franja que voy a pintar en rojo aquí a ver por aquí va el río Boconó este en negro perdón el Boconó le cae a la pure y por aquí viene el Mazparro bueno estamos por aquí en esta franja perdón aquí estamos aquí sabaneta por aquí en esta franja que pinto de negro en esta franja además estamos haciendo un conjunto de proyectos y más allá en el estado Varina fíjate Rafael por eso es que es importante direccionar los proyectos hacia las regiones para que vaya cambiando la estructura económica y social de las regiones que no la vamos a cambiar a través de la estructura institucional de gobierno no eso no da para cambiar estructura apenas para mantener en las mejores condiciones lo que existe y lo que va surgiendo se trata de transformarla fíjense ustedes aquí estamos Santa Rosa de Varina la planta de gas pero por aquí en Sabaneta hacia abajo en la raya por aquí entre Sabaneta y Mijagual por aquí está el central azucarero Ezequiel Zamora pronto lo inauguraremos eso va a ser otro otro centro para el desarrollo otro centro para el desarrollo aquí tenemos entre Veguita Boconoíto Barranca en este triángulo donde está el antiguo Ato la Marqueseña el otro centro para el desarrollo centro genético productivo socialista ganadero sobre todo Florentino Ezequiel Zamora la planta de gas planta de llenado aquí estamos haciendo arriba entre los dos embalses del Boconoí Masparro la Academia de Ciencias Agrícolas aquí en Puerto Nutria vamos a hacer la planta de Petrocasas pero además otros proyectos tenemos ahí Rafael ¿cuál es el otro? ¿tú recuerdas? es de fertilizantes una planta de fertilizantes aquí en Puerto Nutria por aquí por Santa Inés por el Toreño pronto comenzaremos la refinería una nueva refinería una fábrica de tractores y ahí van a ser un centro un parque industrial por ahí por el Toreño Santa Inés donde está la zona petrolera en fin ¿la qué? etanol ¿dónde va a estar la de etanol? Rafael si tenemos uno de los desarrollos que vamos a hacer de no es solo etanol es el tema de la caña y todos los productos que se derivan de la caña para energía y para alimentos concentrados eso va a ser aquí mismo en Santa Rosa bueno es decir en resumen miren en resumen bueno y nos sigo pintando sobre el mapa proyecto del lado del lado de portuguesa igual plantas de procesamiento de leche aquí en como se llama por aquí inauguramos una planta de leche por aquí abajo allá en en el cantón aquí está el cambur Santa Bárbara por aquí por esta zona por aquí bueno pero fijémonos aquí donde estamos miren aquí va a ir va a ir creciendo un polo de desarrollo agroindustrial energético y también petroquímico porque ahí Rafael yo les dije a ustedes que me planificaran un polo petroquímico aquí en en el Toreño ¿verdad? para producir ahí plásticos y cuanto podamos pero no solo eso también vamos a hacer un oleoducto que va a venir de aquí de la faja del Orinoco por aquí va a venir un oleoducto para traer más petróleo mayor cantidad de petróleo hacia el Toreño aquí aquí muy cerca de aquí Eulogio ¿cómo va este proyecto del oleoducto que viene de la faja del Orinoco para acá? Allí presidente estamos en toda la parte de ingeniería conceptual ya que inicialmente la refinería se había pensado con crudos solo de apure y de varinas pero ahora hemos en vista de la de la aceleración que se le hemos dado a esa refinería se va a mezclar con crudos que vienen del Boyacá del bloque Boyacá en Huarico y allí en la refinería se van a procesar para después enviarlo a todo este eje centro occidental también hay un gasoducto que va a interconectarse porque para la refinería es fundamental también un gasoducto que va a estar interconectada con la punta del gasoducto que hoy llega a Barquisimeto bueno todo un proyecto más tarde vamos a ir a hacer un pase al ICO ¿no? ICO ¿qué es ICO? preguntarán ustedes interconexión centro occidental del gas porque estamos llevando gas a todo el país como llevaremos energía suficiente a todo el país la revolución gasífera vamos a hacer un pase dentro de esta misma línea de la revolución gasífera a Morón allá en el estado Carabobo vamos a ver una planta compresora de gas y leo aquí en esta nota es una de las tres plantas compresoras de gas que forman parte del proyecto de interconexión centro occidente el ICO del que les estoy hablando la planta tiene una capacidad de bombeo de 54.000 HP para movilizar hasta 480 millones de pies cúbicos de gas al día por aquí hay un mapa Rafael nada mejor que un mapa para explicarlo el que veníamos revisando en el avión vamos a ver ¿qué página? ¿ah? 42 40 42 aquí está gracias Rafael fíjense fíjense usted esto a ver ¿qué es lo que pasaba en Venezuela? además que el gas lo botaron lo quemaron durante décadas y décadas pues no hubo un plan obviamente para utilizarlo yo recuerdo cuando el golpe petrolero la refinería de Paraguaná que es la más grande del mundo refina hasta un millón de barriles diarios se paralizó ¿cómo la pararon los golpistas? cortándole el gas que viene desde el lago de Maracaibo con el que funciona la refinería bien logramos recuperarla luego con grandes daños y un gran esfuerzo ahora esto no existía miren esta línea que está aquí en amarillo no existía imagínense que estuviera borrada y de eso se trata el proyecto es un nuevo gasoducto de 70 kilómetros desde Morón Estado Carabobo hasta Paraguaná lo vamos a inaugurar hoy perdón Rafael corrígeme disculpe presidente son 300 en total es decir 36 pulgadas 70 kilómetros y 30 pulgadas 230 300 en total gracias Rafael 300 kilómetros ya me parecía verdad muy poco para la distancia considerada desde Morón hasta Paraguaná 300 kilómetros de interconexión que vamos a lograr además que toda esta parte que está en azul ya existía pero la hemos modernizado no Rafael hemos ampliado su capacidad son 510 kilómetros adicionales desde aquí desde Anaco hasta Morón hemos ampliado la capacidad es decir con nuevas tuberías sí y las tres plantas compresoras que están en Altagracia Los Morros aquí está una y Morón Altagracia Arichuna y Morón y Morón el pase que vamos a hacer es a Morón a Morón esta que está aquí una planta sí porque ahí es la que va comprimiendo el gas y empujando más volumen para decirlo de forma práctica bien de Anaco también salimos para proveer gas a las empresas de Guayana a Sidor al aluminio que requieren mucha energía bueno entonces de esto se trata hemos interconectado por eso se llama ICO interconexión del centro con el occidente estábamos desconectados lo mismo pasa con el sistema eléctrico lo estamos equilibrando el sistema eléctrico por eso es que todavía se va la luz en Varinas Rosa Virginia y hay caídas de tensión en San Fernando porque todavía el país depende casi todo del sistema hidroeléctrico del Guri ahora estamos haciendo termoeléctricas en el Zulia la hidroeléctrica que habían paralizado aquí en Uribante Caparo al sur en las fronteras entre Mérida Táchira y Varinas hidroeléctricas menores como la del Masparro la de allá arriba del Santo Domingo en Falcón también en Falcón aquí mismo en Varinas hicimos una termobarranca para palear un poco el déficit pero no es para nada suficiente y la nueva refinería va a requerir otra termoeléctrica que vamos a suplir energía para la refinería y para la comunidad bueno de esto se trata esto es uno de los proyectos de la revolución gasífera la revolución gasífera que tiene esto no lo hemos dicho Rafael cuáles son los proyectos son 11 proyectos de la revolución gasífera los voy a nombrar rapidito para hacer el pase el primero es el proyecto gas Anaco allá en Oriente el segundo el centro industrial gasífero gran mariscal de Ayacucho allá en Wiria un gran centro para bueno para procesar el gas del proyecto mariscal Sucre aquí vean ustedes el mapa Anaco Anaco está aquí el primer proyecto es el de Anaco ese es un gas sobre todo reinyectado Rafael ¿verdad? si presidente el proyecto Anaco y ahora lo estamos usando para el mercado interno si y estamos explorando y buscando para producir más gas que hay adicional allí este es el primer proyecto el segundo el de Wiria el Sigma desde aquí embajador Alicia es que vamos Dios mediante a llevar gas licuado hacia Buenos Aires dentro de unos tres años ¿no? si porque ya se comenzó a construir allá una planta de regasificación y ya estamos perforando costa afuera porque ahí va a llegar todo el gas del mariscal Sucre y de Plataforma del Tana aquí arriba y aquí en Plataforma del Tana bien el tercer proyecto es la interconexión centro occidental helico que ya vimos el tercero el cuarto el complejo criogénico de occidente ese está en la costa oriental del lago en la costa oriental del lago eso ya comenzó ¿verdad? si y va a extraerle todos los líquidos al gas para potenciar la industria petroquímica en la zona de Alto Blas de ahí sale etano más etano más líquido el gas tiene líquido contiene líquido tú lo puedes vender crudo o sacarle los líquidos aquí se quemó el gas con los líquidos que contenía además el daño fue doble triple vamos a hacer el complejo criogénico similar al que está por aquí en el que está en Joss en Joss en Barcelona para la petroquímica para la petroquímica sobre todo ¿verdad? si señor quinto gasoductos internacionales ya tenemos el de Maracaibo punta ¿cómo se llama allá en Colombia? ballenas punta ballenas este ya está funcionando estamos trabajando otros proyectos internacionales el proyecto bombona comunal tiene que ver con este proyecto bombona comunal transferirle poder a las comunidades a los consejos comunales a las comunas y estamos construyendo en todo el país 10 10 plantas similares a esta en todo el país pronto inauguraremos otra por allá en en San Felipe en San Felipe yo tenía un mapa por ahí donde están las 10 plan de gasificación nacional esto es la gasificación de ciudades ¿eh? llevar el gas por tubería hasta su vivienda eso sigue marchando aquí en Barinas por cierto que estamos trabajando el proyecto con Bielorrusia los Bielorrusos tienen todo el país gasificado por tubería llegará el día en que la bombona desaparezca o quede solo para algunos lugares los más alejados los más remotos está llegando un fresco sabroso ¿verdad? de la sabana buena brisa está llegando ¿eh? luego claro son casi la una de la tarde una buena una buena brisa está pegando aquí ajá un asunto mental psicológico uno se pone que hay calor que hay calor está liquidado no le digo que yo le metí el dedo al ¿cómo se llama? a la paila mamá usted no me vio el dedo así 1500 grados y miren apenas me quemó la uña aquí bueno esto es psicológico autogás esto es la gasificación vehicular en esto yo quiero que avancemos más rápido Rafael con Argentina estamos trabajando el proyecto de instalar aquí la ¿cómo se llama? las fábricas de bueno todo el dispositivo para los vehículos esto es una esto es un tiro al piso compadre en vez de gasolina vamos a cambiar el consumo de los vehículos a gas es mucho más barato mucho más económico mucho más duradero no contaminante y Argentina tiene años utilizando la tecnología gas vehicular Rafael hay que empujar eso ¿no? ya estamos instalando surtidores si estamos instalando surtidores que antes no había esa infraestructura estamos trayendo todos los kits y los estamos normalizando y hemos hecho resoluciones para que salgan desde las ensambladoras con los kits puestos y que no se sigan vendiendo carros solo con gasolina si no tengan sistemas duales correcto incluso yo tengo una propuesta sobre todo los que tienen un carro mato viejo como el que Adán tenía Adán tú te acuerdas del carro mato aquel Adán tenía un carro mato de los años 40 que no sé cuántos litros se tragaba en un kilómetro ¿cómo tragaba gasolina ese bicho? tú le echabas full en sabanete y en barina ya estaba boqueando tragaba mucha gasolina mira yo les voy a hacer un negocio a los que tienen carros viejos esos grandotes se los cambio por un centauro gratinán ah se los cambio yo eso lo tengo aquí lo tengo aquí en la cabeza hay que planificar ahora yo les cambio el carromato viejo que usted tiene por un centauro nuevecito ¿verdad? ah pero ese centauro va a usar gas puro gas nada de gasolina claro estamos instalando los surtidores porque si tú no consigues aquí en Santa Rosa allá en ¿cómo se llama? en Sabaneta en Puerto Nutria ¿dónde echar gas al carro? bueno hay que montar primero la logística en eso andamos ahora y tenemos que montar aquí Rafael la fábrica de los dispositivos para cambiar miren yo soy capaz el que cambie su carro de gasolina a gas soy capaz de que le demos gratis el gas por un tiempo un año dos años gratis el gas sin costo alguno para incentivar para incentivar de todo modo en la próxima militante nos vemos anótalo ahí señores de la oposición en la próxima militante los espero sigan recogiendo firmas para que vayan a la OEA imagínate tú vayan a la OEA a la OEA les puedo prestar un cohete mira Nuri no nos sobrará un cohete allá con los chinos para que manden la firma para la luna no sepa donde a ver si alguien la recoge por allá que ridícula es esa que firma para allá la OEA como si la OEA tuviera nada que ver y si a la OEA algún día como lo dijo Daniel Ortega hace poco si la OEA algún día pretendiera convertirse de nuevo como Fidel lo dijo en una oportunidad en el ministerio de las colonias es decir manejado por Estados Unidos para intervenir en las cosas internas de nuestros países pues de nada serviría la OEA para la nueva realidad que tiene América Latina estos de aquí no han entendido eso van a ir a la OEA aquí si allá está Argentina la OEA son gobiernos en la OEA se van a conseguir los 14 15 16 gobiernos caribeños de Petrocaribe se van a conseguir a Daniel Ortega y se van a conseguir a Honduras y Celaya y Argentina y a Brasil y a Correa y a Lugo y a Paraguay y a los Uruguayos esa es la OEA por eso yo no sé ¿verdad? ¿quién está asesorando a esa gente en estrategia? ¿verdad? claro ellos andan tratando de levantar candela buscando cualquier manera algunas ridículas ¿no? por eso Adán hay que arreciar la batalla barineses y barinesas vamos a demostrarles ¿quién manda en Venezuela? el pueblo el pueblo el 23 de noviembre pues resulta que Judas César el de aquí es el candidatico del capo mayor ahí están pues ¿qué vas a decir ahora? y además él anda tratando de engañar gente no que yo estoy con mi comandante por ahí anda yo tengo un discurso que dio por ahí en los barrios los barrios pobres va el muy bandido a decir que él no yo estoy con Chávez y a tratar de que la gente crea no que yo lo apoyo a él ¿no? y resulta que ahí está lo que él piensa de mí ahí está clarito ¿eh? por eso Adán dale una paliza dale una paliza dale una paliza dale una paliza para que además para que desaparezca del escenario político para que para pulverizarlo pues se vaya se pierda todos esos traidores mire yo prefiero el adversario adversario que siempre ha sido adversario yo prefiero el imperialismo yo prefiero un adeco que un traidorcito de estos ¿eh? un traidorcito de estos que no tiene ni personalidad propia ni juicio propio ¿no? son unos enclenques unos enclenques una veleta una veleta ¿eh? se los lleva el viento cuando lo manejan son manejados bueno dale una paliza así como tú goteabas ya con tres envases ahí te lo dejo yo te lo dejo a ti yo te lo dejo a ti el otro plan de la revolución gasífera gasífera electrificación nacional todo todo este conjunto de termoeléctricas que ahora estamos haciendo ¿cómo se llaman estas últimas? de ciclo combinado que en vez de consumir diésel ahora consumen gas gasoducto eje norte llanero ese va a pasar por varina ese es un gran gasoducto que va a cruzar todo el eje norte llanero por aquí va a pasar por varina portuguesa cogedes huarico anaco monaga todo un gran gasoducto que va a recorrer todo el país ese irá paralelo al ferrocarril ¿verdad? y luego el gasoducto del eje apuro y orinoco del que hemos hablado también son los 11 proyectos de la revolución gasífera aquí estamos en uno de ellos la bombona comunal bombona y gas para las comunidades los consejos comunales luego vamos a presentarles a ustedes parte de otro de los 11 proyectos de la revolución gasífera como lo es el interconectado o interconexión centro occidente ICO vamos a dar el pase pues allá donde están las fichas del pase aquí está Douglas Machado director de PDVSA Gas planta compresora de gas en Morón en el estado Carabobo adelante muchachos adelante muchachos sí buenas tardes señor presidente aquí estamos en el municipio Juan José Mora del estado Carabobo cerca de la paragüita sector de la paragüita donde está instalada la planta justamente de Morón que es la primera del proyecto ICO y justamente hoy señor presidente estamos acá para anunciar que estamos enviando los primeros volúmenes de gas hacia el occidente es decir en este momento el centro refinador Paraguaná está recibiendo 50 millones de pies cúbicos de gas justamente que vienen de Anaco adelante señor presidente miren ustedes no saben bueno si saben como uno se yo me emociono mucho con todo esto porque uno va viendo ya le va viendo el queso a la tostada no se podía desarrollar Venezuela si no se acometían primero un conjunto de estos proyectos como como por ejemplo aquí en Santa Rosa se puede construir una nueva Santa Rosa digamos 500 viviendas por ejemplo si no hay disponibilidad como se llama en kilovatios ese es como repartir aquí bueno una sopa ah bueno no trajeron una una torta una torta normal de este tamaño como repartirla aquí bueno habrá que darle un granito a cada uno el sistema que estaba montado aquí excluía a la mayoría las carreteras los planes ferroviarios los sistemas interconectados de gas para llevar gas a toda la población hasta la más apartada para tener gas para el desarrollo industrial ahora podremos Rafael ahora si vamos a poder con este gas que ya empezó a pasar por esa gran tubería 300 kilómetros hasta Paraguaná ahora si podremos comenzar a construir el polo petroquímico de Paraguaná mientras tanto era una quimera con que con que si no había gas que apenas había para sostener a veces boqueando la gran refinería aquella de como se llama de Punta Cardón Amuay Punta Cardón ahora si habrá gas suficiente para el desarrollo industrial la zona industrial de Paraguaná para la termoeléctrica de allá de José Facamejo que pronto estará lista verdad esa es una gran termoeléctrica que va a acabar ese es un ejemplo que aquí llegará el día cuando terminemos la Uribante Caparo y otras obras adicionales pero vayan a preguntarle a los falconianos para que vean que se va la luz que no hay suficiente energía y la ciudad es creciendo y más vivienda y más industria y más inversiones todo eso requiere energía por el amor de Dios como requiere agua tuberías de agua potable para cada vivienda para cada familia para cada persona con esa termoeléctrica José Facamejo se acaba el problema eléctrico en Falcón ahí vamos avanzando ahora ¿cuántos años tardamos construyendo la José Facamejo? tres años como tres años dos años casi tres años bueno mira Douglas Machado allá debe estar también Jorge Capdevilla gerente general de Metano PDVSA Gas ustedes saben que el gas metano es el gas que va por las tuberías Richard Taján Alejandro Hurtado gerente del proyecto capacidad inicio de operaciones garantizar el suministro al complejo refinador de Paraguaná y suple demanda insatisfecha de Occidente y también en el futuro oigan bien esto con este sistema interconectado podremos en el futuro exportar gas hacia Colombia hacia el Caribe hacia Centroamérica por ahí bueno hacia Occidente Rafael algún otro comentario señor Ministro usted que sabe mucho más que yo de esto no gracias presidente lo que quería era hacer un comentario general sobre el sistema efectivamente el país estuvo desconectado absurdamente porque el desarrollo de los gasoductos atendía al interés de las petroleras privadas de antes y de algunos sectores industriales con esta obra por primera vez vamos a tener todo el territorio nacional interconectado en el occidente del país es lo que se mencionó ahorita había una demanda insatisfecha es decir no había gas en el occidente entonces con la activación del INCO presidente no solamente vamos a poner le voy a decir cuatro beneficios directos por ejemplo no solamente vamos a garantizar la operatividad y el consumo de gas del CRP del complejo refinador sino que nos va a permitir sustituir líquidos que hoy se consumen allí porque no había gas en este caso 29.000 barriles día de diésel se van a poder sustituir por gas cuando tengamos el CRP abastecido liberamos gas para occidente recuérdese que el sector petroquímico estaba en el piso complejo refinado para Guaná en punto fijo entonces liberando gas garantizamos lo del tablazo la petroquímica que está ahorita la planta 100% produciendo fertilizantes polietilenos y vamos a tener gas incluso para levantar la producción de occidente que había problemas porque no había suficiente gas para la recuperación secundaria el recorrido del INCO fue diseñado también para que nosotros podamos entonces gasificar y dejar gas en tierra firme es decir cerrar un anillo completo que nos permite entonces traer gas hacia el sur del país porque vamos a tener bueno haciendo anillos hacia el norte hacia el eje norte llanero y después en la puriorinoco con lo del INCO presidente se invirtieron 700 millones de dólares acá en el país en el desarrollo de todos esos kilómetros y las plantas compresoras y además debo mencionarle presidente que estamos también desarrollando en este momento se está atendiendo la tubería de gas hacia Margarita que es el otro sistema que estaba desconectado del país un gasoducto que va desde Barbacoa en Puerto La Cruz hasta Guiria en el extremo oriental aquí podemos ver en este mapa toda la red ¿no? del sistema de gasoductos que estamos construyendo y que va a estar listo toda para el 2012 vean ustedes 5.300 kilómetros de nuevos gasoductos ¿eh? un incremento del 131% aproximadamente de 1.060 kilómetros por año longitud total 9.343 kilómetros de tubería ¿no? eso sería cuando terminemos todo vean ustedes aquí estamos Varinas Varinas volvamos a Varinas aquí esta línea que está aquí punteada es el gasoducto del eje norte llanero todo este Rafael estaba hablando del otro este es otro proyecto el eje Orinoco Apure aquí va que va a pasar también muy cerca de aquí muy cerca de aquí al sur de Varinas cruza todo el Apure esto va a ser muy bueno para el Apure hay que ver hay que ver cuánto atraso hay en toda esta región Apureña y Varinesa zonas olvidadas sin carreteras sin inversiones de nada por mucho tiempo vamos a convertir esto llano en una verdadera potencia agrícola agroindustrial todo esto que estamos haciendo es sembrando la infraestructura para lograrlo todo va por acá aquí estamos proyectando también el gran gasoducto hacia el sur cruzando el Orinoco por aquí vamos hacia Santa Elena y aspiramos algún día seguirlo hacia el Brasil ojalá para cooperar con ese gran país hermano aquí está lo que decía Rafael esto lo que está en línea roja continua es porque está construido o se está construyendo se está construyendo ahorita aquí estamos lanzando amigos de Margarita amigas de Margarita desde aquí desde la costa de Sucre hasta la isla de Coche y desde la isla de Coche hasta Margarita un gasoducto eso ya se está lanzando de las gavarras se está lanzando ya la tubería si, si a que profundidad está eso Rafael por ahí no 100 metros de profundidad 100 metros pero son 90 kilómetros y va a estar listo en abril del año que viene ustedes creen que cuando yo les digo que nosotros vamos a convertir a Venezuela en una potencia estamos mamando gallo para allá que vamos Venezuela va a ser una potencia una potencia una potencia y eso es precisamente lo que tenemos que cuidar de los amuros que andan revoloteando por ahí los amuros que andan viendo a ver si se vuelven a adueñar de esta patria más nunca más nunca volverán yo se los digo los que no volverán no volverán no volverán bueno que nos dice que nos dicen allá entonces Morón que otra cosa nos van a informar adelante Morón si señor presidente justamente el primer beneficiado como ya lo dijo el ciudadano ministro es el centro refinador paraguanas y justamente entre los invitados se encuentra su gerente general el señor Jesús Luongo pero déjeme decirle señor presidente que a finales del próximo mes ya nosotros estamos en capacidad para enviar hasta 150 millones de pies cúbicos hacia el centro refinador paraguanas es decir que estamos entonces haciendo revolución tal cual como usted menciona con los lineamientos dados por supuesto por el ciudadano ministro presidente Rafael Ramírez adelante presidente bueno muy bien muy bien muchachos nos despedimos pues de Morón y de esa tremenda obra que ha arrancado la interconexión centro occidente gas para occidente gas para Venezuela nos despedimos con un aplauso pues vamos a aplaudir el logro de esta gran obra el logro de esta gran obra fíjense ustedes este grafiquito este grafiquito está interesante sobre todo por la hora en que estamos aquí ¿no? para explicarlo ah María no es que aquí claro está un poco complicado en verdad ¿no? pero es importante que digamos al menos lo siguiente aquí el gas sale de como ya dijimos y sabemos bajo la tierra ¿no? viene un gas hay un gas que viene asociado al petróleo por eso aquí vemos que se produce el crudo y por otro lado sale el gas pero hay un gas que viene libre que no viene asociado al petróleo está solo bajo la tierra sale por acá el gas natural así se llama pasa luego a las plantas de extracción aquí al fraccionamiento donde salen los líquidos ¿no Rafael? salen los líquidos ¿verdad? se separan los líquidos se separan los líquidos y este proceso nos lleva entonces a producir el gas licuado de petróleo que es este que tenemos aquí hoy ¿verdad? sí este que distribuimos líquido en forma líquida desde Santa Rosa de Varina es gas licuado de petróleo viene por todo este proceso es un líquido pero también sale por aquí el gas para o mejor dicho la materia prima para la petroquímica ¿no? para el mismo uso petrolero y para la exportación el otro gas el gas seco es el gas metano el gas metano y aquí están la diversidad de utilizaciones para generar electricidad para la siderúrgica para la petroquímica sobre todo para la urea ¿no? el fertilizante para la refinación manufactura etcétera en fin es una lámina que quería comentarles bueno Rafael seguimos avanzando en la revolución petroquímica perdón la revolución gasífera hace unos días estábamos inaugurando una planta petroquímica allá en la costa oriental del lago la revolución agrícola sigue su marcha la revolución industrial la fábrica socialista hablemos un poquito de ello entonces pasemos a ese tema la fábrica socialista dentro del proyecto de lo que es la revolución industrial tenemos esta este gran programa de 200 y 200 es un número redondo ¿no? son más de 200 fábrica socialista un conjunto de países del mundo nos ayudan Argentina uno de ellos Vietnam Bielorrusia China Portugal firmamos un convenio hace poco bueno entremos en ese tema ahí está el ministro William Contreras ahí está el presidente del Instituto de Tecnología Industrial de Argentina Enrique Martínez estamos muy contentos de poder avanzar aquí están los técnicos del Instituto de Tecnología Industrial de Argentina están aquí en Venezuela trabajando con nosotros y para nosotros para el pueblo venezolano eso hay que agradecerlo muchísimo la disposición de Argentina es un país con grandes avances industriales de transferirnos tecnología a los venezolanos para que podamos avanzar a buen ritmo en esa dirección con esos objetivos la revolución industrial socialista Eliseo Sánchez todas estas personas que voy a nombrar con Carlos Villa coordinador del equipo Venezuela Inti Eliseo Sánchez Ignacio Alegro Gonzalo Pascal están aquí ¿verdad? están aquí los técnicos del Inti ahí están mire son argentinos bienvenidos Gonzalo Pascal Angelina Angelina José Salmincio Oscar Arroyo Pablo Seleán María Cristina Borja Eliseo Sánchez ya lo había nombrado bueno Enrique ¿qué nos dice de este batallón que tú tienes aquí en Varinas? ¿qué les parece el clima aquí? ¿ah? Enrique Martínez a ver ¿qué nos dice? bueno supongo que respecto del clima estamos hermanados a todos nos parece lo mismo respecto a nuestro trabajo este grupo de gente forma parte de los primeros 50 técnicos que ya han comenzado a colaborar con Corpivenza y con Subinca y que ahora pasan a comenzar a trabajar con el Ministerio de Ciencia y Tecnología además colaborando en la preparación del programa de capacitación tanto del equipo de conducción como de los equipos de trabajo de las plantas socialistas pero tal vez presidente me gustaría que alguno de mis colaboradores sobre todo alguna de las personas que están aquí en Venezuela como su primera misión en el exterior gente muy joven que advierte claramente el compromiso que se genera en esta actividad le dé si a usted no le parece mal un pequeño pantallazo por favor Enrique por favor vamos a entrarle al tema y ustedes ayúdennos a entrarle al tema para explicar bien quien nos hablaría bueno buenos días presidente yo soy Angelina tu eres Angelina Smith Angelina Smith de Buenos Aires no de en realidad de una provincia lindera a Buenos Aires de Entre Ríos Entre Ríos muy famosa esa provincia bueno vamos a darle un aplauso a la mujer argentina y al pueblo argentino y tu tienes cuantos días ya entre nosotros Angelina 34 días exactamente presidente recorriendo el país recorriendo en realidad si hemos hemos visitado bastante hemos estado en varios lugares de Venezuela país bello muy hermoso hermoso muy lindo la verdad que ha sido muy lindo estar acá es también tu país es la misma patria Angelina es la misma patria así lo sentimos y por eso estamos acá colaborando con ustedes gracias con el equipo el equipo con el cual estamos trabajando con el de Corpivenza que realmente es un orgullo tener pares tan dedicados y comprometidos en un proyecto tan importante está el presidente de Corpivenza aquí donde está el presidente ahora es el mismo ministro claro William Contreras y todo el equipo de Corpivenza es la corporación ¿no? de industrias intermedias de Venezuela eso es una creación de la revolución bueno Angelina por favor explícanos bueno nosotros colaboramos con el equipo de Corpivenza en el diseño de las plantas en todo lo que es la memoria descriptiva de los procesos de las maquinarias de los layout estamos trabajando bastante con la gente de arquitectura de urbanismo haciendo todo lo que es también colaborando en lo que es las edificaciones bueno digamos en realidad es una un asesoramiento completo y un apoyo completo en el diseño total de la planta también con la capacitación con las capacitaciones necesarias respecto a los puestos de trabajo necesarios es la verdad que es un trabajo bastante exhaustivo que lleva una conceptualización y una visualización del proyecto en general como afecta directamente y como va a colaborar en la industrialización de Venezuela cuestión más que importante y por la cual nos sentimos orgullosos de participar en este proyecto y después en lo puntual en el proceso como qué maquinaria son las convenientes cuáles son las cómo vamos a digamos cuál va a ser el proceso cuál va a ser la capacidad cuáles van a ser los servicios eso que usted tanto nombraba ¿no? cuáles van a ser las demandas que va a requerir esa fábrica y bueno digamos y cómo lo cómo lo vamos a procesar cuánta gente va a intervenir en cada uno de los puestos de trabajo y así digamos vamos recorriendo todo el proceso para llegar ahora bueno ya se empezaron los primeros movimientos de tierra así que estamos más que contentos algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de estar en uno de ellos así que digamos es sentir que Venezuela se sigue industrializando es más que un orgullo para nosotros y colaborar con ustedes más todavía muchas gracias muchas gracias compañera muchas gracias Angelina muchas gracias y todo esto mire todo esto obedece la embajadora como usted bien lo sabe bueno a un a una idea a una idea ya lo decíamos en Buenos Aires con Cristina la nueva independencia la nueva independencia ¿qué nos dice la embajadora? Alicia Castro embajadora de la República Argentina no le digo no le digo excelentísima porque vino Rafael Correa aquí y eliminó de un tajo esa palabra me alegro mucho si verdad me alegro mucho porque somos todos iguales de excelentes claro no pero Rafael lo dice no cuando le dijeron a alguien excelentísimo no excelentísimo que vamos a borrar esa palabra de nuestro vocabulario aquí excelentísimo todos somos todo el pueblo es excelentísimo embajadora por favor gracias presidente amigo hermano Argentina y Venezuela están trabajando muy juntos y a todo nivel por la industrialización de nuestros países hemos peleado juntos una política industrial en la organización mundial de comercio porque efectivamente como nos recordaba el secretario de comercio de la cancillería argentina que nos acompañó al lanzamiento de este proyecto no es amigable el mundo con los países en vías de desarrollo que intentan tener su industrialización los que están ya industrializados no quieren que haya otros países que salen a industrializarse sino que más bien están esperando que dependamos de ellos así que Venezuela y Argentina han dado primero juntos y siguen dando la batalla de las ideas en el ámbito del comercio internacional y luego estamos acá haciendo praxis haciendo el trabajo concreto de lo que significa un modo revolucionario de integración bajo los principios de la complementariedad de la cooperación de la solidaridad y persiguiendo como decían recién los compañeros y compañeras del INTI que haya un modelo que provea inclusión social equilibrio del territorio y generación de empleo por eso hemos venido con un equipo muy completo primero del Instituto Nacional de Tecnología Industrial una entidad muy prestigiosa que hace 50 años que se dedica a la investigación y a la promoción industrial en la Argentina y ahora se ha sumado a través de la Cancillería Argentina que organiza pequeñas y medianas empresas y redes y cadenas de valor se ha sumado una cantidad de empresarios y empresarias que creen en este proyecto y que no vienen acá a vender sus maquinarias sino que vienen acá a enseñar a los venezolanos y a las venezolanas a fabricar estas maquinarias e instalar por fin una fábrica de fábricas en todos aquellos sectores que ustedes han elegido que usted ha decidido a través del Ministerio de Industrias y del amigo William Contreras que sean los prioritarios sobre todo aquellos que que van a dinamizar la industria de la alimentación los empresarios y empresarias que están acá están también muy muy felices de participar en este proyecto que parte de ese núcleo duro de pensamiento y de acción que tienen el gobierno de Argentina y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y que creen que no hay patria sin industria amigo presidente como decía nuestro compatriota compatriota de América el Che Guevara que era un obsesivo de la industria bueno fue ministro de industrias y un obsesivo de la eficiencia industrialización como la última consecuencia y como la consecuencia final del mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos la liberación nacional y la dignidad internacional para eso estamos acá presidente trabajando muchas gracias gracias embajadora muchas gracias Alicia amiga compañera bueno trabajando trabajando por la unión y la integración no nos queda otro camino es el camino que se trató de tomar hace mucho tiempo pero hasta ahora no se había podido no se había podido estamos comenzando a tomar el camino de la unión no permitamos no permitamos que nadie trunque de nuevo este camino porque andan por supuesto el imperio norteamericano y los pitiyanquis de cada uno de estos países tratando de sabotear de interrumpir el avance de la integración por eso hace falta poner mucha fuerza en el impulso de estos procesos saludo a los empresarios argentinos que están con nosotros de distintas empresas de la industria cárnica vean ustedes esta sabana la han visto vean esta sabana ahí está Luis Azur Luis eres tú Luis ¿de dónde eres tú Luis? de Buenos Aires de Buenos Aires ustedes producen bueno es agroindustria ¿verdad? agroindustria así nosotros tenemos acá es a trasladar y aportar un poco más de conocimiento porque lo que hemos visto del aeropuerto acá hemos visto muchos lugares de muchas mangas como le decimos nosotros de carga de animales o sea que hay bastante también cultura de ganadería aquí en este territorio y la tecnología argentina que venimos a aportar un poquito más a esta producción ganadera nosotros como empresarios venimos a como dijo la embajadora no solamente a traer nuestras maquinarias sino a aportar todo lo que sabemos hace más de 100 años que estamos produciendo ganado de cualquier especie y bueno lo venimos a traer a todo eso lo venimos a dejar acá este país para que sea no solamente sea de industria petróleo si no empieza a crecer más tú sabes que nosotros estamos utilizando una frase ahora que en el siglo XX Luis los venezolanos no pudimos o bueno no pudieron bueno no pudimos yo también soy del siglo XX me incluyo ahora estamos en el XXI pero comenzó a usarse la frase a comienzos del siglo hay que sembrar el petróleo dijeron muchos intelectuales líderes políticos hombres de este pueblo no se pudo sembrar el petróleo el petróleo venezolano la gran riqueza petrolera se la llevó al viento se la llevó al viento eh si totalmente llevaron la riqueza y nos dejaron estos campos abandonados estamos levantando la producción mira esta es una tierra bendita como la es también la tierra argentina la pampa esta es la pampa nuestra si se nota estaba leyendo hoy anoche un libro una parte de un libro de tantos que me envían por ahí donde alguien de que ah no un periódico ah la edición de domingo del diario vea uno de los rencartes de cultura de la historia la cultura y la tradición ah estaban hablando de un pueblito que que queda por aquí hacia el sur en Apure como se llama por ahí pasa el río Matillure cerca de las queceras del medio Guasimal Guasimal bueno entonces dice un señor un viejo le pregunta a alguien y dice hablando del pasado dice esa sabana está preñada de vacas pare vacas por todos lados a mi me cuentan los viejos apureños me contaba José Natalio Estrada quien fue un gran apureño un gran venezolano un hombre muy culto poeta escritor bueno hizo una película el séptimo paralelo no él me decía yo una tarde en San Fernando Apure estaba él ancianito ya me decía mire capitán Chávez las sabanas de Apure ver las sabanas de Apure hace 50 80 años cuando yo era muchacho trabajaba de peón de ganado era como ver un garcero un garcero poblado de garza pues era ganado 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 por todos lados Venezuela exportaba carne hasta finales del siglo 19 Venezuela exportaba cuero de res a Europa por estos ríos salía el ganado y el cuero de res era uno de los principales productos de exportación de este pie de monte salía el mejor café de todas estas tierras cacao productos agrícolas esta es una sabana preñada de riqueza además preñada de heroísmo por aquí pasaron los centauros de la caballería con la bandera aquella que decía libertad o muerte por aquí pasó Bolívar por aquí pasó Bolívar rumbo a la nueva Granada por aquí pasó Bolívar por allá por la Marqueseña y pasó Zamora por estas tierras ahora estamos apenas comenzando a levantar la producción pero vamos a convertir esta sabana en un garcero se verá ganado como un garcero poblado en las lagunas del invierno esta sabana está preñada de ganado preñada de buenas esperanzas y de futuro preñada de pasado preñada de futuro Luis y qué proyecto específico explícale por favor tú sabes que yo nací muy cerca de aquí en Sabaneta y me crié por aquí por estos pueblos y yo vengo aquí bueno y el corazón se me pone tú sabes cómo es la patria chica es la cuna y mi madre mi padre y amigos de toda mi vida y este terruño pues uno lo mira y siente cuántos recuerdos en qué proyecto específico tú andas con tu equipo por aquí de la Bombadur Bombadur ¿qué es? Bombadur es la empresa de la cual yo represento es una empresa que fabrica bombas centrífugas tanto para equipamiento como que usted tiene en su espalda como para la refrigeración industrial para el frío de la conservación de la carne que se produce el ganado para producir equipamiento de refrigeración pero también para gas exactamente bombas válvulas lo mismo exactamente Argentina hizo una revolución industrial hace cuánto hace un siglo mi general Perón fue uno de los artífices de ese impulso industrial bueno Luis y dónde van a montar ustedes la fábrica y en qué va a consistir explícanos aquí bueno por esta región vamos a montar friogaríficos de varias especies caprinos toda la parte de chivos toda la parte de búfalos toda esta zona como usted bien dice es una zona especial para la producción de este tipo de ganado y bueno el plan el plan ganadero que tiene justamente este país es el aumento el incremento de esos de ese tipo de especies nosotros lo que venimos a hacer es simplemente aportarle un poco más de la sabiduría como usted bien dijo recién de la sabiduría que ya tiene este pueblo aportarle un poquito más de tecnología y dejarla acá la tecnología para que evolucione y crezca son plantas para la matanza desposte y conservación de multiespecies de animales pero vamos a montar las fábricas de las plantas las fábricas no solamente van a montar los ferioríficos que es una parte que es el eslabón final sino solamente se van a montar plantas que van a producir maquinaria para seguir montando más plantas en el resto del país eso hay que aplaudirlo eso es generosidad cooperación complementación y ya tienen la micro localización Luis donde se va a montar la planta si las plantas se van a montar por la región como es de occidente la mayoría por esta zona y una planta por el extremo oriental del país pero sobre todo hacia el sur de esta región que es una región excelente para este tipo de productos si y estamos además tú sabes en las sabanas altas exactamente tierras muy buenas para la siembra la ganadería agua por todos lados tú ves el río Boconó el río Masparro el río Santo Domingo ahí está la montaña todos estos ríos bajan hacia el Apure que está ahí mismo y más allá el Orinoco y una inmensa sabana como dice el poeta pecho abierto bueno gracias Luis gracias Luis muy amable gracias por estar aquí mira a mí en verdad yo no encuentro como dar las gracias a mí me faltan palabras a pesar de que tengo fama de que hablo tanto pero de verdad yo lo que quiero es expresar desde el corazón mi agradecimiento a ustedes y además decirles que nos sentimos nosotros como dijo Martí Fidel 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 Martí lo dijo un día aquí en Caracas vivió unos años allí deme Venezuela en que servirla y tendrá en mí un hijo así decimos los venezolanos a la patria hermana Argentina deme Argentina en que servirla y tendrá en mí lo que soy un hijo de ella hijos somos hijas somos de esa patria querida Argentina 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 siempre hemos sentido un amor especial por Argentina no sé por qué bueno sí sé desde la sangre viene eso aquel abrazo de Bolívar y San Martín y aquel sueño que se desplomó y que quedó pendiente aquí nos toca a nosotros Luis ahora cada quien hermano desde su punto de su puesto de combate ustedes en la empresa privada bienvenida y aquí los venezolanos de las empresas privadas vamos a trabajar vamos a trabajar de verdad a levantar este país nuestro como Argentina levantó ese gran potencial que siempre ha tenido la industria argentina junto con el gobierno ahora quien ha visto empresarios tumbando gobierno a los de aquí bueno la élite de aquí afortunadamente muchos han reflexionado y están trabajando con el gobierno y ya no se dejan meter cuentos de camino leyendas del silbón la sayona etcétera propietario también empresario argentino Sergio Valle ahí están ellos Jorge Hirsch Fermo Mario Lusa Jorge Lemos Pablo Vadillo esa es la industria cárnica bien vamos a darle un aplauso a los compañeros de la industria cárnica la industria cárnica alguno de ustedes quiere decirnos algo de los compañeros argentinos de la industria cárnica es muy importante a ver como está hermano como es tu nombre mi nombre es Sergio Catalán buenos días Sergio que tal Sergio muy bien buenos días a todos los venezolanos y hermanos bueno nosotros venimos a trabajar como dijo el compañero Luis a montar y a fabricar y a enseñarles y a compartir con el INTI todo lo que es la parte tecnológica de la construcción de las 6 plantas frigoríficas hay otros empresarios presentes también de otras líneas de máquinas y de industria que también nos acompañan y bueno esperamos hacer este trabajo con todo el asesoramiento y toda la tecnología que podamos aportar y el mejoramiento que podamos encontrar en el aprendimiento de todos ustedes gracias Sergio muy amable gracias gracias Sergio es muy importante es muy importante William Rafael los ministros las ministras Nuri Luis Titina todos los ministros mi equipo los gobernadores gobernador candidato alcalde que hagamos que hagamos un solo equipo para que para que no se nos tranque nada mire a mi me da tristeza y lo digo públicamente porque yo soy muy autocrítico y nosotros tenemos que ser muy autocríticos pero hace hace tiempito atrás yo fui por un país lejano varias veces lo he visitado y ese país es muy amigo y resulta que entonces conversando allá con el presidente de ese país evaluando los dos evaluando con los cancilleres mira vamos a ver cómo va entonces el presidente me dice mira mira Hugo este proyecto tan importante no avanza no avanza bueno entonces yo empiezo a investigar tomo nota bueno vamos a evaluar entonces resulta que tenían un año aquí nosotros teníamos un año unos técnicos buscando el terreno esa es María que está riendo por ahí buscando el terreno empiezo yo a preguntar y a mí me da un dolor no que es que el alcalde no sé dónde ofreció un terreno y después cuando fuimos a evaluarlo se inundaba y el nivel freático estaba muy alto después compramos un terreno por allá pero lo invadieron y tal porque bueno no 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 que no se nos pare nada vale la burocracia burocracia es una guerra como decía Correa antier hay que andar con un látigo y una espada rompiendo nudos gordianos desfaciendo entuertos como decía el Quijote hay que luchar la corrupción el burocratismo burocratismo que algunos funcionarios vienen a ver el terreno hacen un papel lo mandan y se van para su casa y ya yo cumplí mi trabajo no compadre no 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 hay que largar el pellejo si hubiera que largarlo para que los proyectos salgan adelante William como va el arranque hoy vamos a arrancar estamos arrancando un primer conjunto de fábricas yo debo decir que esto es un proyecto que tiene ya es decir las 200 fábricas ya en eso tenemos dos años preparando como cuesta es bueno cometiendo errores por aquí buscando haciendo las alianzas con los países amigos haciendo estudios uno quisiera que fuera más rápido ok siempre hace falta un tiempo maduración para que germine la semilla para que nazca el niño bien pero que no sean sino nueve meses verdad o el tiempo lógico el tiempo racional pero quien ha visto un niño bueno que le tarde tres cuatro años para nacer verdad bueno son nueve meses ni un día más puede ser antes si fuera siete mesinos mejor verdad siete mesinos el parto siete mesinos pero si no se puede adelantar bueno los nueve meses pero ya diez no mucho menos veinte meses William hoy arrancamos verdad con estos compañeros argentinos donde arrancamos hoy en industria cárnica algún proyecto de estos arranca hoy presidente concretamente en lo que tiene que ver con la industria cárnica o de fábricas de maquinarias para equipos para procesar alimentos en este momento estamos en ubicados en estado Falcón en Jadacaquiva se están iniciando los los trabajos preliminares y movimiento de tierra una vez que ya se concluyó el diseño del proyecto igualmente en el estado Lara en Calora específicamente también se están iniciando los movimientos de tierras preliminares para este tipo de proyectos de la misma manera en el estado Táchira ya no en este caso de cárnico sino de transformación fábrica para lo que tiene que ver procesamiento de frutas jugos etcétera y aunado a todo esto en el día de hoy en nueve en total serían en nueve localidades estaríamos arrancando todos los trabajos preliminares que incluyen movimiento de tierra adecuación de galpones o inspección específica para el inicio de las obras civiles para 15 fábricas de nueve puntos del país para 15 fábricas en este momento y progresivamente cada semana se irán incorporando hasta llegar a un total de 72 fábricas que debemos empezar a construir este mismo año presidente mira desde que llegó aquí Enrique Martínez y todo el equipo del INTI esto fue tomando mejor cuerpo la experiencia la experiencia compadre porque es verdad y todo el equipo y firmamos tú me recomendaste un día que veníamos no sé de dónde no la asesoría integral que incluye la capacitación cuánta gente va a ir a Argentina a hacer curso son varios centenares ¿verdad? no Enrique Enrique quiere decir algo Enrique Martínez allá por favor Vive Televisión con nosotros vamos a darle un aplauso a Vive Televisión Enrique Presidente nosotros vamos a tener a lo largo de esta primera etapa primerísima nada más seguramente entre las diversas actividades más de 500 personas capacitándose con un esquema que estamos implementando tanto con Corpivenza como con el Ministerio de Ciencia y Tecnología que va a significar capacitación teórica en institutos educativos venezolanos de distinto nivel tanto medio como superior pasantía en empresas venezolanas algunas de las empresas que van en las que nuestra gente futura se va a capacitar con pasantías de trabajo son empresas de fábrica adentro y el resto se va a capacitar en estudios de posgrado en Argentina y en capacitación en las empresas donde están funcionando los equipos que los empresarios argentinos están vendiendo en este momento o sea es una mirada realmente muy completa y le debo hacer señalar que no conozco demasiado planificación tan cuidadosa que por supuesto no tiene que quedar en el papel sino tiene que llevarse inmediatamente a la práctica como la que aquí se está haciendo si usted me permite quiero agregarle una pequeña cosa que tal vez quedó en la carpeta con la presentación de los empresarios aquí todos los empresarios prácticamente sin excepción que están vendiendo equipo y tecnología a Venezuela son PYME algunos de ellos están vendiendo la tecnología que construyeron a lo largo de cuatro generaciones empresas que hace 70 años que empezaron a trabajar y que se animan a vender su conocimiento a Venezuela los dos grupos más importantes que firmaron proyectos ahora el grupo cárnico que se presentó recién y el grupo de equipamiento para frutas y hortalizas son grupos de PYME que nunca antes se habían asociado para hacer un proyecto completo cada uno de ellos hace parte de la planta y se agruparon para hacer proyectos completos incentivados por la Cancillería Argentina por Corpivenza y por nosotros y hoy se convencieron de que no pueden dejar de trabajar así que en el futuro deberán seguir trabajando así es un salto maravilloso le diría yo no hay que usar adjetivos demasiado fácilmente pero es muy importante el salto que estamos dando gracias gracias Enrique muchas gracias Enrique Martínez Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina los empresarios argentinos claro todos aprendemos en estos procesos y fíjate en la nueva etapa que viene ahora yo orientaría William Rafael Nuri a hacer alianzas entre empresas privadas argentinas y empresas privadas venezolanas hace unos días estuvimos inaugurando donde fue con Elías Agua el ministro de agricultura ah bueno la planta de procesamiento de plátano allá en Barlovento y ahí está un señor venezolano nacido en Portugal pero que tiene aquí muchos años ya es venezolano pues él fabricó los equipos aquí tiene una pequeña empresa y yo le dije que nos hiciera dos o tres plantas más me dijo bueno no tengo capacidad de tanta es una pequeña empresa pero tiene una gran una gran experiencia todo el sistema de meter el plátano asarlo prácticamente hasta que sale el bocadillo o el tostoncito o que más la harina de plátano todo maravilla una maravilla para apoyar el desarrollo aquí allá en Argentina en terceros países yo le comentaba ayer a la presidenta Cristina que le comenté a su vez al presidente Correa porque ustedes recuerdan que firmamos los contratos y Correa estaba llegando yo me fui temprano a Bolívar al estado Bolívar y a ver a Correa así que yo tenía fresco lo del acto del día anterior y le hablé mucho a Correa de los convenios que hemos firmado nosotros Ecuador está comenzando su proceso Ecuador es un país con grandes riquezas es de la OPEP tiene petróleo tiene minería produce mucho banano produce cacao pesca la ubicación estratégica del Ecuador tiene una tierra muy buena para la agricultura la cría el Ecuador pues la posición geográfica y bueno y este compañero presidente es empeñado en desarrollar ese hermano país porque no pudiéramos ir juntos Argentina a Venezuela a Ecuador yo se lo comenté a Cristina ayer a invertir allá con los empresarios argentinos los venezolanos los ecuatorianos vamos haciendo una red una red una malla crítica una masa crítica de alianzas es la patria nueva y ahí vamos ahí vamos avanzando creando creando lo que Bolívar decía un sólido cuerpo en Sudamérica político económico tecnológico social moral moral para enseñarle al mundo antiguo decía no se sientan aludidos los austríacos que están con nosotros para nada pero Bolívar hablaba de hacer aquí en el nuevo mundo un mundo nuevo para decía él para enseñarle al mundo antiguo la majestad del mundo moderno de nuestro nuevo mundo bueno pero ven acá William Enrique estamos en Varina y aquí no hay ningún proyecto en Varina tú me estabas hablando de Falcón de Zulia qué le vamos a decir aquí a los varineses verdad qué proyectos hay para Varina de las fábricas socialistas con los argentinos a ver presidente en cuanto a proyectos en Varina que estamos arrancando hoy o se arrancó esta semana reciente que terminó tenemos en el Toreño la fábrica de tractores que sería en cooperación con Velorrus también la fábrica de camiones de carga que es en cooperación con Velorrus que también estaría ubicada en el Toreño y estaríamos iniciando ya el proyecto con de la fábrica de fábrica para equipos para asfalto y concreto equipos de mezcladoras para asfalto y concreto con Argentina eso es con Vietnam pero con Vietnam con Vietnam pero estos tres proyectos todos tienen el acompañamiento además del INTE de Argentina en lo que es a su formulación en las especificaciones y los proyectos agrícolas yo estoy leyendo aquí que hay una fábrica de equipo de refrigeración industrial si presidente para Varina para Varina una fábrica de recuperadoras de tuberías petroleras también presidente también viene para Varina con Argentina una fábrica de estructuras para edificaciones módulos de diversas dimensiones que viene para Varina es Morocha de la anterior esos son los proyectos que tenemos aquí están fábrica de camiones rurales con Vietnam fábrica de motocicletas ay para Varina motocicletas atómicas serán con Vietnam la moto la motocicleta es un vehículo de mucho uso en estas tierras y en Venezuela una planta de mezclado de asfalto lo que tú decías y concreto viene para Varina también con Vietnam así que de las 200 fábricas socialistas de este primer lote para Varina vienen fábrica de camiones aquí mismo en el Toreño el Toreño queda por aquí ¿verdad? ¿a cuántos kilómetros queda el Toreño? ¿quién me dice? los que les gusta caminar a Sabana por ahí lo queda ahí mismo quedará ¿cuántos? 30 kilómetros 50 queda más cerca que Varina la capital déjame buscar un mapa pues ay yo los voy a raspar en geografía dame el mapa de Varina comadre el mapa de Varina que me lo hicieron ajá los voy a raspar en geografía a veces uno cree que algo queda a tal distancia y está pelado yo les preguntaba por allá a algunos la distancia entre entre el embalse de ¿cómo se llama? del Uribante Uribante Caparo y Varina no que queda como a 100 kilómetros mentira Varina el estado Varina ahí mismo queda mira vamos a marcar aquí no me enfoques aquí todavía que estoy en secreto aquí Santa Rosa marqué por aquí ajá ahí el Toreño el Toreño queda de Santinés aquí arriba aquí está a ver para San Silvestre ¿verdad? Santinés aquí voy a marcarlo por aquí el Guamo Toruno por aquí para abajo aquí queda ya se los voy a demostrar lo cerca que queda comadre la capital de Varina queda aquí el Toreño queda a mitad de distancia es la mitad de la distancia que hay de aquí a Varina es la capital ahí mismo caminando vamos caminando ahorita ajá pero es que esto lo voy a demostrar comadre mira ve el dibujito aquí en el mapa fíjate mira aquí está Santa Rosa aquí de Santa Rosa aquí está Santa Inés San Silvestre aquí está el Toreño por aquí y aquí está Varina la capital vean ustedes le dibujo el triángulo mire eso está aquí mismo Rafael Ramírez señor ministro planifiquen una buena carretera entre Santa Rosa o libertad por aquí con el Toreño vamos a unir esto aquí de una buena carretera una buena carretera aquí por ahí yo sé que hay una carretera pero no es de la mejor eso es una parte de tierra ajá yo por ahí por ahí el tambor por ahí ¿verdad? por ahí se va para la luz la luz queda ahí mismo bueno de la luz para allá ahí mismo lo que pasa es que uno tiene que dar la vuelta por aquí por Boconoíto para allá pero si uno se va rajando monte eso queda ahí mismo ahora vamos a hacer una carretera Rafael Rafael ¿dónde está? ahí está ministro como parte de la refinería porque ahí vamos a hacer la refinería ¿de cuánto? yo les dije que me la ampliaran me iban a poner una chiquitica y dije bueno pues ¿cómo van a poner una chiquitica para Varina? a ver ¿de cuánto va a ser la refinería? dijimos ahí estamos pensando de 100.000 barriles 100.000 barriles vamos a hacer un polo petroquímico ahí sí es decir fábrica de todo cuanto podamos hacer de plástico bolsa plástica ¿qué más? bueno todo el tema petroquímico aguas abajo pero también el que le quería comentar petroquímico aguas abajo para que la gente sepa bien plástico juguetes de plástico bolsas de plástico ¿qué más? todos los implementos pinturas casco 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 llenador fibra caucho todo eso ropa lo que llaman el poliéster artículos deportivos plásticos pues eso es infinito partes de vivienda vivienda de 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 PVC como las petrocas ahí en el toreño aquí mismo ¿eh? ahí tenemos entonces en el toreño además de eso mire lo que vamos a hacer es también como vamos a adquirir una tenemos un área disponible para la refinería bien grande entonces es que vamos a meter la fábrica que está la zona industrial ahí mismo la fábrica de camiones ahí mismo ahí mismo al lado cerca de la refinería la fábrica de tractores con Bielorrusia la fábrica y pudiéramos poner ahí una fábrica de equipos de lo que los argentinos hacen de estos motores de estas plantas de refrigeración es tener todo un complejo industrial en torno a la refinería y potenciar todo el área pues toda la región entonces nosotros nos vamos a hacer cargo de esa infraestructura quiero que estudiemos esto de las plantas de refrigeración para la carne esto que estamos hablando ahí mismo en el toreño se puede montar en un gran centro un polo de desarrollo ¿eh? para distribuir hacia occidente hacia los llanos del sur toda esta zona de varinas portuguesa etcétera bueno muy bien señor candidato futuro gobernador le está tomando nota ¿verdad? ajá para que usted se sume de una vez a la planificación como próximo gobernador porque a este caballerito le vamos a dar nocao fulminante bueno tenemos además de las industrias de frutas Rubén Mónaco y Aldo Caretti argentino de una empresa industrial de frutas un aplauso y un saludo por aquí se produce muchas frutas también ¿dónde van ustedes a instalar las plantas Rubén o Aldo? vamos a instalar tres plantas señor presidente que van a estar en el estado Lara en el estado Táchira y en el estado Zulia correcto bueno le están pidiendo aquí varinas le están pidiendo bueno mira y ustedes van a montar la fábrica de fábrica inicialmente estamos montando unas plantas que procesan hortalizas vegetales y tubérculos y además les vamos a estar haciendo entrega del know-how para que ustedes comiencen a operar esas plantas y comiencen a construir sus propias plantas correcto bueno muchas gracias a ustedes Aldo y Rubén muchísimas gracias mucha suerte en todos estos proyectos de la industria metalmecánica argentina Gerardo Merle de gerente comercial de Merle Megasol José Luis Gatti empresa Daida y Jorge Alonso de gerente de Iturrospe son empresarios también de la república argentina bueno todo el apoyo para ellos y todo el seguimiento para que nada se retarde me informan que falleció ayer el alcalde de obispos obispos de Varina caramba me estoy enterando un derrame cerebral estaba en Barquisimeto Luis Manuel Zambrano a su viuda la señora Betty Hernández Zambrano nuestro sentimiento a su familia bueno que pesar de verdad y al pueblo de obispos al pueblo de obispos muy lamentable bueno la vida la vida la vida ahora doscientas fábricas socialistas tenemos que ir además fíjate Adán instrucciones Rafael Ulogio Asdrúbal que no está aquí pero debería estar no está la Asdrúbal chico porque Asdrúbal no vino para su pueblo ¿ah? está enfermo que tiene gripe bueno Asdrúbal tómate una Viagra ahí una cosa de esas embajador Arevalo Méndez vamos a pedirle a usted no, no, no nada que ver con la Viagra estamos estamos muy jóvenes para eso eso habrá que tener una reserva por ahí que pone una fábrica por ahí de socialistas de reserva para el futuro Arevalo Méndez señor embajador y general a ver comentario ¿cuándo no venías tú por aquí por Santa Rita Santa Rosa Arevalo? hace es que hace año y medio más o menos año y medio sí lo de la fábrica no sé si habrá tecnología todavía para que le montemos el carro de esta forma hay que averiguar hay que averiguar hay que averiguar que se encarguen cuando salga de su correcto sí Arevalo sí presidente para mí como embajador de Arevalo Méndez perdóname que te interrumpa ustedes lo conocen pero vamos a recordar quién es general del ejército en situación digna de retiro uno de esos compañeros que no son compañeros un año ni un día ni diez años sino toda la vida amigos y compañeros para toda la vida y ahora después de ser haber sido vice canciller varios años estuvo de embajador en España y ahora yo le pedí que se fuera a Buenos Aires bueno porque es un sitio estratégico Buenos Aires Arevalo tú lo sabes estudioso de la geopolítica el eje Caracas Buenos Aires es ahí el eje del sur el eje central del sur como un gran ¿cómo se llama eso? engranaje ¿no? engranaje un eje central que engrana los demás ejes un sistema perfecto presidente correcto Arevalo bien con este tema presidente de las 200 empresas socialistas creo que estamos dando el gran salto histórico en la búsqueda de eso que usted refería hace unos minutos acerca de esa deuda que nosotros de esa deuda histórica de sembrar el petróleo porque en realidad en vez de sembrarlo lo que hicimos fue enterrarlo y tenemos que desenterrarlo ahora y aprovecharlo esta es una oportunidad histórica porque tiene múltiples múltiples variables que tenemos que estudiar y entenderlas para que nosotros los venezolanos nos enamoremos de este proyecto que no creo que haya en este momento en nuestro continente y quizás en el mundo el desarrollo de un plan gigantesco con unas dimensiones extraordinarias con ambiciones muy pero muy profundas porque nos va a permitir dar un salto cualitativo en lo cultural incluso porque hacer industria es eso precisamente nosotros hablamos siempre de la agricultura pero de la misma manera deberíamos referirnos a la industria y cultura porque definitivamente estos son procesos que nos llevan más adelante y que nos sacan de este atolladero de haber siempre dependido no solamente del petróleo sino de depender de decisiones del imperio y de los imperios no solamente hay uno y por eso yo creo que este proyecto de las 200 fábricas socialistas nosotros los venezolanos tenemos que enamorarnos pero profundamente de él indistintamente de lo que pensemos indistintamente de las ideologías o de las ubicaciones políticas de como leemos este es un proyecto que definitivamente debe sacarnos de ese atolladero histórico del atraso y de la pobreza tenemos que seguir trabajando con agricultura tenemos que seguir trabajando con el petróleo trabajar con el gas pero la industria es sumamente importante y definitivamente es vital para estos propósitos de ir adelante presidente bueno gracias gracias a reba el embajador propósito de ir adelante nosotros seguiremos adelante yo por ejemplo a uno le cuesta entender algunos opinadores ¿no? que escriben a diario casi a diario en los periódicos de la oligarquía y en otros periódicos haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión pero fíjate como dice alguien no voy a decir quien no voy a mencionar su nombre no hace falta en un periódico en un periódico de estos de la oligarquía ayer escribía un artículo que dice así fíjate esto oigan bien cada palabra voy a leerlo lentamente leo ocurre con nuestro país que no se encara la realidad de lo que somos se recurre al disfraz para ocultar el miedo que no se desea confrontar cada quien en su esfera individual decidió ser esclavo este tipo tiene que estar mire como dice la canción aquella le patine el coco compadre le patine el coco compadre la 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 pues tiene que estar le patinando el coco o sea está totalmente desfasado es decir además de decirle decirle a la ciudadanía incluyendo incluyendo a los que no están a favor del gobierno les está diciendo que se rindieron a la dictadura y que decidieron ser esclavos pues esto genera o mejor dicho esto refleja seguramente un un gran sentimiento de de alguien muy frustrado porque porque aquí no han tumbado el gobierno porque aquí convocan marchas como la de ayer una marcha no se a donde y terminan siendo 200 personas creo que había más policías cuidando eso que que de seguidores de de los partidos de oposición entonces se desesperan ve dice aquí después el día en que cada quien asuma su propio destino ese será el día en que cada quien será libre y Venezuela dejará de ser esclava oye para escribir eso es que está bien loco compadre de verdad pero bueno cada quien con su locura desesperados por aquí hay otro que dice frustrado porque no incendian el país ellos le echan gasolina pero no 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 hay ni lo van a incendiar y que cuidado si se atreven a otra locura como la del 2001 porque apenas asomen la cabeza yo no soy el del pasado el ingenuo que yo era no señor para nada os vayan a comer cuentos así que ni se les ocurra ni se les ocurra ni se les ocurra ahora fíjate lo que dice aquí el otro en otro artículo en el otro periódico el gobierno puede confundir interna y externamente muchos venezolanos que ante la clasificación simple de democracia o dictadura se encuentran dormidos desconectados de la aburrida retórica o engañados por ella una frustración bueno vayan a ver donde están los venezolanos hoy de vacaciones la clase media en Margarita no hay cupo para los aviones no hay cupo está la ministra de turismo ¿a qué nos dice Titina? y ellos llamando a rebelión a desconocer al gobierno Titina Suárez así es presidente ¿tú conocías por aquí Titina esta tierra? no y quiero informarle presidente que para la próxima feria internacional de turismo de Venezuela los llanos Titina uno de los países invitados es el estado Varina ¿tú nunca te has bañado en el paso varonero? no, no, no te invito a que vaya a bañarte en el paso varonero por aquí mismo detrás aquellas matas fabroso a ver Titina ¿qué nos dice? sí presidente nosotros en el viceministerio tenemos estadísticas que nos ha elevado el Instituto Nacional de Estadística donde nos dicen que el crecimiento ha sido bastante amplio para el desplazamiento de todos los turistas y temporadistas en todo el territorio nacional ha incrementado un 86% y hoy en día tenemos que la ocupación hotelera no baja durante todo el año en un 80% eso quiere decir que Venezuela está creciendo como destino turístico no solamente nacional sino también internacional bueno y el crecimiento económico gracias ministra Titina trabajando quiero pedir un aplauso darle un aplauso a Titina por el gran esfuerzo que está haciendo ¿cómo trabajan ustedes? ¿cómo trabajan? ahí va el proyecto la revolución turística pronto habrá que hacer un evento también de la revolución turística ahora el crecimiento económico ah ustedes se acuerdan cuando hace tres meses el Banco Central anunció el crecimiento del primer trimestre fue de 4,1 pero como fue menor al del año pasado ¿eh? a pesar de que fue uno de los más altos de América Latina se desató la furia mediática aquí Venezuela rumbo a la recesión Venezuela está lista ahora sí Venezuela el gobierno hundió al país ahora que crecimos en el segundo trimestre 7,1 ¡cancalladitos! no hablan de la economía no quieren hablar ¡ay Dios mío! ¡ay, ay, ay, ay! y ahora se buscaron de estratega al capo mayor ¿no ve que ellos ellos tienen una cosa aquí, ¿no? ellos dicen la otra vez yo oí a alguien leí, leí un artículo y después vino alguien a contarme de una reunión a que lo invitaron por allá en el este ellos dicen que yo estoy aquí gracias al capo mayor que él fue el gran estratega el traidor mayor ¿eh? este que salió ayer conversando con con ¿cómo se llama? juda juda césar ese que ahora entonces la oposición aquí está tan huérfana que han buscado al capo mayor porque ellos creen no, ese sí nos va a llevar a la gran victoria bueno vayan pues sigan por ese camino muy bien hablando de las 200 fábricas socialistas aquí en Barinas se va a montar también la fábrica recuperadora de tuberías petroleras eso va a ser ¿dónde? también en el Toreño también en el Toreño la fábrica recuperadora de tuberías petroleras y la otra morocha que va a ser bueno son tuberías vamos a recoger tubos viejos etcétera y después transformarlos en materiales para la construcción vigas galpones etcétera bueno bien vamos a ver precisamente hablando de esta empresa recuperadora de tuberías petroleras vamos a dar un pase al estado Zulia a la parroquia Punta Gorda municipio Cabima allí se está comenzando a instalar para que vean que no es cuento esto no es que estamos arrancando las 200 fábricas socialistas mientras algunos andan por ahí recogiendo firmas para mandarlas en un cohete para la luna nosotros seguimos avanzando instalando fábricas recogiendo la cosecha del maíz la del arroz dando crédito inaugurando hospitales escuelas gasoductos plantas de gas comunal etcétera allá ellos con su cuento adelante ustedes allá en la costa oriental del lago buenas tardes adelante señor presidente mire le damos un saludo desde aquí desde la el municipio Cabima del estado Zulia parroquia Punta Gorda adelante señor presidente no hablaste nada compadre José Varela este no habló nada adelante bueno Varela está bien José Varela eres tú presidente José Varela correcto presidente José Varela correcto bueno José ustedes miren qué bonito se ve eso ahí están moviendo la tierra José Varela él es formador sociopolítico de Cortivenza oigan bien formador sociopolítico de la corporación de industrias intermedias de Venezuela ¿ve? del centro de investigación allá debe estar también Mario Erlich presidente de la recicladora de tubos Ibanar argentino Mariana Montero ingeniera proyectista de Corpivenza Trina Peña integrante del consejo comunal la mestiza del sector Punta Gorda yo quiero José que me pongas allí por favor a Mario Mario Erlich argentino presidente de la empresa Ibanar adelante Mario Hola señor presidente perdone mi estado emocional es producto de la alegría de lo que era una utopía y hoy fíjese lo que es esto me imagino entonces me hace sentir como como si tuviera con un pez en el agua realmente esto para mí provoca esa emoción y bueno hace que todo aquello que venimos peleando y luchando como pequeña y mediana empresa poder llegar a tocar el cielo que es esto cuando usted me decía de que PDVSA rebalsaba de tubos de conducción es cierto lo he comprobado y eso pone en marcha este proyecto que da lugar después del convenio correspondiente entrar en acción con equipos de nuestro diseño de nuestra fabricación un trabajo que venimos haciendo algo más de 20 años y que vamos a poder de alguna manera trasladar este humilde este humilde desarrollo será propio pero que de alguna manera me va a hacer sentir muy muy feliz no es la única fábrica tenemos un proyecto de dos de dos equipos más así que se imagina usted mi estado de ánimo esto es producto de todo el esfuerzo que ha hecho la gente de Argentina a través de la embajadora a través de la cancillería a través del INTE y bueno y encontrarme aquí entre medio de la gente de Milco de la gente de Corpivencia Subinca que tanto nos apoyamos me apoyaron de pronto me decían ¿cómo vas a ir a esos lugares muy calurosos terrible el calor? fíjese no lo siento siento mucho calor pero es producto del afecto que me brinda toda esta gente señor presidente yo y tanto y tanto usted y tanto usted como como el ministro que confió en mí y a toda esta gente le voy a hacer un un comentario en una reunión en que nos convocó la embajadora en una reunión que nos convocó la 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 embajadora estuvimos todos los empresarios ah perdón solo termino en la con la embajadora resolvimos un una un 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 solo lema prohibido fracasar y en eso estamos adelante señor presidente bravo bravo gracias gracias Mario gracias compañero bueno prohibido fracasar prohibido fracasar Mario es un bueno como todo argentino ya me lo decía también Enrique no muy emotivo vení como somos nosotros más allá o más acá verdad se siente tu emoción Mario yo la comparto la compartimos por eso por eso quisimos hacer este programa para que los venezolanos perciban y yo pido bueno al gobierno al vicepresidente al ministro Isarra al ministro William vamos vamos deberíamos mostrar todos los días de aquí en adelante todos los días una fábrica o sea un proyecto de esto en el terreno que hable el empresario argentino que hable el venezolano que hable la ingeniera vamos y filmamos y grabamos y editamos y proyectamos todos los días no nos conformemos con a los presidentes muy poco por más horas que uno pase aquí no hay que ir al terreno grabar grabar entrevistar en vivo grabado para que la gente perciba la mayor cantidad de bueno de proyectos que están en marcha y para que para que la gente opine o ir a los pueblos a los trabajadores los trabajadores que están allí que están allí que son parte fundamental de todos estos proyectos a nuestros soldados que están siempre allí ¿no? junto con nosotros acompañando no solo para dar seguridad a estos proyectos sino para incorporarse incorporarse de lleno ahí está quiero saludar a las autoridades militares de la guarnición heroica de Varina el general de división Luis Enrique Enrique Escobar comandante de la guarnición militar del estado Varina al general de brigada José Francisco Acosta Carles de la brigada de seguridad y desarrollo social de Puerto Nutria al general de brigada Vladimir Padrino López comandante de la 93 brigada Caribe Ezequiel Zamora al coronel Pedro Guerrido jefe de estado mayor de la brigada y a todos los oficiales del ejército la aviación la marina la guardia nacional de la guarnición de Varina bueno mira Mario ¿qué nos dice por allá Trina Peña del consejo comunal de ahí del sector Punta Gorda Trina ¿cómo están ustedes incorporándose a ese proyecto? ¿qué nos puedes decir? adelante señor presidente nosotros aparte de ser consejos comunales estamos constituidos en la primera comuna del municipio Simón Bolívar y Cabimas o sea dos municipios participantes de 18 consejos comunales adelante señor presidente 18 consejos comunales la comuna ahí va avanzando el proyecto consejos comunales se van agregando sobre el terreno sobre el territorio sobre la comunidad con la comunidad ¿eh? y creando las comunas las comunas el gobierno comunal el gobierno popular ah que la oligarquía dice que es una dictadura bueno para la oligarquía eso es dictadura pero lo del 11 de abril no fue golpe de estado ni dictadura la que se montó no esa es la democracia de ellos ellos tienen el mundo al revés pobre de ellos el mundo al revés bueno Trina sigan incorporándose todos estos proyectos todas estas fábricas socialistas requieren de la participación de las comunidades de los consejos comunales desde ahora mismo desde ahora mismo trabajadores voluntarios junto con los ingenieros junto con los venezolanos junto con los argentinos estas son empresas de propiedad social ya desde que nacen son propiedad de todos de todos en la comuna de todos en la comunidad de todos en el país bueno José Varela ¿qué más nos dice? ¿cuánto tiempo tardaremos instalando esta fábrica recuperadora de tuberías petroleras? adelante bueno bueno señor presidente en las conversaciones que hemos tenido con el señor Mario Erli de Ibanar él nos ha estado comentando de que tenemos aproximadamente un periodo de 180 días para la instalación de esta fábrica dependiendo también del trabajo sobre las estructuras y el trabajo sobre las obras civiles adelante señor presidente ¿cuánto tiempo dijo? ¿ah? 6 meses 180 días 6 meses 6 por 3, 18 ¿y dónde va a estar la planta morocha? porque de ahí recuperamos ahí mismo va a estar la morocha es decir la fábrica ¿no? para producir materiales de construcción la construcción de galpones vigas etcétera adelante exacto señor presidente aquí mismo tenemos en este terreno se va a construir la planta morocha en más o menos de en este en esta área que estamos ahorita haciendo el replanteo y es una fábrica básicamente la primera va a ser una recuperadora de tubos para uso estructural son tuberías de PDVSA que van a pasar mediante tecnología argentina en un láminado en frío se van a construir esos tubos van a pasar de tubería redonda a tubería cuadrada y la segunda planta va a ser de estructuras para edificaciones que va a estar al lado morocha a esta planta señor presidente adelante bueno muy bien queríamos mostrar el inicio de las obras que nada nos detenga no podemos fracasar no podemos optar entre vencer o morir necesario es vencer nos despedimos de ustedes con un aplauso al inicio de las obras de esta fábrica socialista una de las 200 fábricas de la revolución industrial en su primera etapa así como estamos hoy inaugurando esta planta ¿no? de llenado de gas licuado de petróleo y es una planta de producto propiedad comunal propiedad social producto de todo lo que es la revolución gasífera nacional la revolución gasífera venezolana quiero saludar de nuevo a la embajadora de austria en venezuela marian feltman y a sus acompañantes empresarios invitados especiales de austria michel perdónenme usted de la pronunciación que va a ser pésima horrible michel doppelmayer martín schoffel representantes en venezuela de empresas doppelmayer tomás hacker reynolds sauner experto internacional bueno es una empresa que tiene experiencia en montaje de teleféricos en todo el mundo ahí están alineados en batalla le doy la palabra a la embajadora marian como esta marian como estan tus hijas como esta tu familia muchas gracias amigo presidente muy bien mis hijas son austriacas y brasileras así que como argentina también hacen parte del mercosur bravo antes de bueno creo que austria venezuela hemos conseguido construir mucho en común en estos últimos 4 o 5 años no quiero dejar de mencionar a pesar de que huye un poquito del tema de hoy la maravillosa impresión que causaron los muchachos de la orquesta Simón Bolívar que han estado se han tomado Salzburgo y han conseguido emocionar realmente el público muy crítico y no siempre muy simpático austriaco pero realmente ellos y Gustavo Dudamel nos han tomado realmente por la emoción bueno señor presidente hoy estamos aquí por una invitación que usted hizo el 27 de julio en un alopresidente en que usted quería encontrarse con el señor Doppelmayer yo solamente para dar una pequeña impresión de lo que es esta empresa y lo que son teleféricos en Austria Austria es un país que tiene la décima parte de Venezuela y tiene tres mil y tres teleféricos la empresa Doppelmayer existe hace cien años empezó en 1933 a construir el primer teleférico y ha construido en su vida como empresa quince mil entonces creo que los teleféricos en Venezuela sabemos que muchos proyectos estarán en buenas manos y bueno gracias señor presidente muchas gracias marian embajadora de Austria y agradecemos mucho agradecemos mucho el el reconocimiento a nuestra orquesta sinfónica es uno de los fenómenos que impacta al mundo hoy en día nuestra juventud musical producto de bueno del esfuerzo de esos niños niñas jóvenes claro apoyado por el gobierno una obligación nuestra a eso le a esta enfermiza oligarquía les da pijinha y como como nosotros les apoyamos les queremos y como ellos nos quieren entonces la oligarquía y sus medios de comunicación tratan de desconocer el mérito de nuestras orquestas que cosa tan egoísta no que cosa tan egoísta bueno que bueno marian que tu que no eres venezolana vienes aquí a decirnos eso verdad a decirnos una verdad que nuestros muchachos como dijiste les agarraron el alma el corazón a un público nada complaciente en asuntos de música como es el público austríaco europeo esos muchachos le han ganado el corazón del mundo donde quiera que van estados unidos europa venezuela américa latina nuestro sistema nacional de orquestas que hemos apoyado hemos ampliado ve y seguimos apoyando ahora tienen su tremendo edificio un edificio bueno pensado y diseñado al maestro Abreu desde aquí nuestro respeto nuestro afecto y seguiremos adelante con la misión música misión música bueno lo mismo pasa con nuestros deportistas vale que mal queda la oligarquía criolla los pitiyanquis tratando tratando de masacrar a nuestros deportistas ayer estaba yo viendo un programa muy bonito muy bueno y estaba esta joven venezolana gran atleta deportista de fama mundial Alejandra Benítez haciendo unas reflexiones y estaba después otro de los boxeadores ¿eh? este muchacho como se llama Manzanillo ¿no? Héctor bueno hablándole al país que hablen que hablen pero hay que ver la mezquindad de la oligarquía apátrida hay que hacerle un reconocimiento del alma como nuestro pueblo lo ha hecho a nuestros atletas olímpicos a nuestros atletas olímpicos la oligarquía en su locura trata de burlarse de nosotros ellos creen que nos ofenden no no nos ofenden con su veneno como dijo mi general usted un día me dijo Hugo no le hagas caso águila no caza mosca águila no caza mosca águila no caza mosca allá ellos y su mosquero ellos creen que ofenden con caricatura ¿eh? con como se llama mancheta con titulares vaya que esfuerzo memorable histórico el de nuestros deportistas en Pekín vaya que esfuerzo el de todos que quedaron en quedó en quinto lugar o en el último que importa el esfuerzo las medallas bueno Fidel Castro hizo unas buenas reflexiones acerca de otros factores que ahí intervienen ¿no? y en lo que se han convertido los Juegos Olímpicos modernos el ciclo olímpico ahora comienza de nuevo los bolivarianos los suramericanos los centroamericanos los panamericanos pero más allá de ello para nosotros el deporte el deporte es una actividad recreativa recreacional de la salud de cada escuela en cada barrio la misión barrio adentro deportivo la educación el deporte masivo hasta los abuelos aquí hacen deporte ahora bueno nosotros los abuelos hacemos deporte también ¿eh? los niños no hay nada mejor que el deporte Adán en los barrios en las comunidades para alejar para alejar a los niños a los jóvenes de los peligros de la sociedad llamada moderna las drogas el vicio es la delincuencia el deporte es producto de la salud mental y el orgullo de un pueblo las medallas bueno es un agregado un agregado pero es un proceso interno como la cultura pues es un proceso de todos los días bueno ahora Michel Doppelmayer empresa propietario presidente de la empresa Doppelmayer bueno ustedes van a ser están haciendo gracias Michel ¿cómo está el español? nada ¿no? no nada nada tiene dos traductores aquí en Tampo la embajadora traduce la embajadora sí como tú quieras como ustedes quieran nos da mucho gusto que estés aquí Michel y además contamos con el apoyo de ustedes para un conjunto de proyectos uno de ellos el Guaraira Repano ya vamos a explicar de qué se trata vamos a completar el teleférico de Caracas que lo recuperamos y vamos a lanzarlo ahora de arriba hacia el mar vamos a hacer un solo sistema y pudiéramos hacer otro hacia el este Titina hacia el este ¿no? y Ciudad Caribe por ahí por esa montaña de los Junquitos por ahí pudiéramos hacer otro y los Metrocables bueno estamos el primero pero hay que hacer muchos más en Caracas y en otras ciudades también por favor Michel bienvenido quiero agradecer la calorosa bienvenida en este momento ellos están muy complacidos de poder construir el teleférico de San Agustín el Metrocable para esta mista o para hacer una cooperación realmente de transferencia de tecnología el señor Doppelmayer le pregunta al señor presidente con qué entidad con qué persona o con qué grupo ellos deberían empezar a negociar el mercado la posibilidad de proyectos aquí en Venezuela es excelente y hay también proyectos en el sur de Venezuela o también en países vecinos que se podrían hacer desde aquí y el señor Doppelmayer espera poder contar con su apoyo señor presidente un corto recorrido de la empresa la empresa produce en más de siete países entre los cuales está China tiene empresas propias en 42 países en el mundo yo viajé en la montaña sagrada en Sichuan viajé en el teleférico y yo pregunté quién hizo esto me llamaba Doppelmayer y efectivamente los seis teleféricos que se construyeron encima de la montaña sagrada fueron hechas por Doppelmayer y se han utilizado tanto que algunos ya se están desmontando y remontando nuevos que tan usados que fueron entonces el señor Doppelmayer repite la pregunta con quien debería hablar para hacer realmente una empresa común una empresa mixta con Venezuela aquí en este país y quisiera mucho invitarlo a usted señor presidente de montarse en una de las tres mil tres uno de los tres mil tres teleféricos en Austria gracias muchas gracias Michel Michel ahora te voy a preguntar algo hasta cuándo van a estar aquí no pueden sentarse por favor pueden sentarse embajadora por favor pueden sentarse por favor hasta cuándo van a estar aquí embajadora él se va mañana pero hay un equipo que viene la próxima semana a estudiar uno de los proyectos la otra semana viene otro equipo o sea Doppelmayer va a estar más que representado además está el San Martín Schaffer que es el alma del negocio aquí en Venezuela correcto de todos modos ya que el señor Michael Michel 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 correcto ha venido se va mañana yo voy saliendo ahora mismo hacia Suráfrica me da mucho gusto saludarlo pero yo le voy a pedir ustedes vuelven a Caracas esta tarde ¿verdad? a ver si se reúnen esta noche temprano al llegar con el vicepresidente con el vicepresidente de la república con la ministra de turismo el ministro de industria y ya tres ministerios la ministra de ciencia y tecnología para hacer un equipo respondiendo la pregunta Doppelmayer que usted me hace y créame que es seria y firme nuestra intención por eso estamos muy agradecidos primero continuar aquí haciendo un conjunto de teleféricos que tenemos pensado en Caracas allá en el Ávila yo por ejemplo creo se lo dije a Titina creo que en alguna ocasión que pues tenemos este teleférico que sale de Maripérez pero pudiéramos hacer uno por Petare ¿no? hacia los Caracas digo yo viendo el mapa nada más viendo el mapa ¿eh? ¿por qué no? uno se queda muy corto ya Caracas es una ciudad que creció muchísimo ¿eh? tú te montas ahí en Petare y en pocos minutos estás aterrizando allá en los Caracas o viceversa o viceversa pero además algo que para mí es mucho más importante sin quitarle importancia embajadora a estos teleféricos que son eminentemente turísticos los teleféricos sociales para Caracas sobre todo ahí estamos haciendo el primer proyecto ¿no? el proyecto piloto ahí en San Agustín es con ustedes que lo estamos haciendo Lopel Mayer ahora yo creo que en Caracas deberíamos comenzar y le dije al ministro Rondón que no está aquí ¿no? él debería ir a la reunión también llámenlo inmediatamente llámenme al vicepresidente me lo pone al teléfono ahí al aire hágame el favor esto es muy importante para el país no se puede desperdiciar oye esta oportunidad que el presidente de la empresa venga de de Austria para acá ¿eh? yo a mí me da pena incluso no tener tiempo de atenderlo señor Lopel Mayer ¿no? pero le agradezco mucho ahora aunque sea un minuto conversamos y nos damos la mano al terminar el programa ahora pero el vicepresidente pudiera atenderlo hoy esta tarde esta noche o mañana ¿a qué hora se van Mariana? en la tarde ah bueno puede ser por la mañana que descansen como las cuatro mejor es que descansen un poco este día seguramente es duro ustedes vienen de clima frío vienen a esta sabana encendida de calor ¿no? mejor llegar a descansar un poco y mañana a media mañana ¿eh? con el vicepresidente preparan buenos almuerzos allá en la vicepresidencia de la república pudieran almorzar con los con los el grupo de ministros incluyendo al de infraestructura y hacer un estado mayor ¿no? y un equipo coordinador yo quisiera arrancar pronto Mariana Mitchell varios nuevos yo no quiero terminar esperar a terminar el metrocable 1 para arrancar el 2 3 y 4 ¿no? no vamos a arrancar varias líneas al mismo tiempo ¿cuánto es que sale al final en dólares esa primera línea? recuérdeme por favor tú tienes la cifra a la mano a ver eh Martín 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 Schoffel Martín Schoffel Martín Schoffel ¿qué primer proyecto del de San Agustín o de del de San Agustín a ver ¿cuánto cuesta eso en total por fin? bueno nosotros solamente sabemos la cifra que corresponde a nuestro 119 millones de dólares con obras civiles esa es mucho más que la parte nuestra ahora fíjense la importancia de esto Mitchell perdón Martín ¿cuántas personas pongan cuidado los que conocen levanten aquí la mano los vegueros que conocen Caracas ajá los vegueros cuando uno iba para Caracas el veguero tenía que andar de pareja junto ahí ¿ah? porque si no se perdía por allá amarrado por el tobillo ahora fíjate los que conocen Caracas y los cerros ustedes saben que esos cerros bueno aparte esos barrios no tienen calle y si tienen es una sola si acaso como la bombilla donde fuimos hace poco la bombilla ahora yo yo quiero ir a la bombilla con otro metrocable y en Petare caben dos o tres más y hacia el oeste Lomas de Urdaneta el Junquito es una sola carretera mira si tuviera el tráfico que se es una cosa infernal horas y horas porque es una sola vía a ver el sistema teleférico tiene muchas bondades primero es muy limpio no hace ruido es un sistema en base eléctrica no contamina no contamina es muy fácil de construir porque usted tiene unas bases para las torres que son realmente pequeñas y puede transportar si usted hace el cálculo persona por dinero invertido ganamos a muchos sistemas de transporte cuántas personas por día por ejemplo el de San Agustín el de San Agustín puede transportar dos mil personas por hora dos mil por hora por hora en cada dirección o sea pueden ser cuatro mil solamente sabemos que en la mañana va en una dirección y en la tarde después del trabajo será en la otra pero hay sistemas que hoy en día transportan hasta tres mil personas por hora ahorita estamos haciendo el tren Petareño que es un tren que conecta la estación Palo Verde en Petare hacia la nueva estación Barayba Repano ese puede ir también tres mil personas por hora esos trenes no subterráneos encima muy liviano el sistema es el mismo como el teleférico porque se transporta con una guaya el tren no tiene motores los motores están en la estación por eso es mucho más liviano y usted tiene un tiempo para 2.4 kilómetros ¿qué ancho tiene? ¿qué ancho necesita el sistema? el sistema necesita un ancho ya lo medimos y cabe exactamente entre la autopista y esa carretera pero son 2.85 es el espacio de una cabina por 2 5 metros 60 ¿de ancho son 2? 2.80 por doble serían 5 metros 60 o sea que utiliza aproximadamente lo mismo que utiliza un carril de la autopista ¿cómo se llama? un canal correcto un canal de la autopista todos esos sistemas hay que hay que irlos estudiando y lo más importante que quería decirle el señor el presidente de Doppelmayer que es una empresa en la tercera generación que es muy interesante no existe ninguna acción en ninguna bolsa que nosotros si queremos hacer transparencia tecnología tenemos no solamente ningún problema con eso sino un gran interés y hemos concretamente propuesto al ministerio de turismo y al ministerio de infraestructura con el cual hemos tenido ya varias discusiones que empezamos con una empresa pero ya de cómo diseñar un teleférico vienen tantos alcaldes que me visitan y dicen yo tengo una montaña y como hay tantas montañas aquí cada uno quiere tiene interés en un teleférico entonces ¿cómo hacemos el primer paso de la primera planificación es la transferencia de tecnología cuál sistema escoger cuál es el más apto o sea hay muchas cosas que podríamos hacer conjuntamente y claro en un plan de etapas podemos fabricar asembrar posteriormente parte del teleférico aquí en Venezuela vamos a empezar a trabajar con la reunión de mañana hacer un plan de trabajo en esa dirección en paralelo al inicio de otras obras yo insisto en Caracas Martín yo quisiera que ustedes me dijeran no bueno en Caracas estamos listos para arrancar este este y este otro ahora mismo ahora mismo antes de terminar el de San Agustín pero marchemos al establecimiento de una empresa mixta en Venezuela para luego atender el mercado suramericano andino sobre todo Colombia Ecuador Perú Bolivia todos esos países requieren Brasil mismo usted tiene un proyecto nuevo de hacer un metro de Caracas del centro hasta el litoral yo sé que se manejan cifras ahí alrededor de 10 12 miliardos de dólares usted hoy en día existen nuevos sistemas que todavía en Venezuela no tenemos que es el sistema 3S donde usted puede ir con una velocidad de 10 metros por segundo y puede transportar hasta 5 mil personas por hora el viaje del centro de Caracas a Maquetía está en menos de 25 minutos usted puede interconectar la ciudad de los indios que usted tiene interconectarlo al sistema por el aire por el aire correcto hermano bueno vamos a mirar todo eso gracias ahí va ahí tenemos unas imágenes pónganlas otra vez muchachos a ver unas imágenes de lo que son es la maravilla la tecnología de metro cable teleférico quiero que le demos un aplauso de agradecimiento a Jopel Mayer a todo su equipo y a la embajadora Mariana muchas gracias gracias muchas gracias muy agradecido bueno y Mariana tú sabes cualquier otro proyecto industrial bienvenidos los empresarios de Austria para desarrollar otros proyectos más que dice Mariana bueno ciertamente cemento sería un sector donde podríamos transferir tecnología y creo que para el ministro de industrias ligeras tendríamos ciertamente muchas tecnologías que Austria es un país también como Argentina de pequeñas y medianas industrias pero de altísima tecnología y estamos dispuestos realmente a transferir pudiéramos enviar una delegación yo nunca he podido ir a Austria pero a visita de gobierno estuve en una ocasión no fue ya no recuerdo en qué época pasé por allá a una reunión de qué era a ver a ver si era la cumbre la cuarta cumbre Unión Europea América Latina está libre claro claro en mayo del 2006 pero fue una cumbre había mucha gente ahí presidente primeros ministros conversé con el primer ministro unos minutos no pero en verdad que nos gustaría mucho establecer una pudiéramos enviar una delegación bienvenidos con mucho gusto yo Nicolás estaba preparando maletas y papeles porque salimos hoy para Pretoria le voy a hablar esta noche de concretar bien ojalá Austria se pueda convertir así como Argentina como Vietnam como Bielorrusia y otros países Brasil también en un país que nos ayude en esto de las fábricas ¿no? pequeña mediana industria fábrica para el desarrollo integral de Venezuela gracias muchas gracias a ustedes bueno ahí me dicen que hay un pase listo que no se puede esperar más creo que tiene que ver con niños ajá seguridad seguridad pública la tranquilidad pública ese es uno de los temas duros gruesos no solo en Venezuela en el mundo en el mundo la inseguridad de la familia de los ciudadanos como nos afecta a todos eso por igual en Maracaibo hay un acto vamos a ser breves allá en Maracaibo pero queremos mostrarlo en alo presidente me presentaron la idea me pareció maravillosa intercambio de juguete mire señor papá señora mamá no le compre al niño una pistola una ametralladora de esas que echan rayos y centellas no compre cómprele que se yo juguetes didácticos no cuántos juguetes hay creativos bonitos pues juego ahora uno ve muchos niños por ahí haciendo guerra yo era uno y uno hacía escopeta de palo que tanto ve películas de tabaquera y tiros y uno se tiraba al suelo no 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 entonces estamos adelantando un programa usted el niño entregue la pistolota esa que carga echando rayos y centellas y le damos otro juguete vamos a ver ah una perinola papagayo que se yo a ver adelante quien está allá en el pase que no me han dado los datos allá debe estar el ministro Rodríguez Chacín adelante Ramón adelante Ramón adelante Ramón buenas tardes señor presidente nos encontramos en Maracaibo Estado Zulia en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante el sector Chamarreta estoy acompañado aquí de la camarada Nelly Vilche Nelly Vilche de la parroquia del consejo comunal me acompaña también la niña Aydale Caña Caña Ancheta y el director de prevención del delito el doctor Edwin Rojas estamos señor presidente en el camino de las reformas y los cambios estructurales para combatir el delito las verdaderas decisiones que van hacia el fondo de los delitos también nos acompaña y están ahorita ataviados repartiendo los juguetes el próximo gobernador del estado Zulia Giancarlo Di Martino y el próximo alcalde de Maracaibo Henry Ramirez también está con nosotros señor presidente adelante bueno muy bien muy bien saludamos a todos esos amigos compañeros que están allá Giancarlo Di Martino Giancarlo Di Martino el próximo gobernador del Zulia el próximo alcalde de Maracaibo y a todos Henry Ramirez bueno explíquenos hay una niña Aida Aida Lys Caña Aida Lys Caña bueno es una actividad enmarcada dentro del plan de prevención del delito explícanos por favor brevemente adelante señor presidente consiste en el trabajo que estamos haciendo con las comunidades dentro de ellas con los jóvenes con los adultos con los consejos comunales con los niños especialmente tratando ese problema cultural que tenemos que cambiar de la de la violencia el programa consiste pues aparte de todas las charlas y todas las conversaciones que tenemos en las comunidades también estamos cambiando a los niños el sentido cultural de la de la violencia entonces le recibimos juguetes que conllevan violencia como pistolas como espadas y le estamos dando juguetes educativos bicicletas juguetes constructivos juguetes que enseñen ese nuevo modelo cultural que en este proceso revolucionario estamos llevando adelante señor presidente adelante bueno Ramón muchas gracias por la explicación esta es una batalla de todos los días la batalla contra el crimen contra la delincuencia la inseguridad y bueno es una batalla en esencia preventiva y ahí estamos en este plan preventivo me parece tan importante este programa bueno que van a hacer ustedes ahí van a hacer algún intercambio con la niña a ver que carga a Idali carga que una espada esa muchacha ya señor presidente Idali entregó ya el juguete avanzamos y ya comenzamos hace un rato con la actividad que estamos cumpliendo y ya hicimos un intercambio de juguetes y ya pero aquí tenemos una niña señor presidente que se está aproximando con un revólver un revólver un facsimal de revólver que lo va a entregar y le vamos a dar a cambio un juguete educativo o un juguete productivo adelante señor presidente bueno procedan procedan Ramón estos son los cambios señor presidente que nos van a llevar de verdad a terminar con los orígenes las causas de la delincuencia con esa exclusión gracias señor presidente entonces continuamos con el reparto de los juguetes en las diferentes mesas el próximo gobernador está encargado de una de las mesas de los niños varones y el próximo alcalde de Maracaibo está encargado de la mesa de las niñas y estamos pues conversando con los niños intercambiando los regalos y haciéndonos entender que estos resultados señor presidente estamos teniendo resultados inmediatos con los planes operativos pero los planes estructurales los planes de fondo el resultado lo vamos a tener con actividades de prevención de este tipo adelante señor presidente yo te decía que me pareció muy pequeña la bicicleta que le dieron a la niña porque si la niña se va a ir molesta no no estamos haciendo nada no no sé revisen bien eso una bicicleta muy pequeña para la niña que estaba ahí están bueno cambiando los juguetes hay que tener cuidado que si se va bravo el niño va a buscar tres pistolas más bueno un aplauso pues para todos allá en Maracaibo ya veo que hay bastante gente ahí bastante familia invitamos a todos los padres madres a que sigamos con este ejemplo muchas gracias al ministro Rodríguez Chacín cambiando pero además de eso hay un programa que que va más adelante va va avanza mucho más pues en el horizonte es el intercambio de armas reales eso lo hemos hecho ese programa hay que relanzarlo con más fuerza los que tengan armamento por ahí bueno vamos a disminuir los índices de violencia atacar por todos los frentes ese problema de manera preventiva y también de manera directa luchando contra el AMPA la policía comunal yo tengo una gran esperanza en la policía comunal la nueva policía nacional los consejos comunales pero es un trabajo también profundamente un reto cultural la lucha contra la delincuencia por cierto mañana el vicepresidente va a dar una rueda de prensa sobre este tema el tema de las drogas por ahí está un señor yanqui yo no sé ni cómo se llama ni me importa es un yanqui ellos son bravos los yanquis ¿no? es decir cualquier país supónganse ustedes que un funcionario un alto funcionario del gobierno nuestro como decir la ministra Nuri necesita ir a hacer alguna coordinación en Argentina bueno lo que uno hace es solicitar a ver si es posible ¿verdad? que alguien allá su homóloga o homólogo o alguien de bueno de la otra parte lo pueda atender entonces allá responderán sí o no dirán una fecha se cruzan las agendas ah no los yanquis no los yanquis allá dicen vamos para Venezuela tal día y que nos reciban en Miraflores y nos reciba el canciller y ya ellos lo toman como ya yanquis go home aquí esto se respeta compadre go home no mister that's not that's not the way that's not are you don't 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 entonces después como aquí se le respondió no fui yo la cancillería le dijo que no que aquí no no teníamos en la agenda ninguna reunión con ese caballero ah entonces él sale por allá diciendo que el gobierno venezolano le negó la visa fíjate que no quieren colaborar que no queremos colaborar mire compadre vaya alabes ese palto es decir es decir como los gringos los yanquis esos son brutos para entender le estoy diciendo le estoy diciendo palto por no decirle la otra palabra compadre que termina en o pero sin acento en la o no es palto entiende yanqui entiende vaya alabes ese palto yanqui venezuela se respeta compadre es eso ah entonces entonces arremeten contra venezuela ah claro ellos utilizan todo esto como arma política para tratar de chantajear a los gobiernos no 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 con nosotros eso no va a funcionar jamás nunca jamás y yo creo que cada día les va a funcionar menos en américa latina menos menos eh muy bien que es esa imagen que están pasando ahí fíjense el tema de las drogas mañana el vicepresidente va a dar una rueda de prensa anoche él me me comentó y me pidió autorización le dije si yo me voy el domingo pero tú convoca la prensa internacional nacional sobre el tema de las drogas el tema de las drogas resulta que estas son cifras extraídas de documentos internacionales donde Venezuela aparece en los primeros lugares en el mundo por ejemplo en incautación de drogas ah pero el yanqui este dice no Venezuela es un paraíso de las drogas el gobierno de Chávez apoya el narcotráfico los militares allá en Venezuela están apoyando el narcotráfico el terrorismo el gobierno tal mira mañana Carrizal les va a mostrar esto estos son cifras internacionales mira aquí aparece Venezuela en cuarto lugar estas son cifras del año 2006 aparecemos en cuarto lugar en incautación de drogas en el 2007 en tercer lugar y en el 2008 en cuarto lugar los primeros lugares en el mundo ahora hay cifras mucho más y cifras y datos mucho más relevantes además de ello hay unos mapas por aquí ustedes saben cual ellos nos acusan a nosotros de que aquí apoyamos o que permitimos el narcotráfico ustedes saben cual es el primer productor de marihuana en el mundo Estados Unidos es decir ellos que no han podido o no han querido acabar con ese flagelo quieren venir aquí a dictarnos normas a nosotros nosotros si hemos acabado aquí gracias al gobierno revolucionario a la fuerza armada bolivariana con la siembra aquí no hay siembra ni de amapola ni marihuana las hemos acabado sobre todo en las fronteras con Colombia Estados Unidos aquí está en la cifra produce mayor cantidad de marihuana que trigo y maíz ¿dónde la producen? aquí ¿dónde está en la siembra? pues aquí en Venezuela están en su propio territorio ¿y qué hacen ellos? que tienen la tecnología más avanzada del mundo de satélites etcétera no hacen nada no quieren hacer nada utilizan el tema para chantajear al mundo bueno ¿quieren que le diga señor gringo Gojón ¿dónde está la siembra de marihuana en Estados Unidos? en California vaya por California vaya por California eso no queda aquí en Venezuela aquí en Santa Rosa ¿eh? Oregón Tennessee Washington ahí cerquita de usted a lo mejor en el baño de su oficina está hoy en la siembra de marihuana vaya vea bajo la poceta por ahí revise a ver ¿sí? en Virginia Occidental bueno en millones de dólares es decir miles de millones de dólares Estados Unidos vean estas cifras cifras internacionales esta es la producción anual de la agricultura en Estados Unidos en billones de dólares en maíz 23 mil millones de dólares en marihuana 35 mil millones de dólares que inmoralidad la de esta gente ¿no? y quieren venir aquí a dictar pauta en América Latina producción mundial de marihuana mira como va la producción de marihuana mira como va la producción de marihuana y sobre todo en Estados Unidos estos son cifras de la universidad de Mississippi estudios internacionales ahora a nosotros nos acusan ellos cargan unos mapas por ahí diciendo que por Venezuela pasan este no sé cuántos miles de vuelos con drogas y entonces uno se pregunta bueno vamos a suponer que sea verdad que pasen por aquí ¿de dónde salen? de Colombia y ellos no tienen bases militares a no sé cuántos aviones la DEA en Colombia ¿por qué no los agarran allá? vamos a suponer que fuera cierto que por aquí pasan todos los vuelos que ellos dicen de narcotráfico y si si ellos saben porque dicen que tienen en los radares la huella ¿no? pero que nosotros no dejamos que ellos vengan aquí con sus aviones a capturarlos ¿por qué no los capturan en Colombia? ¿y por qué no los capturan cuando salen de Venezuela allá al Caribe al mar abierto pues? o es que desaparecen los aviones solo son visibles sobre el territorio ¿usted ve el que estupidez? es un estúpido ¿quién se va a comer ese cuento? ah no pero ellos salen a la OEA y dicen al mundo tal y tal ¿eh? son unos estúpidos gringos y estúpidos ahora miren lamentablemente Colombia es el primer productor del mundo de cocaína ¿a dónde va esa cocaína? en primer lugar hacia Estados Unidos ahora fíjense el mapa vean está demostrado y las fuentes son además de Colombia esta fuente viene de organismos de Colombia la mayor vean ustedes está en la costa colombiana del Pacífico por aquí no queda Venezuela ¿verdad? ¿está Venezuela Venezuela por aquí? Venezuela está aquí de este lado y aquí la costa Caribe de Colombia Venezuela queda por aquí miren el más alto porcentaje de drogas cocaína y demás que salen de Colombia salen directo por aquí por el Pacífico no tienen que cruzar ningún territorio ¿ve? corredor México América Central hacia Estados Unidos por la costa oeste toda aquí está la mayor zona productora aquí en el Pacífico colombiano y en el Caribe colombiano salen directo hacia Estados Unidos una parte pasará por Venezuela pero no porque nosotros dejemos que pase que van hacia el Caribe hacia Europa pero la mayor parte pasa por aquí sale por aquí ah no, ellos esto no lo reconocen y porque no los pararán aquí en el Pacífico por aquí en el Caribe ah, porque ellos lo que quieren es convertir a Venezuela en una colonia más nunca compadre aquí están las principales rutas del Pacífico miren y repito estos son documentos extraídos de Colombia a ver si vemos mejor ahí estas son las rutas del Pacífico el narcotráfico hacia el norte no tiene nada que ver con Venezuela aquí están las otras miren los del Caribe colombiano no tiene nada que ver con Venezuela y es el más alto porcentaje entonces no sean embusteros gringos eh bueno mañana el vicepresidente va a salir ya el paso a la manipulación que no quieren acusar de que somos el santuario del terrorismo el santuario de las drogas etcétera bueno y ahora es ya son las 3 de la tarde en Santa Rosa de Barinas caramba en Santa Rosa fábrica socialista tenemos un video de la fábrica socialista muchachos pero tenemos la llamada del vicepresidente Carrizales correcto Ramón Carrizales guariqueño y de Sarasa me oye vicepresidente si presidente buenas tardes he estado oyendo todo el programa desde que inició muy bien yo sé que usted es un hombre muy disciplinado y a pesar de tanto trabajo no deja de oír a los presidentes todos los domingos bueno Ramón ya oíste entonces lo que hablamos a que horas tu puedes recibir mañana a la embajadora Marían y el equipo de Topelmayer con los ministros lo puedo recibir presidente a las 9 de la mañana porque a las 12 del día voy a ir a Acaricuado donde están los laboratorios de la Guardia Nacional porque ellos desarrollaron un reactivo para identificar la droga para identificar cocaína fíjese 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 esto hay una empresa en Estados Unidos que produce los reactivos y la DEA se los compra y nosotros se los estábamos comprando y la DEA ha bloqueado la compra de esos reactivos en esa empresa o sea que Venezuela no puede comprar el reactivo para identificar la cocaína entonces la gente de los laboratorios de la Guardia desarrolló un reactivo y mañana lo vamos a mostrar a la Guardia Nacional felicitaciones pues al general comandante de la Guardia Nacional y a todos los que los trabajadores científicos que están elaborando este proyecto no ayer yo me reuní con el alto mando militar y un grupo de oficiales de nuestra fuerza armada conversando sobre Padrino López y todos ustedes Enrique la revolución militar la revolución militar estamos en revolución plena y un grupo de jóvenes oficiales orgullosos se les ve en la cara bueno de ahora sentirse soldados de un pueblo porque la oligarquía sigue atacando a la fuerza armada tratando de dividir la fuerza armada tratando de generar otro 11 de abril otros traidores otro Plaza Altamira bueno bien utilicemos eso ese ataque como ya dijimos en el caso anterior en el tema político de la habilitante utilicemos utilicémoslo a nuestro favor hablemosle a los oficiales la milicia la milicia no es sino una fuerza de complemento para darle más fuerza bueno a los componentes militares para darle más mayor mayor poder de defensa al país y todos estos esfuerzos que estamos haciendo de conservación del material de guerra mantenimiento del material de guerra adquisición del material de guerra necesario y seguiremos adquiriendo material de guerra de defensa pues por primera vez vuelo en un MI-17 allá en la faja del Orinoco estuvimos con Correa Correa me dijo mire ese edificio que vuela y le dije vamos a volar en él pues nos fuimos son los helicópteros rusos estos que llegaron los más grandes del mundo MI-26 perdón correcto ahí está ahí está Correa piloteó un rato yo era copiloto aterrizamos ahí de medio lado pero caímos bien bueno qué pasó me quitaron la imagen no iban a arrancar pues no está ahí cuando ah es el que está parado aquí pensé que iban a poner cuando yo piloteé está bien el próximo entonces bueno helicópteros ahora en Pekín dentro de unos días estaremos en Pekín petróleo gas petroquímica la China y uno de los que vamos a firmar es la adquisición de un conjunto de aviones de entrenamiento y también de combate porque nos hemos quedado rezagados no ve que los gringos le íbamos a comprar a Brasil los tucanos los super tucanos nos cansamos de esperar tres años el mismo Lula cuando llegó a la presidencia trató habló por allá ¿por qué? porque la empresa brasileña tiene tecnología norteamericana le prohibieron a Brasil a la empresa brasileña pues no al gobierno de Brasil no a la empresa porque son convenios ¿no? que nos vendiera a nosotros los repuestos de los tucanos y mucho menos los super tucanos que queríamos comprarlos ah bueno entonces nos fuimos a Moscú nos fuimos a China y estamos trayendo y vamos a seguir trayendo material de defensa para fortalecer aún más el poder defensivo del país bien por ahí han empezado ya a especular porque yo dije hace poco hace poco dije en Moscú pues cuando yo fui a Moscú empezó a salir que van a instalar unas bases militares rusas en Venezuela y eso recorrió el mundo y es falso por una parte eso es falso ahora lo que si es cierto es que si los rusos van a venir por el Caribe o por el Atlántico con una flota y nos pidieran tocar en Venezuela en una visita bienvenido bienvenido no tenemos ningún problema en recibir la flota rusa y en serio que parece que quieren venir le dije a Putin y a Medvedev allá en Venezuela tienen luz verde serán bienvenidos los barcos rusos con sus tripulaciones se montarán en el Guaraira Repano los llevamos allá arriba no podremos lamentablemente no nos da tiempo ahora si vienen este año en montarlo Michael en el teleférico del mar hacia arriba pero lo traemos a Caracas y lo montamos para que vean el Guaraira Repano los traemos a Santa Rosa Sebarina a que vean naveguen por el el río Masparro que se yo pero hablando en serio bueno no tendríamos ningún problema que si aviones de largo alcance rusos que le dan la vuelta al mundo necesitan aterrizar en alguna pista venezolana para equipar bienvenido compadre no tenemos problema tampoco bienvenido serán bienvenido serán son amigos son aliados no solo amigos aliados rusia hoy es un aliado estratégico de Venezuela y que lo sepa el mundo y rusia bueno pronto comenzará a enviarnos nuevos equipamientos de defensa uno de ellos muy importante un sistema integral de defensa antiaérea unos cohetes pues de largo alcance no como las que tenemos tú sabes padrino nosotros tenemos unos cohetes pero cuando el avión está encima a 10 kilómetros no no estos son brazos de largo alcance a 200 kilómetros tú enganchas el blanco allá los Sukhoi bueno ya tenemos los misiles aquí y ya estamos disparando los misiles el F-16 tiene que acercarse a menos de 20 kilómetros al blanco el Sukhoi 150 200 kilómetros de distancia y se devuelve además lo lanza y se devuelve el bicho lleva en la punta una cámara buscando al blanco que ya lo lleva inscrito en la computadora nosotros no queremos disparar eso a nadie pero que nadie se equivoque con nosotros Rusia ha hecho bien se acabó la hegemonía yanqui ellos creían que Rusia estaba derrotada después de la caída soviética el presidente de los Estados Unidos ordenó al títere porque es un títere de Washington el presidente de Georgia ellos lo impusieron ahí que invadiera Osetia del Sur Abjasia Osetia del Sur en este caso una masacre mataron población civil bombardearon de noche pueblo mataron soldados rusos de una fuerza de paz autorizada por Naciones Unidas ay que querían ah bueno ellos creían que Rusia iba a permanecer callada no respondió Rusia dignamente y ahora Rusia ha reconocido la independencia de Osetia del Sur y Abjasia Rusia está en su derecho porque la están atacando están tratando de rodearla y de frenarla y Rusia se levanta de nuevo como una gran potencia mundial allá fue Miranda un día a buscar apoyo y lo consiguió consiguió apoyo de Rusia como hoy nosotros lo hemos conseguido como lo consiguió como lo consiguió Cuba en su momento de la Rusia soviética ya no existe la Rusia soviética bien pero ahí está Rusia la Rusia la Rusia Rusia nuestra aliada Rusia nuestra amiga Rusia y el mundo debería respetar no no solo a Rusia a todos los países del mundo ahora Estados Unidos quiere presentar a Rusia como la agresora ¿quién es el agresor? Estados Unidos no es Rusia Rusia está haciendo uso a su legítima defensa como Venezuela lo haría igual ante cualquier atropello ante cualquier locura que se le ocurra al imperio norteamericano bueno Ramón entonces ¿estás ahí todavía? si, si presenta estoy oyendo correcto algún comentario chicos estamos en la sabana ¿te acuerdas cuando venimos por aquí? por aquí entramos a San Poblito ¿te acuerdas? si, claro estaba el presidente oyendo oyendo a la gente de Toppermeyer y realmente se abre hay un abanico de posibilidades porque ellos hablaron claro lo que pasa es que no lo explicó completo hay un trazado de un de un teleférico que sale desde el aeropuerto toca por donde está Ciudad Caribe y luego viene a una estación del metro aquí en Propatria y tiene una capacidad para mover 25 mil personas ese es un proyecto que yo creo que es bien importante para la gente que vive en La Guaira y para la gente que va a vivir en Caribe y el Junquito y el Junquito diría yo también Ramón esta mañana le pasé le dimos una vuelta en el helicóptero a Ciudad Caribe va bonito va bonito y en efecto esos son varios kilómetros ese proyecto ustedes lo tienen Martín lo están visualizando métanle prioridad Martín ¿sí? correcto ahí está Martín saluda al vicepresidente señor vicepresidente entonces mañana a las 9 con mucho gusto y gracias por la invitación claro claro bienvenido yo no tengo problemas en atenderlos hoy pero como yo sé que están por allá con el calor del llano no no también nos sirve hoy lo que es más cómodo para usted sería mejor hoy si ustedes pueden porque tendrían más tiempo ¿a qué hora a qué hora hoy? no yo les espero que lleguen aquí a Caracas y organizen la reunión perfecto muchas gracias le puede dar una cena ahí ligera Ramón y algo un buen un buen jugo de papelón con limón tú sabes cómo es el calor aquí ¿no? sí sí presidente ¿cómo es? una reina apeteada esa que come el embajador gringo ¿no? bueno por cierto que le estamos hablando allí de la falta de colaboración de Venezuela con la DEA o que nosotros no le informamos los planes que tenemos para el combate a la droga pero fíjese ese elemento le bloquearon a la empresa que vendía el reactivo para que nosotros no pudiéramos detectar la cocaína entonces uno tendría que preguntarse cuál es el interés porque todos sabemos que la DEA es parte del tráfico claro precisamente fíjense ustedes amigos europeos amigos argentinos la DEA aquí funcionaba de hace mucho tiempo ¿no? nosotros tratamos de ponerlos a buen recaudo en el marco de la ley no pudimos hablamos con ellos varias veces y tal la DEA funciona y trabaja con el narcotráfico ellos tienen un programa que llaman entregas controladas pero es una máscara se meten a trabajar dentro de las mafias del narcotráfico y las mafias del narcotráfico infiltran a la DEA por una parte y por otra parte en el caso venezolano la DEA estaba actuando políticamente como un órgano de la conspiración contra el gobierno ¿cómo tú vas a aceptar eso? ah los echamos de aquí se acabó el convenio con la DEA esperaremos a ver el futuro gobierno de los Estados Unidos a ver cómo viene pues a ver cómo viene el embajador de los Estados Unidos en Caracas yo le recomiendo que guarde sus palabras guarde sus palabras nos vamos a aceptar en gerencia embajador en asuntos internos si usted viola los convenios internacionales pues tendría que irse de este país no aceptaríamos irrespeto pero para nada tendría que agarrar sus maletas y marcharse de Venezuela así que mida mejor sus palabras señor excelentísimo embajador ese bueno hay que terminar temprano el programa embajadora porque la sabana es larga el retorno hay un video Ramón nos despedimos entonces tú esperas a los compañeros allá y a la embajadora si presidente yo le espero y aprovecha Titina que me llame apenas llegue Titina que la llame apenas llegue ajá entonces fíjate Ramón aprovecha Titina llámate tú que está por allá Rondón Torres aquí va William se va también a la reunión Farruco quiero que esté Farruco también allá por la parte urbana y yo quiero comenzar pronto tan pronto sea posible pero lo más pronto los nuevos proyectos del Metro Cable claro hay que ver el sistema completo hay que armar el sistema completo ¿no? entonces todo un sistema en el tanto en el el este Petare y esos barrios la bombilla yo quiero mirar la bombilla porque yo fui para la bombilla y es un punto bastante alto esos puntos bastante altos pudieran ser un pico del sistema y luego por encima largamos los teleféricos casi horizontales para comunicar una montaña con la otra ¿no? bueno armen el sistema Martín un sistema completo incluso fíjate te voy a decir más Michel cuando tú estabas hablando Martín de de esas líneas superficiales y yo te preguntaba por lo ancho es que estoy pensando en las autopistas de Caracas ¿eh? yo por ejemplo me fijo que en algunas partes de Caracas en el centro de Caracas por ejemplo y eso hay que ordenarlo Aristóbulo que vas a ser alcalde mayor ahí vino Ken Livingston el exalcalde de Londres por cierto que escribió por ahí donde está el artículo de Ken El Rojo por aquí está ¿dónde estará? Dios mío yo no lo he elegido ¿por qué estoy ayudando a Hugo? escribió Ken El Rojo en respuesta a sus enemigos será largo será corto vamos a ver que leemos aquí es aquí es aquí donde Londres ayuda con su experiencia entre 2000 y 2008 Londres fue reconocida como la ciudad de su tamaño más exitosa del mundo y transformó los servicios de autobús colocó a la policía de nuevo en las comunidades locales abordó la congestión de tránsito y ganó las olimpiadas bueno ganó la sede no ganó las olimpiadas Ken no exagere ganó la sede de las olimpiadas ahora en verdad Ken El Rojo hizo el gobernador dos periodos luego perdió pero sigue batallando en política hablamos hace unos días él me decía mira Hugo él estuvo viendo datos en Caracas pasó varios días con su equipo que ahora está desempleado allá y le dije bueno vénganse para acá ayudarnos tiene una gran experiencia él me dice mira por lo que vemos Caracas tiene la mitad de la población de Londres pero tiene el doble de los autobuses que tiene Londres un dato que llama la atención ¿qué en El Rojo impuso en Londres una especie de impuesto no lo llaman impuesto pero es algo así si tú tienes que entrar si tú vas con tu carro particular al centro de Londres tienes que pagar una especie de impuesto porque vas a contaminar el centro vas a ocupar un espacio etcétera con eso logró ah bueno pero activó un conjunto de de líneas metros autobuses etcétera bueno yo lo que estoy pensando Martín es que a lo mejor en algunas partes de la Caracas plana no pudiéramos intentar unas líneas de esas superficiales para ayudar al tráfico pero todo eso hay que estudiarlo como un todo ¿no? como un todo como un todo cuando tú estabas hablando de esto bueno Ramón Carrizales nos despedimos nos despedimos bueno presidente buenas tardes menos más que gracias yo he tenido vicepresidente extraordinario he tenido primero fue quien este ya se me olvidó el primer vicepresidente mío fue Isaías Rodríguez después vino Adina Bastida después vino Diosdado Cabello después vino José Vicente Rangel después vino Jorge Rodríguez y ahora Carrizales menos mal porque hace 100 años Cipriano Castro se enfermó se fue para Europa y su compadre vicepresidente le mandó un telegrama a los dos días compadre no vuelva Juan Vicente Gómez le entregó el país a los yanquis ¡Viva Cipriano Castro! hay que decir ¡Ah! ¡Ah! saludo allá a toda la gente de Santa Rosa de Varina no hay toros coliados hoy a uno le gustaba venir mucho a Santa Rosa por las muchachas bonitas yo me acuerdo a jugar pelota para Santa Rosa dolores dolores una claro las de Sabaneta no se quedaban atrás pero había una fama por aquí dígame las Crespos papá ¿verdad? ¡Ay papá! ¿Usted se acuerda? ¡Ay mamá! ¿Usted se acuerda? a mi papá le gustaba mucho venir para Dolores y para Santa Rosa las Crespos donde está la Gilda mi maestra Gilda de Gilda Crespos las Crespos no familias de mujeres muy hermosas las frías en Sabaneta no mujeres muy bellas todas hermosas yo me acuerdo de mis tías todas hermosotas ¿eh? todas mujeres las Gonzales ¿qué más papá? ayúdenme ustedes los recuerdo papá en Puerto Nutria papá fue director del grupo en Puerto Nutria ¿no? las Ruiz bueno Santa Rosa mira entonces Carrizales me despido pues te dejo el coroto voy para Sudáfrica bueno buen viaje presidente buen viaje muchas gracias Ramón Ramón Carrizales ahora hay que estudiar la historia para saber de dónde venimos y por qué estamos aquí recordando a Cipriano Castro yo recordé me emocioné con el golpe de Arpa el 6 por derecho y el canto de la sabana y entonces se me ocurrió recordar a Maizanta y el y el verso de Andrés Eloy Blanco pero por qué Maizanta surgió como general guerrillero por estas tierras eso hace 100 años Titina 100 años antes que tú nacieras ¿eh? mucho antes mucho antes bueno Alicia el abuelo de mi madre llegó a Sabaneta venía de las guerras de fin del siglo cargaba este escapulario este mismito esto tiene hemos calculado como 150 años este escapulario aproximadamente porque era del papá de Maizanta de Pedro Pérez Delgado el papá de Pedro Pérez Delgado se llamaba Pedro Pérez Pérez esta es una cruz vean ustedes esta es una cruz solo que es una cruz de espada apenas se ve aquí está una cruz de espada acerca a la cámara para que tú veas una cruz ahí se ve una cruz esto cosido a mano ahí está la cruz y la otra es el escudo de la Virgen del Socorro ¿quién fue Pedro Pérez Pérez? yo me puse años y años a investigar esa historia pero buscando papeles y además preguntándole a los viejos por estos pueblos preguntando y buscando documentos grabando cosas después perdí documentos pero yo tenía como 40 50 cassettes de aquellos viejos que uno andaba con un grabador entrevistas de ancianos viejos soldados viejas mujeres viejos hombres de comienzos del siglo pasado que todavía vivían hace 20 años atrás 30 años atrás bueno Pedro Pérez Pérez era un indio guariqueño ah Pedro Pérez Pérez se fue a la guerra detrás de Zamora y por qué Zamora se fue a la guerra bueno por como consecuencia del fracaso del proyecto de Bolívar fue una nueva revolución de los pobres y con él se fue Pedro Pérez Pérez mataron a Zamora en 1860 y Pedro Pérez Pérez se fue a Ospino y allá se casó con una Delgado Josefa Delgado y tuvo dos hijos Petra Pérez Delgado y Pedro Pérez Delgado cuenta mi tía Ana la tía tuya mamá allá está con 95 años cumplió visítala yo la llamo de vez en cuando hace poco la mandé a buscar para que conociera a una hija de Emiliano Zapata tienen la misma edad porque Pedro Pérez fue como un Emiliano Zapata como un Pancho Villa fueron los últimos de la caballería que salieron lanza en mano machete en alto a decir viva la patria viva la patria fueron los últimos de a caballo ese fue tu abuelo era el padre de Rafael Infante tu padre nuestro abuelo y de Pedro Infante a quien yo conocía ancianito ya en Guanare poco antes de morir tu tío era igualito al padre alto blanco eran catires pelo amarillo le decían el americano por eso por eso viene mi madre y su estirpe criolla pero blanca eh blanca a mi madre le decían la americana cuando era niña eso me lo contaba me lo contaba a quien era me lo contaba chuchonaba 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 en sabaneta una tarde ya viejito poco antes de morir y tío Julián con ellos hablé yo mucho tío Julián yo tenía esa cinta Dios mío Adán tú no sabes dónde está se lo llevó el huracán eso valía oro para mí grabada tío Julián me contó una tarde en sabaneta testigo de esto Miguelito González mi cuñado Miguelito González es testigo de eso tú sabes se llamaban los perros de maizanta perrondongo y la chuta dos perros cazadores y su caballo se llamaba bala un caballo negro cuando vivía en la marqueseña y era coronel ya ah pero él era uno de los hombres de Cipriano Castro y ahí está la historia pues yo fui consiguiendo el camino investigando preguntando ahora entiendo porque uno oía de niño aquel muchacho Fortul que tenía problemas mentales le daban ataques él era hijo era tu hermano hijo de Rafael Fortul uno oía allá lejos que hablaban de un tal guerrillero un asesino un bicho malo un abuelo malo ah yo descubrí la verdad en el camino ya siendo soldado ah que bicho malo era no era bicho malo bicho malo fue aquel que traicionó a Castro Maizanta fue ascendido a coronel por el mismísimo Cipriano Castro porque cuando Cipriano Castro en 1899 se vino con Juan Vicente Gómez con 60 hombres de a caballo con machete desde allá desde el Táchira pasaron por aquí y Maizanta vivía en Sabaneta ahí se había venido porque había matado a un hombre le metió cuatro tiros a un coronel de apellido Macías de Ospino porque le preñó la hermana y no reconoció la barriga fue y lo buscó y era un carajito de 15 años y le metió cuatro tiros ya había muerto el viejo el viejo Pedro Pérez Pérez había muerto ya y tuvo que irse porque si no lo matan y se metió a la guerra cuando se alzó el Mocho Hernández en 1800 memoria memoria 1896 se alzó un general que era amado por los pueblos se llamaba José Manuel Hernández le robaron las elecciones la primera campaña electoral que hubo en Venezuela de pueblo en pueblo la dirigió José Manuel el Mocho Hernández le faltaban dos dedos de un machetazo en una batalla era la Venezuela que buscaba camino después de la tragedia de Bolívar después de la tragedia bueno de que de haber de haber echado de aquí al padre y haber matado a Sucre y la tragedia de 1830 y entonces el Mocho Hernández ganó las elecciones se las robaron se vino para el monte lo metieron preso se disfrazó de cura se vino de Caracas se vino para los llanos cerca de San Carlos armó un ejército y lanzó la revolución de Queipa y ahí estaba y tenía como 17 o 18 años Pedro Pérez Delgado huyendo con este escapulario y se hizo soldado esa revolución fracasó el Mocho fue hecho preso se lo llevan para Caracas el muchacho se monta en una carreta con Natalio Menoni que tenía carreta de mula que comerciaban desde Valencia para acá por todos estos llanos y llegó a Sabaneta de ayudante de carretero tenía menos de 20 años era 1897 98 y ahí comenzó a trabajar con Natalio Menoni Julia Rache papá conoció a Julia Rache viejita no la conoció mi abuela a lo mejor yo como que los hubiera conocido porque me echaron los cuentos de como era Julia Rache que tenía grandes cafetales por la costa de la madre vieja y por aquí por las montañas de mi jagual que era todo esto esto era una montaña impenetrable había muchos tigres había tigres jaguares leones todo eso me lo contaban a mí y yo parecía de muchacho de 22 años que vivía aquel tiempo y me fue llenando eso de pasión y de fuego me fui consiguiendo el fuego por los caminos y de repente me hice un incendio y aquí voy porque cogí conciencia de que llevo en la sangre y cuando agarré un fusil dije ¿para qué es este fusil carajo? ¿para defender a los traidores o para defender al pueblo? y aquí estoy es para defender al pueblo es para defender al pueblo entonces cuando Cipriano Castro cuando Cipriano Castro que era un gran caudillo liberal era un hombre muy inteligente leían los discursos Cipriano Castro la patria se hundía en pedazos precisamente 1897 ¿saben lo que pasó? se alzó el Mocho Mocho Hernández el muchacho Maizanta se va a la guerra Luis Loreto Lima el general de la 5L era un viejo general de la independencia que todavía vivía tendría como 80 años se llamaba Luis Loreto Lima y le decían por los llanos de cogedes lanza libre era el general de la 5L se fue a la guerra Luis Loreto con todos sus hijos que eran como 25 a caballo toditos los hijos la familia a los nietos y se unieron al Mocho Hernández contra el gobierno que era Joaquín Crespo el último traidor porque Joaquín Crespo pasó por aquí también en un caballo grande detrás de mi general Zamora y llegaron a presidente casi todos ahí pelearon detrás de esas matas allá en Santinés pelearon ahí mandaba Joaquín ahí mandaba Zamora y andaba Crespo y andaba Falcón mataron a Zamora allá en San Carlos 1860 1860 y después todos los compañeros de Zamora entregaron la revolución pactaron con la burguesía por eso yo digo no no hay pacto con la burguesía o es patria o es muerte no hay pacto con la burguesía no hay ya basta y lo mismo te digo Adán y ustedes candidatos alcaldes y ustedes ministros y ministras no hay pacto ya hubo mucho pacto aquí detrás de cada pacto hubo una traición o cien traiciones nosotros respetamos a los ricos pero no tenemos pacto con los ricos nuestro pacto es con los pobres con el pueblo con la mayoría del país ese es nuestro pacto ahora entonces viene Joaquín Crespo era presidente gobernó el país cinco años y que terminó rico rico y era uno de los compañeros de Zamora Guzmán Blanco también terminó rico eh traicionaron al pueblo igual que lo traicionó Páez que Páez habiendo nacido pata en el suelo ahí en Curpa terminó rico ay mi general Bolívar al contrario nació rico de niño en cuna de oro y murió pobre pata en el suelo así es que tenemos que ser nosotros como Bolívar no como Páez ni como Joaquín Crespo ni como ni como el otro Guzmán Blanco que terminaron rico ahí está mira flores mira flores eso no es ningún palacio menos mal que no es es una casa una casa vieja antieros hubo un palo de agua uno tiene que poner la tica me acordé de mi abuela Rosa le dije a los muchachos esto parece la casa vieja de mamá Rosa que cuando llueve se mete el agua por todos lados uno tenía que poner la tica en el piso de tierra la diferencia es que aquello tiene piso y alfombra es un ranchón esa colina de Miraflores la compró Joaquín Crespo y mandó a hacer ahí esa casota por eso le llaman la casa de misia Jacinta porque la esposa de Joaquín Crespo se llamaba Jacinta de Crespo la primera dama de la república y el compró y mandó a hacer la casa y entregó el gobierno en 1897 porque robaron al mocho y el impuso a su candidato que era Ignacio Andrade Ignacio Andrade recibió la presidencia robándole las elecciones la gente votaba con una tarjeta de colores era una pantomima bueno entonces Joaquín Crespo cuando el mocho se alzó en Queipa ahí cerquita del Pau de San Juan Bautista el Joaquín que era guerrero era jefe del ejército no era pendejo él entregó la presidencia pero se quedó de jefe del ejército pues él mismo se vino eran hombres de batalla él mismo se vino comandando un ejército a buscar al mocho Hernández y en la primera escaramuza los primeros tiros cayó muerto el expresidente Joaquín Crespo lo mató un francotirador se bajó de la mula y como iba ya a entrar en batalla él se bajó de la mula y se estaba montando en el caballo blanco a la sano para ir a la batalla eran hombres de guerra eran hombres de bueno de valor quien puede negarlo en el momento en que está montando en el caballo pa cae muerto el jefe del ejército expresidente el último caudillo cuando cae Crespo entonces el país se anarquiza surgen caudillitos por todos lados él era el que mantenía aquel caudillaje controlado y entonces el país entra en un caos terminal y es cuando viene ahí hubo como cuatro guerras entre 1898 se alzó Ramón Guerra se alzó el otro en Huarico se alzaron por aquí Venezuela se convirtió en un mare magnum y en ese mare magnum surgió Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez mire 60 hombres se vinieron desde territorio colombiano Castro era el líder Gómez era el que tenía dinero porque era un hombre era un hacendado por aquí pasaron y saben quien se pegó buscó un caballo a lo mejor el caballo Bala y otro grupo de llaneros de aquí Pedro Pérez Delgado se fue con ellos y peleó en Tocullito donde hirieron a Castro y Castro entró con una pierna herida con un tiro en una pierna en Caracas y tomó el gobierno era 1899 terminaba el siglo XIX a los pocos meses Pedro Pérez era coronel y Castro lo mandó a Sabaneta jefe civil y militar de toda esta zona desde Boconoíto hasta Puerto Nutria incluyendo parte de Apure y mandó un buen general a Varina Juan José Briseño pacificador de los llanos lo nombró y así pasaron los años era 1900 y Pedro Pérez se arrejuntó con tu abuela la Claudina Infante en la Marqueseña vivían ellos esas tierras eran del viejo Severo Infante el papá Claudina y ahí tuvieron entonces en 1903 nació el mayor de los hermanos que era Rafael y después por eso yo me llamo Rafael por mi abuelo Rafael aunque no lo conocí y además Pedro Pérez Delgado se llamaba Pedro Rafael por eso es que él le puso a uno le puso Pedro su primer nombre y al otro de sus hijos le puso Rafael y así nacieron Pedro Infante y Rafael Infante no les dio el apellido me contaba tu tío Pedro anciano en Guanare que ellos recibían cartas que les mandaba él de las guerras de Apure diciéndoles firmen con mi apellido firmen Pérez firmen Pérez pero nunca hubo un documento legal que reconociera el apellido y ellos se quedaron infantes ahora que pasó pasaron los años 1904 1905 1906 1907 la oligarquía de Caracas contra Cipriano Castro los gringos contra Castro y llegó 1908 rompen relaciones Caracas y Washington se enfermó Cipriano Castro diciembre vean que estoy hablando de hace exactamente 100 años 1908 se fue Castro para Europa a operarse los riñones lo tumbó Gómez bueno no lo tumbó Gómez lo tumbaron los gringos los yanquis se adueñaron de Venezuela el petróleo a los pocos meses en Sabaneta había reuniones uno de los líderes Pedro Pérez Delgado un italiano Museo Mauriello de izquierda revolucionario de los Mauriello que por ahí andan lo mandaron a buscar lo mataron macheteado en la costa del caño allá del Boconó lo dejaron tirado ahí vino alguien a avisarle a Pedro Pérez mataron a Museo Mauriello Pedro Pérez se fue esa noche buscó 40 de a caballo buscó los machetes buscó los fusiles se vino para Mijagual por aquí por Santa Rosa emboscó al coronel Colmenare que era el coronel gomesista que mandaron para acá a sustituirlo a él de Guanare lo emboscó a machete fue la vez que se disfrazó con de vendedor de taparas de miel una batalla a machete por aquí cerca fue y más nunca volvió a Sabaneta cogió camino para allá cruzó el apure y comenzó la leyenda de Pedro Pérez Delgado hasta 1922 estuvo alzado como dice el poeta y la canción de Cristóbal Jiménez cayó preso lo meten preso y cuando tenía apenas 50 años de edad murió envenenado en el castillo libertador en Puerto Cabello dicen los que estaban ahí que salió con un dolor no aguantaba se quitó el escapulario lo lanzó a la pared y dijo ¡Mai Santa! pudo más gomes y cayó muerto bueno pudo más el imperio pero pasaron 100 años y aquí está la misma sangre y aquí está la misma patria y aquí está el mismo camino no ya yo me he despedido del vicepresidente debe estar oyendo este cuento ahora yo cuento esto no sólo para mis amigos no sólo para mí mismo y mis compañeros sino ustedes yanquis sepan bien qué es lo que hay aquí dentro conciencia conciencia y fuego que nada ni nadie podrá pagar mientras yo viva y mientras yo viva este fuego y esta conciencia estará al servicio de la revolución bolivariana de la liberación de Venezuela de la independencia de Venezuela de la grandeza de Venezuela ya basta ya basta ya basta no sólo de de traiciones ya basta de pactos con la oligarquía ya basta ya basta de derrotas ya basta de derrotas compatriotas llegó la hora definitiva de la gran victoria que este pueblo está esperando desde hace 200 años llegó la hora no podemos optar entre vencer o morir nosotros estamos obligados a triunfar y nosotros triunfaremos bueno muy bien terminé mi cuento no estaba esto en el guión pero esa es la sabana que está preñada no sólo de vaca está preñada de recuerdos de misterios de leyendas y de esperanza y de fuego patrio de fuego patrio sabana sabana tierra yo dije un día y lo quiero recordar a mi familia que yo lo dije fue en sabaneta que lo dije a mi entonces esposa Nancy Colmenares y con mis tres muchachos chiquitos yo vine a despedirme faltaban unos días para el 4 de febrero yo sabía que venía algo no iba a saber si yo era el jefe y y vine a despedirme y jugué chapita y comí mango y pasé por el campo de pelota y caminé por el grupo escolar y le di un abrazo a mis amigos y bueno andaba como despidiéndome no por si acaso cuando iba manejando mi carrito con la mujer al lado y los muchachos le dije a Nancy Colmenares Nancy si me llega a pasar algo a mi que me entierren en esta sabana lo repito hoy cuando me toque me entierran en esta sabana en esta sabana heroica sabana me entierran en esta sabana bien sabana sabana linda vamos a ver un video para ir terminando ¿no? fábrica socialista adelante pues las fábricas de producción social nacen de la necesidad de construir nuevas unidades productivas para satisfacer las necesidades del pueblo y la industria estas fábricas son unidades productivas de distintos sectores estratégicos de la economía que fortalecen la soberanía de la patria en el ámbito productivo e impulsan la transformación del nuevo modelo socioeconómico no es solamente una empresa lo que se está fundando sino también una ayuda para toda la comunidad puesto que esto se sale de lo original o de lo anterior como es el capitalismo sino que ahora las empresas socialistas tienen que ayudar realmente a las comunidades y eso es lo que se está viendo la puesta en marcha la puesta en marcha del programa de las fábricas de producción social abarca el desarrollo de los sectores de vivienda construcción alimentación vestido productos químicos maquinarias herramientas computadoras salud equipos eléctricos y transporte hoy hoy vemos con satisfacción la instalación de las empresas socialistas lo que es la nueva empresa que se va a instalar porque esto va a traer beneficio a nuestro municipio nos va a traer desarrollo nos va a traer bienestar el socialismo del siglo XXI lo estamos construyendo cada día con empresas con misiones con otras cosas que nos están beneficiando a toda la comunidad las fábricas de producción social serán un paso importante en la industrialización del país permitiendo la sustitución de importaciones fortaleciendo el trabajo productivo y la fabricación a menor costo con máxima eficiencia y calidad esto con la transferencia de tecnología mediante acuerdos bilaterales como parte del proceso de integración productiva que se desarrolla entre Argentina y Venezuela el proyecto que nos une con la República Bolivariana de Venezuela es un acuerdo de complementación de transferencia de tecnología que nos va a permitir cooperar en el desarrollo y el diseño de una planta para fabricar motores de baja y media potencia ¿qué esperamos nosotros del proyecto? esperamos cooperación esperamos poder transitar juntos este camino de hermandad que nos une y por sobre todas las cosas poder trascender hacia un nuevo mercado pero con lazos de amistad y no con lazos comerciales solamente estamos muy esperanzados en que este proyecto de contribuir a la seguridad alimentaria en Venezuela a la mejora de la calidad de vida del pueblo venezolano y a la mejora de la calidad de la alimentación pueda llevarse a cabo exitosamente y que la actividad que nosotros desarrollemos en ese sentido sea parte de esto el gobierno revolucionario impulsa este desarrollo nacional sustentable que garantiza la transformación del modelo socioeconómico rumbo a la soberanía productiva fábrica socialista además hay que decir algo aquí tengo una visita mire llegaron visitas llegó una visita por aquí me tienes que decir algo que me vas a decir papia ya ganaremos o muerte venceremos hasta la victoria siempre venceremos náhuara y tú sabes todo esto ella me mandó una cartita me trajo una carta que dice que está estudiando mucho ¿verdad? ¿para qué? para ser una buena estudiante una buena estudiante y eres muy linda y Anet eres tú ¿cómo es? Inet Inet ¿y tú naciste de dónde? yo nací en San Cristóbal San Cristóbal ¿y vives de dónde? en Barina en Barina ¿y esto me lo trajiste tú de regalo? malí salado me lo llevo me lo voy a comer me lo guardo aquí mira bueno mi vida estás de vacaciones y tú negro ¿de dónde eres tú? yo soy de Libertad de Libertad de Barina saludos a todo el pueblo de Libertad saludos bueno ya los atendimos ahí los muchachos ¿verdad mi hija? hablaste con mi hija con María bueno mi vida vaya pues con mamá y papá que vamos a terminar ya qué lindo un aplauso para los niños vaya negro chao hijo chócala bravo vaya fútbol 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 tiene cara buen pelotero buen deportista los niños saludos a todas esas comunidades de Santa Rosa libertad dolores todo Puerto Nutria sabaneta peguita peguita la raya la raya cuántos recuerdos cuántos recuerdos bueno miren Adán tenemos que convertir esta zona ya estamos hemos sembrado la semilla pero un gran polo de desarrollo un gran polo de desarrollo fíjate hablando de Santa Rosa y lo que nos decían las compañeras quiero que te pongas a trabajar y coordíname con con Parruco que no está aquí pero debe estar oyendo Héctor Rodríguez ya que estamos aquí y ya que estamos inaugurando esta obra vamos a hacer un plan de lo que hemos llamado punto y círculo no punto y círculo Adán ya tú sabes de qué se trata es la misión 13 de abril el punto central sería esta obra esta obra Rafael Ramírez está por ahí ¿verdad? bien ¿dónde está el responsable de PDVSA Gas Comunal? Buencelado Buencelado ¿de dónde? Valle de la Pascua Valle de la Pascua ¿y está viviendo dónde? ahorita en Puerto la Cruz Puerto la Cruz ¿y quién queda encargado de esta planta? bueno aquí tenemos una gerente que viene de la comunidad es una dama se llama ¿dónde está la gerente? a ver ¿cómo se llama ella? mi nombre es Mayelis Dorante presidente ¿cómo? Mayelis Dorante Mayelis ¿tú eres de aquí de Santa Rosa? natural de Santa Rosa ¿y qué profesión tienes tú Mayelis? soy ingeniero industrial ¿graduada dónde? de Ayacambú Barquisimeto Barquisimeto ¿tú quedas responsable de la planta? así es ¿cuántos trabajadores tiene la planta? 60 presidente 60 ¿están aquí los trabajadores? todos todos ¡patria! ¡socialismo! ¡venceremos! ¡venceremos! bueno la clase obrera mire qué gusto me dio visitar Sidor la nueva Sidor ahora socialista con el presidente Correa y aquella aquel fervor de la clase obrera igual pasa con ustedes la clase obrera la organización de los trabajadores las trabajadoras mira Mayeli ¿no? Mayeli ¿tú eres ingeniero? sí bueno correcto entonces yo te pido que tú coordina bajo la coordinación de tus jefes directos a través de Wenceslao Wenceslao el ministro Ramírez que está aquí ¿verdad? Adán los alcaldes y candidatos el gobernador yo quiero incorporar a esta a esta población Santa Rosa toda toda esta zona donde estamos en la misión 13 de abril y tomar como centro de operaciones esta planta esta planta de llenado ustedes deben saber de que estoy hablando ¿verdad? es una misión integral que tiene tres líneas de batalla uno la estructura social la inclusión y justicia social los programas sociales dos la infraestructura física vivienda escuela ambulatorios hospitales carreteras servicios y tres la infraestructura económica productiva se trata de poner Adán este punto como el centro y trazar un círculo un radio de cuántos kilómetros ustedes verán y concentrar esfuerzos allí la misión 13 de abril para comenzar para acelerar la solución de problemas que están pendientes bueno muy rápido me dicen que hay un pase que nos faltaba a la fábrica o donde va a ser la fábrica de potores de motores de potencia media en Tinaquillo allá debe estar Jenny Hernández ingeniera industrial de Corpivenza los empresarios argentinos Marcelo Iva perdón él no es empresario pero es argentino del instituto de tecnología industrial el INTI Hugo Rivero Nito Cayo Rivero presidente de la empresa argentina Cerweni Richard Cúnedad de la comunidad Lisandro Alvarado del ministerio de educación superior Hugo Rivero es la empresa argentina que va a instalar allí con el INTI con Corpivenza la fábrica de motores de potencia media allá en Tinaquillo les doy el pase pues a ustedes allá Jenny Marcelo Hugo adelante Buenas tardes señor presidente acá nos encontramos en el parque industrial de Tinaquillo ubicados en el galpón que recondicionamos para instalar la planta de motores eléctricos de potencia media una planta que se va a instalar junto con el convenio Argentina con el fin de aumentar la productividad en el desarrollo tecnológico industrial de nuestro parque industrial venezolano acá se encuentra con nosotros el compañero del INTI Marcelo que ha estado junto con el presidente de CERVENI en Argentina y ayudándonos en el desarrollo de este proyecto que dentro de 90 días estaremos produciendo motores monofácticos de un HP ok le paso a mi bueno buenas tardes presidente mi nombre es Marcelo Iva como bien dijo Jenny pertenezco a Argentina representante del Instituto Nacional de Tecnología Industrial quiero decir que esto para mi es un honor poder participar de este proyecto tan necesario para un país un proyecto de industrialización y de generación de valor agregado nosotros estamos haciendo asistiendo a Corpivenza o sea al gobierno venezolano en lo que es la transferencia de tecnología todo lo que es la definición de los proyectos el seguimiento la capacitación en algunos casos de todos estos proyectos que son unos cuantos bastantes pero muy beneficiosos para ambas partes bueno le dejo el pase al señor Hugo Rivero de la empresa Cerveni señor presidente buenas tardes ya hemos conversado en otras oportunidades usted y yo para mi es un placer estar hoy aquí en Tinaquillo ciudad cálida si la hay no solamente por la temperatura sino por el recibimiento que ha hecho el conjunto de personas que está acá al costado nuestro el proyecto ha despertado un gran interés en la población de Tinaquillo esto va a permitir construir una empresa que inicialmente va a tener 30 trabajadores y que si todos los plazos se cumplen vamos a estar produciendo motores monofásicos para el 20 de noviembre este año el galpón que yo ya había visitado hace dos meses atrás y que era realmente un galpón totalmente abandonado hoy no sé si usted le podrán hacer una vista está totalmente pintado en excelente estado y listo para que empecemos a trabajar le hago el paso señor presidente oye Hugo muchas gracias muchas gracias y a todos ustedes si estamos viendo Marcelo el galpón ahora nos pudieran mostrar ahí veo que hay un grupo de trabajadores porque no nos pasean un poco por el galpón y nos muestran y a lo mejor nos ponen ahí al habla algún representante de los trabajadores algún vocero adelante allá en Tinaquillo a ver muéstrenos el galpón por favor el camarógrafo que además del público y la gente el galpón es grande a ver si podemos tener una visual bien ajá adelante que más nos van a informar allí buenas tardes comandante bueno mi nombre es Richard Cunera representante del sector La Floresta estoy acá como vocero muy orgulloso me siento pues de estar acá en esta fábrica de motores de motores como lo dice de potencia media acá pues integrado tomando la participación ciudadana acá como consejo comunal y pues estamos completamente seguros que esta fábrica pues va a generar un grandioso empleo y va a ayudar a todas las comunidades acá del sector La Floresta y al pueblo de Tinaquillo adelante comandante oye muy bien muy bien camarada compañero que ánimo se ve allí en Tinaquillo en los trabajadores en los consejos comunales en este compañero vocero que nos ha nos ha dado un saludo fábrica de motores de potencia media por ejemplo por favor Hugo o Marcelo brevemente explíquenos de qué se trata motores para qué y es la fábrica de motores a ver adelante Sí presidente el motor es un instrumento indispensable en cualquier proceso industrial los motores que nosotros vamos a producir acá abarcan de la producción de máquinas para el hogar como puede ser un ventilador de techo una cortadora de pasto un lavarropa en la parte campo es necesario en los silos en las cintas transportadoras en las ordenadoras de vaca la parte industrial es imprescindible en todo lo que sea máquina herramienta prensa torno ventilación industrial o sea la aplicación es realmente amplísima pero yo quería aprovechar esta oportunidad para comentarle que dentro del compromiso social empresario que nosotros hemos establecido con su INCICORPIVENSA vamos a hacer un esfuerzo muy importante en lo que es la inclusión de la gente que nos acompaña en la visita que la delegación de ingenieros de SUBINC y CORPIVENSA hicieron nuestra fábrica hace un mes bajo la dirección de la ingeniera Tamara Fijeira ella pudo participar de una asamblea multitudinaria y conocer cuáles son los principios por los cuales nosotros reglamentamos el funcionamiento de nuestra fábrica en donde decidimos en conjunto con el trabajador pese a ser una empresa privada cuál es el futuro y cuál es el desarrollo y cómo van los negocios hemos desarrollado un banco de sangre para que nuestra gente pueda junto con otros trabajadores de otras empresas tener acceso a algo tan indispensable en momentos de infortunio hemos desarrollado un amplio plan de capacitación en cuanto hacia la seguridad del trabajador y la protección del medio ambiente pero también hacemos un gran esfuerzo para que nuestro trabajador encuentre en la empresa junto con su familia un ámbito de desarrollo personal buscando el deporte la interconexión el estudio para que todos sean partícipes de este proyecto por último quiero decirle que en 36 meses aproximadamente esta empresa va a estar en plena producción y va a ocupar 200 trabajadores adelante señor presidente bueno Hugo muchas gracias que bueno ver a ustedes los argentinos desplegados en batalla desde Tinaquillo hasta la costa oriental el llano de Varinas y el oriente del país gracias embajadora gracias Enrique Martínez gracias a ustedes empresarios técnicos ingenieros del INTI de Corpivenza al ministro los felicito ahora trabajemos duro duro para que nada se detenga sino que arranquemos fuerte como hoy arrancaron las 200 fábricas socialistas la primera etapa de las 200 fábricas socialistas ahora cada fábrica de esta William debe ser apenas un punto de una línea o de una red o de una red hay que diseñar ahora el próximo avance próximo avance hacia las redes productivas las redes endógenas las redes socialistas con participación de las comunidades bueno hay un video de cuánto dura me están insistiendo quiero ponerlo vamos a verlo en honor a una extraordinaria mujer que un día como hoy murió hace 41 años 31 de agosto de 1967 yo le cantaba a mis hijas María Rosa esta canción cuando ellas eran muy niñas y nunca la olvidaron Tania la guerrillera del Che Tania Tamara Bunque brindamos tributo a la mujer heroica a la mujer guerrera a la mujer batalladora vamos a ver pues un videoclip es un videoclip vamos a verlo de Alí Primera con Alí Primera Tania la guerrillera venía los fogos azules y tocaba y tocaba el acordeón y le cantaba en su pecho amor a revolución Aide Tamara Bunque mejor conocida como Tania la guerrillera nació en Buenos Aires el 19 de noviembre de 1937 en 1960 conoce al Che Guevara y luego de un riguroso entrenamiento en 1966 por su buen desempeño se le concedió la militancia en el Partido Comunista de Cuba se incorporó activamente a la guerrilla e integró el grupo del comandante Vitalio Vilo Acuña cuyos integrantes perecieron el 31 de agosto de 1967 cuando cayeron en una emboscada en vado del yeso el cadáver de Tania fue arrastrado por la corriente del río hasta que fue rescatado el 6 de septiembre por los soldados el río grande cantó cuando abrazó para siempre a la que el pueblo lloró Tania 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 el pueblo tiene color Tania 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 eres guerrilla y flor mire solo como abre boca por eso es que la luz presidenta es muy largo porque me dan de todo mire esta es una obra tremenda el embalse es un túnel para llevar agua del embalse Taiwaiwai para descargar al lago de Valencia y llevar agua al valle de Tucutunemo allá cerca de Villa de Cura fue una parte del proyecto de saneamiento y control de nivel del lago de Valencia una idea maravillosa que me presentó la ministra Yubiri y bueno le di los recursos y ahí va mire pronto haremos un programa especial además esa agua va a servir para regar el valle de Tucutunemo mire el túnel ahí va ahí va esta es la planta de succión ya está terminada pronto inauguraremos aquí están las válvulas válvulas de trasvase para enviar agua de una porque hay que sacar agua de la cuenca del lago de Valencia a la cuenca del río Huarico ahí va el canal esto es uno de los canales y ese es un valle muy hermoso el valle de Tucutunemo la tubería miren el túnel ya está listo aquí va el túnel pero hay otros proyectos por aquí está esto es la quebrada esto es el saneamiento del guaire vean todo esto lo estamos haciendo pero lo que yo le decía es el lluvirí vamos vamos a decirlo vamos a irnos allá con la cámara con la comunidad esto saben de qué bueno del saneamiento del guaire es la cuenca alta de la quebrada catuche presa de retención encofrado de aleta limpieza de la vialidad de acceso el encofrado del muro vean esto es la avenida México lo que yo les digo que por debajo de las avenidas estamos trabajando y nadie sabe rellenando rehabilitando colectores marginales esto que está aquí es por debajo de la avenida Bolívar por debajo encofrando colectores rehabilitando ahí se consiguieron hasta carros cuando la tragedia de Vargas por ahí arrastró carros y bueno y gente y todavía había desechos de vehículos y partes esto es la quebrada náhuco miren todo esto es para sanear el guaire y ordenar las aguas de la capital petare en petare colectores marginales limpiando canalizaciones a lo largo del guaire esto es petare línea petare barrio la línea canalización muro de canalización vean ustedes y de grandes tamaños miren vean ustedes el tamaño de estas obras y estamos haciendo centenares de obras por todo el país esto es municipio Los Alias estado Miranda lo mismo eh canales quebrada catuche aquí hay otro proyecto ah el apure hace poco fuimos por San Fernando y María me acompañaba y veíamos el río de banda a banda y María me dice papá ese río se va a salir del cauce el Arauca hace rato que no se oyen ustedes recuerdan la inundación aquella de Guadualito que yo fui incluso y el agua a la rodilla se metió por toda la ciudad hace rato que no se oye eso Dios nos libre ahora no no es que es solo un milagro y esto las obras que este gobierno ha hecho grandes taludes ya le voy a mostrar por ejemplo este María mira San Fernando que tú me preguntabas mira papá ese río se puede salir mira toda la obra que se hizo vean ustedes aquí en el detalle esto es esto es además protección de margen del río con tuberías de acero y paredes de concreto no son antes lo que ponían era un saco pariendo en la última hora se lo llevaba el río miren el trabajo y estos son kilómetros miren ustedes como se ve aquí a lo largo de la pura esto es cerca de San Fernando y vamos encauzando los ríos estamos saneando ríos enteros cauces completos miren ustedes todo esto esto es San Fernando saco pero fijo con bolsa concreto y además una base de protección con tuberías de acero vean las tuberías de acero esto es en Guadualito tremendo terraplén protección esto es protección de los márgenes del río miren kilómetros y kilómetros este está 100% concluido el río Sarare lo mismo pasa aquí Guadualito vean ustedes estos son terraplenes kilómetros y kilómetros vean ustedes terraplenes de protección bueno para valga la redundancia proteger a los pueblos sector los pájaros la victoria allá en Apure cerca de Guadualito este es el Arauca ya trabajo y trabajo y más trabajo achaguas protección de achaguas el acueducto bolivariano de Falcón se va a terminar antes de fin de año miren ustedes esta maraca de obra esta es la planta de potabilización de 2500 litros por segundo lleva 60% ejecutado esto lo estamos haciendo con China miren son kilómetros y kilómetros vean el el diámetro de las tuberías miren lagunas densificadas de lodo tubería diámetro 54 pulgada tubería tubería tendido de tubería aquí está otra la de la presa del guapo que se la llevó la tragedia Vargas en aquellos días miren una presa completa ya se empezó a llenar la presa ya se empezó a llenar aquí está todo esto se lo llevó la creciente una gran presa aquí está también la planta de tratamiento de agua de Valera allá en Trujillo terminal de pasajeros no sé qué la picadora municipio Valera saneamiento por aquí está río Motatán canalización del río Motatán Trujillo Tau Táchera canalización del río Torbes San Cristóbal Torbes Caño Bubuqui La Motosa Defensa Proyecto de Control de Torrentes Mérida Bermas de Protección Defensa del Río Chama miren ustedes toda la defensa del río para proteger a Mérida y a los pueblos que muchas veces han sufrido dique el perro Catatumbo Estado Zulia Estado Zulia y por aquí está la obra de saneamiento del lago de Maracaibo por aquí más adelante está el acueducto ese de la de la Guajira embalses rehabilitación de embalses excavación del túnel bueno pronto haremos un programa sobre obras ambientales del agua presa embalses protección de ciudades es incansable el trabajo de la revolución para cumplir con el pueblo de eso se trata ahora el que quiera volver al pasado allá cuando el pueblo estaba abandonado Adán Chávez Frías próximo gobernador que tiene que decirnos para despedir el programa bueno muchas gracias presidente un gran saludo a todo el pueblo de Varinas y sobre todo a este municipio guerrero tierra de luchadores y luchadoras saludo especial a las mujeres y presidente nosotros hemos venido realizando un trabajo muy fuerte sobre todo en los dos últimos meses el partido socialista unido de Venezuela la alianza estratégica organizando consolidando los batallones socialistas las patrullas tácticas y operativas de logística para el 23 de noviembre nosotros siempre lo decimos no caemos en triunfalismo pero estamos seguros es además lo que hemos sentido en todas las visitas que hemos realizado en las diferentes comunidades de todos estos municipios foráneos las parroquias del municipio capital el pueblo de Varinas mayoritariamente desea continuar el camino de la revolución bolivariana estamos trabajando muy duro para ello y seguiremos cada día con mayor fortaleza y el 23 de noviembre contundente victoria contundente victoria del movimiento bolivariano de la revolución bolivariana en el estado de Varinas presidente ese es el reto ese es el compromiso bueno yo yo estoy seguro que va a ser así pero pido nocao pido nocao fulminante nocao fulminante presidente nocao fulminante nocao fulminante eh bueno aquí en Varinas y en portuguesa con Wilmar Castro Soteldo en Apure con Aguilar en Táchira con Salcedo bueno en fin en todos estos llanos en Huarico William Lara bueno terminamos este programa bonito de este día bonito aquí está el gas para Santa Rosa el gas para las viviendas para las casas de la familia los vehículos el poder comunal transferencia a la administración es de ustedes propiedad social construcción del socialismo y así seguiremos dándole al pueblo lo que es del pueblo que Dios bendiga esta tierra les dejo mi corazón a Santa Rosa y a todos estos pueblos de Varinas todo este eje de Boconoíto hasta Puerto Nutria y más allá en esta tierra sagrada saludo y me despido pues del gobernador mi padre mi madre Elena y todo este pueblo de Varinas gracias por acompañarnos embajadoras de Argentina de Austria gracias ustedes empresarios técnicos gracias Enrique Martínez por venir a esta tierra a llenarse de más calor y de más fuego patrio gracias Arevalo y a continuar impulsando nuestros proyectos la unidad de nuestros pueblos dice una vieja copla de por aquí como es que dice maestro desde el llano adentro vengo tramoleando este cantar canta claro me han llamado quien se atreve a replicar vamos a oír para despedirnos a los hermanos Guerrero Jesús Guerrero y William Guerrero cantores de esta tierra y el conjunto grupo musical llano y folclor el maestro artista Johnny Aquino vamos a oír Varinas está de fiesta varineando soy feliz viva Varina viva Venezuela buenas tardes buenas tardes muchas gracias arco maestro con muchos pariños señor presidente para usted y toda la gente que está aquí acompañándonos en este acto pariños 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 señor Hugo de los reyes y usted y usted mi señora el pueblo le da las gracias por el apoyo brindado a esta sufrir sufrir adán adán coromoto chávez llanero de pura cepa adán coromoto chávez llanero de pura cepa hermano del comandante hermano del comandante tu norte siempre es pa'lante pa' combatir la pobreza hermano del comandante tu norte siempre es pa'lante pa' combatir la pobreza alcalde salvador guerrero hermano si usted supiera hermano si usted supiera alcalde salvador guerrero hermano si usted supiera como te apoya la gente y muy contento se siente por cumplir con tus promesas como te apoya la gente y muy contento se siente por cumplir con tus promesas en el partido Jesús se encuentra Jovan y Peña trabajando con la gente para darle al presidente el triunfo y la fortaleza trabajando con la gente para darle al presidente el triunfo y la fortaleza y ya al caer de la tarde al terminar la faena y ya al caer de la tarde al terminar la faena formamos una parranda con arpa cuatro y maracas en el punto la chavera formamos una parranda con arpa cuatro y maracas en el punto la chavera después para concluir dejaremos como meta después para concluir dejaremos como meta el 23 de noviembre saldremos bien tempranito a decirle no a la guerra diez millones por el noche le vienen a interstancia para que de rabia se muera muchas gracias muchas gracias gracias